Skirin Saga Draconiana Capítulo 251 Ascenso en el Este 1 La Eas Tempire Company tiene sus barcos listos al norte de Hapetz Folli, aunque el gerente que se suponía supervisaría el ataque está ausente, el ataque estará bajo el mando de Adelaissa Bendixi apoyado por la Armada Imperial. Los barcos de Windelum también estaban listos en el sureste de la isla Serpentstone. Apenas podían verse y tenían los ojos bien abiertos a cada movimiento. Los Firemanes, que eran los cabecillas de esta campaña, tenían dos pequeños barcos patrullando el área bajo Skaditir Firemane. Todos los partidos estaban preparados para la llegada del último jugador de esta jornada. La compañía Daredragón puede parecer insignificante en comparación con ellos, pero había cierto barco que puede lidiar con todas las defensas establecidas por los piratas Bloodhorkers. Hablando de eso, los Bloodhorkers y los Bloodshiles estuvieron bajo asedio durante dos meses hasta ahora. Aún así, estaban muy animados y lograron invitar a muchos aliados también. Había varios piratas argonianos en la isla y seguramente había algunos barcos escondidos en el noreste de Hapetzoli. Así que finalmente estamos aquí. Prepárense para asegurar el terreno antes que los Imperiales, no menosprecien al pirata también, pero asegúrese de no dejar que los Imperiales tomen la tierra primero. El comandante Stormcloak estaba entre sus veintitantos capitanes de barco y comenzó a trazar un plan. Comandante, ¿qué pasa con Winterhold? Preguntó un joven capitán de barco. Rallof, no. Tú eres responsable de defender los barcos de suministros, no interfieras con la lucha. Pero se sabe que la compañía Daredragón es difícil de tratar, ellos, simplemente están ahí porque la locura de Hapetz. Es parte de Winterhold y el Harl no tiene ningún barril flotante del que hablar. Portalos, cuida tu puesto y concéntrate en los Imperiales. Por otro lado, los Imperiales estaban teniendo una conversación similar. Adelaide Sabendixi y el comandante Imperial reunieron a unos treinta capitanes de barco en su buque insignia y discutieron el plan. Los barcos de Windhelm cargarán contra la isla de Hapetz tan pronto como llegue la gente de Winterhold, no estoy diciendo que debamos correr con ellos hasta la isla, dejar que la tomen y los atacaremos por la espalda cuando se enfrenten a los piratas por el frente. Sugirió el comandante. Gracias, comandante. La EAS Tempire Company agradece la ayuda. Adelaide Sabendixi, supervisora de seguridad de la compañía, habló. Escuché que la señorita bici partió hacia Winterhold en una lancha patrullera. ¿Estará bien si la dejan en el territorio de un competidor? Un joven oficial nórdico habló. Adbar, ¿verdad? Está bien, la señorita bici estará bien. El actual gobierno de Winterhold tiene fuertes vínculos con la EAS Tempire Company y la señorita bici no es fácil de convencer. Solo asegúrese de que los barcos de suministro no estén comprometidos. Sí, señor. En ese momento, los vigías en las cofas de los barcos comenzaron a agitar sus banderas y a tocar sus bocinas. Parecía que había llegado el último jugador. Pájaros de fuego. Pájaros de fuego. Gritaron los marineros. Ya era hora. Al suroeste, una serie de grandes pájaros hechos de fuego comenzaron a surgir de la niebla y las nupes del mar. Estos eran los famosos Flametronachauts que Altane de Winterhold, Hondaré, le gusta conjurar. Es una especie de símbolo de Hondaré entre las fuerzas externas en este momento. Ja ja ja. Ha llegado. El comandante Stormcloak estaba feliz de ver un sitio así. Después de todo, no todos los nórdicos tenían miedo de la magia. Aquí viene, seguramente nos abrirán el camino con ese barco de fuego que tienen. El comandante imperial también estaba contento y quería ver el rumoreado barco que escupe fuego. Como para responder a sus deseos, una fuerte corriente de fuego surgió de la niebla como el aliento de un dragón, se comió todo el hielo congelado en la superficie del agua y luego apareció la figura del barco. Como si tuviera una punta de lanza, el Irón Maiden apareció con una hoja de ariete gigantesca y fuerte que salía del frente de su casco, el cuerpo del barco seguía apareciendo pero aún no se veía ninguna vela. No, en lugar de una vela, había una superestructura que salía de la línea de base de la cubierta. Confundía a quien lo miraba ya que un barco así no debería navegarse, se rema. Pero no hay remos. ¿Y por qué es tan rápido? Todos comenzaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, incluso los legionarios imperiales que estaban atentos voltearon sus pupilas para mirar. La Irón Maiden salió completamente de la niebla. Tenía el tamaño de un bergantín, pero tenía un ariete fuerte y feroz y un mascarón de proa de una guerrera desnuda sosteniendo mazas. ¿Cómo se movía el barco y por qué es demasiado rápido fue la pregunta del día, pero no terminó aquí. Aparecieron dos barcos más pequeños y al principio no intimidaban tanto su velocidad y era algo endiablado. Se movían y saltaban sobre el agua por la pura velocidad a la que se movían. A eso ya no se le llamaba navegar. Estas naves hicieron un ruido extraño que probablemente estaba relacionado con el secreto de su movimiento pero no hubo tiempo para pensar ya que siguieron más sacudidas. La llama rugiente, la gracia de invierno y la ira del trueno hicieron su aparición. Tenían arietes decentes en comparación con el Irón Maiden pero sus cubiertas estaban llenas de máquinas extrañas que, según se decía, disparaban proyectiles de fuego. Aparte de eso, aparecieron siete naves pequeñas más y la atmósfera comenzó al revés. ¿Pero quién dijo que era el final? ¡Oh! Un fuerte sonido de bocina resonó en el mar. Cuando los Stormcloaks y los imperiales estaban a punto de reaccionar, todos se congelaron. Y apareció. Un barco cuyo nombre era tan maldito como su apariencia. Un barco que fue diseñado con tiranía y crueldad para hundir barcos y nivelar islas. Sin ningún tipo de embestida, excepto un cañón que salía del frente del casco, el mascarón de proa era el de una calavera con cuernos que llevaba una corona y gritaba locamente. La venganza de la reina Potema Esto es demasiado rápido. Primero tenemos que llegar a la isla. Olvídate del plan. Zarpa. Todos los planes fracasaron cuando los Stormcloaks y los imperiales comenzaron a tocar los cuernos y a desplegar las velas. Quien derribó estos planes fue ese joven que estaba parado en la parte superior de la superestructura de su barco, estaba parado con su armadura negra y su yelmo, todo bajo una gran capa negra que ondeaba con el viento. Jon apoyó sus manos sobre Blobscal que estaba clavado en la superficie, lo que le dio una apariencia imponente. A su lado estaban Julamar y Alina, los tres tenían una fuerte atmósfera a su alrededor que hacía que quien los mirara se sintiera nervioso. El rostro solemne de Jon se transformó en una sonrisa una vez que recibió cierta señal telepática. Da la señal, a toda velocidad. Bo-bo-bo-bo, tres cuernos destinados a entrar en la formación designata. El imponente La Venganza de la Reina Potema aceleró y apuntó todos sus cañones hacia adelante. Las cañoneras y los cruceros formaron una formación de flechas y navegaron a través de la niebla hacia Hapetzli. Bo-bo-bo, otra bocina sonó desde el otro lado. Claramente fueron los piratas contraatacando. Una gran cantidad de bergantines comenzaron a surgir de la niebla, nadie necesitaba adivinar demasiado, estos eran los piratas argonianos que invitaron los Bloodhorkers. No debería el rumor sobre la llama rugiente haberse extendido por todas partes, ¿por qué hay tantos trabajadores contratados? Preguntó Alina. Escuchamos que los agentes Bloodhorker que acudieron a los mercenarios contratados afirmaron que los barcos de fuego eran todos rumores infundados y que había un fuerte mago de fuego en los barcos. Respondió Julianar. Sí, solo carne de cañón para frenarnos, aunque eso no va a suceder. Hon dijo mientras parecía todo relajado. Tan pronto como miró hacia adelante, Iron Maiden comenzó a acelerar aún más. Su velocidad ha superado lo que un barco puede alcanzar en este mundo. Los piratas comenzaron a sentirse amenazados por su imponente carga y trataron de evadir chocar con el siniestro ariete del barco. Aún así, el barco comenzó a dispararles bolas de fuego. ¡Maldita sea! ¡Devuelve el fuego! El pirata se sintió amenazado y comenzó a disparar sus flechas al Iron Maiden pero la cubierta estaba fortificada y no estaba abarrotada. Tan pronto como el Iron Maiden encontró el objetivo más cercano, el cañón delantero Dragón Brea disparó una aterradora corriente de fuego que consumió dos barcos en un instante, el Iron Maiden cargó contra ellos y su ariete comenzó a romper los barcos por la mitad. Esto es una locura. Stormcloak y los comandantes imperiales se vieron amenazados por la única actuación del Iron Maiden que sonaba más como un bruto marino que como un barco. No pasó mucho tiempo después de que la llama rugiente tomara medidas y comenzara a arrojar llamas a izquierda y derecha, formando una nube de humo negro en cada barco por el que pasaba. El humo negro se mezcló con la niebla marina y la luz de los fuegos, dando a la escena una sensación de cuento de hadas. El Wintergrace era un barco especializado en Blitzhardt Cannons, cada disparo de su cañón centinela congelaría la madera y a las personas en un barco, con un solo impacto, cualquier cosa que se congelara se rompía inmediatamente. El Thunderwrap era igual de mortal, tenía muchos cañones Tesla que destrozaban barcos y les prendían fuego. Los barcos de los piratas estaban siendo destruidos en una base loca, incluso los pequeños Daredragón Gunships estaban usando los pequeños cañones y la increíble movilidad que tienen para disminuir la carga de los grandes barcos. Las naves imperiales estaban amenazadas por las acciones de la flota Daredragón pero los Stormcloak no eran tan cautelosos, a pesar de que Hohn les dio un pequeño favor a los imperiales, tenía una buena reputación entre los nórdicos de Windhelm con toda la propaganda que pagaba. Mucho oro por... Los Stormcloaks atravesaron los barcos piratas en su dirección corriendo con la Daredragón Company. Al final, los tres grupos llegaron a las costas de Hapetzfoyi y la encontraron fortificada con muchas barricadas y armas de asedio apuntando a los barcos. La ciudadela en el punto más alto de la isla parecía estar fortificada y lista para un asedio. Este fue sólo el comienzo de una sangrienta pelea. En una cueva debajo de Hapetzfoyi, un gato negro surgió de la oscuridad, llevaba un collar dorado brillante y parecía desconfiar de su entorno. Caminó lentamente para explorar el lugar a su alrededor hasta que encontró una manera de seguir adelante. ¡Oh man, eres malvado! ¡Estoy dentro! Nefertitino estaba muy contenta de que se lo contaran, pero encontró esto interesante, por decirlo menos. Hon le confió el Avencube y le dijo qué hacer. Ella estaba sentada cómodamente en el hombro de Hon durante el viaje en estos nuevos y extraños barcos que a su humano le entusiasmaban mucho. Siguió bostezando hasta que Hon le dijo que empezara a actuar. Para llevarla a escondidas a la isla, Hon conjuró varios flame a Tronachauts y luego la puso en uno de ellos. De mala gana, voló con los otros a Tronachs hasta arriba y comenzó a dar vueltas alrededor del barco como un anuncio de la llegada de la flota Daledragón. Mientras la gente se concentraba en Irón Maiden, Hon dirigió el flame a Tronachau Nefertiti hacia el este lo más rápido que pudo. Una vez que Nefertiti vio la isla en la que se supone que debía aterrizar, simplemente saltó del flame a Tronachau calmar. Era una gran altura que incluso las nueve vidas de un gato encontrarían difícil de superar, pero para Nefertiti, no era nada de qué preocuparse. Tan pronto como encontró un buen lugar para aterrizar, hizo que la magia de las sombras se expandiera fuera de ella para formar un paracaídas que Hon le enseñó a hacer. Aunque no le gusta moverse mucho, disfruta mucho con la idea del paracaídas. El lugar donde aterrizó no estaba lejos de la isla pero todo fue según lo planeado. No se puede ver a ningún gato escabulléndose en la superficie del agua de la isla sin importar qué, era simplemente extraño pensar en ello, pero estaba sucediendo ahora mismo. Nefertiti expandió su sombra sobre el agua y corrió sobre ella como si fuera una superficie sólida. Durante la carrera, Nefertiti notó algunos peces nadando bajo la superficie del agua y su ritmo disminuyó un poco, miró hacia abajo y levantó la pata pero se le ocurrió otra idea y soltó más magia de las sombras y la dirigió a un pez. La sombra se tragó el pescado de una sola vez y Nefertiti pareció satisfecha con el resultado. Delicioso. Tarareó para sí misma antes de apuntar a otro pez pero de repente, auge. Una bola de fuego aterrizó en la isla y despertó a Nefertiti de su codicia. Sí, oh man. Shoui. Y corrió una vez más hacia la isla. Cuando llegó a una pequeña cueva helada debajo de la isla, Nefertiti comenzó a notar varias señales de fuerza vital no muy lejos de aquí y se dio cuenta de que había llegado. Oh man, eres malo. Estoy en. Oh. Chica, ¿está todo bien? Hon respondió a la llamada telepática de Nefertiti. Últimamente, Hon estaba estudiando telepatía y podía conectarse con Nefertiti fácilmente. Llegué, algunos humanos están mirando alrededor de la cueva y no hay cosas brillantes aquí. Bueno, para encontrar cosas brillantes, debes adentrarte más en la isla. Asegúrate de permanecer escondido y tomar cualquier cosa de valor. ¿Como peces? De valor humano. MMM. ¿Puedo comer pescado? Suspiro. Simplemente no comas demasiado o te volverás perezoso. Bueno. Yo voy. Mucha suerte, tu maullido. Hon y Nefertiti colgaron y se fueron a sus cosas. Mientras Hon estaba ordenando a los barcos que derrotaran a los piratas argonianos, Nefertiti era el jugador principal que iría a investigar por qué las otras fuerzas están apuntando a Hapetsfoyi y también guardaría todos sus tesoros en el collar que llevaba, que en realidad es el Avencube. Como le dijeron, necesitaba evitar la atención y eso solo se puede lograr escabulléndose como cualquier gato normal o caminando en la sombra como está acostumbrada. Como un gato perezoso, Nefertiti decidió esconderse en las sombras. Ella simplemente miró su propia sombra y luego se hundió en ella. Ni siquiera sabe cómo puede hacer eso, se convirtió en parte de su naturaleza cuando comenzó a volverse más inteligente después de todo lo que ha estado con Hon. Cuando abrió el ojo una vez más, se encontró en un lugar completamente diferente donde arriba era abajo y abajo era arriba. Estaba todo al revés, podía decir que era como caminar normalmente pero tenía esas sensación de que arriba era abajo sin importar lo que pensara al respecto. El espacio se veía exactamente como fuera de la sombra, solo que los colores eran gris y blanco, las sombras del exterior eran la mejor manera de caminar y las áreas de luz eran lugares dañinos que debía evitar. Mientras esté en este reino de las sombras, debe seguir sus reglas. Camina en la sombra, no camines en la luz. Hon explicó este fenómeno cuando Nefertiti inicia sesión en una versión diferente de la realidad. Tal vez un reino daédrico fuertemente influenciado por el mundo real, la sombra es la energía del reino es estable y la luz es donde el mundo real consume la energía. Pensarlo de esa manera significaría que los dos mundos existen uno en el otro y en un estado de intercambio de energías a través de luces y sombras. A Nefertiti, por supuesto, no le importaba lo que eso significara. Caminó en el reino de las sombras que reflejaba la cueva en la que se encontraba y notó que algunas sombras se movían más adelante, eran algunos cangrejos de barro que anidaban debajo de la isla. Los seres vivos se reflejan en el mundo de las sombras como auras andantes. No eran vulnerables en absoluto y ninguna entidad en el mundo de las sombras puede tocarlos en absoluto, pero desconocían por completo lo que estaba sucediendo con sus reflejos en el mundo de las sombras. Como entidad de ambos mundos, Nefertiti puede poseer una de esas auras y aferrarse a ella, esto no causaría ningún efecto más que protegerla de todas las entidades hostiles que puedan aparecer en el mundo de las sombras, una de las razones por las que a Nefertiti le gustaba. Permanecer a la sombra de Jon, especialmente cuando comienza a meditar. De todos modos, estas auras frente a ella eran cangrejos de barro, en realidad no se preocupó por ninguno de ellos y siguió pasándolos a través de la gran red de cuevas debajo de la isla. Fue entonces cuando encontró un punto de acceso al fuerte. Había algunos guardias que parecían desconfiar de cualquiera que entrara por la ruta de escape secreta que estaban asegurando, pero Nefertiti no encontró ningún problema para atravesarlos, incluso podía atacarlos, pero no le gustaban las cosas problemáticas. Al pasar por una escalera, se encontró con una gran fuerza. Mucha gente iba y venía a toda prisa transportando flechas y lanzas fuera del fuerte. HMMM. Oman dijo que debería buscar un lugar tranquilo y vigilado. Nefertiti comenzó a mirar alrededor del fuerte una y otra vez con poco o ningún resultado. Enfocó su búsqueda en las torres gemelas del fuerte pero aún no encontró nada. Cuando estaba a punto de sentirse frustrada, un movimiento llamó su atención. Salió del fuerte rápidamente a través de una saetera y observó lo que sucedía al este de la isla. Parecía haber un gran acantilado pedregoso pero los vecinos de la isla hicieron unas escaleras de madera para acceder a una pequeña plataforma escondida detrás de la isla, había dos lanchas llenas de niños y mujeres. Un hombre que parecía un pez gordo se despedía de una mujer y un niño mientras les ordenaba escapar al continente de inmediato y esconderse en Windelm. Nefertiti siguió mirando a los niños en el barco y sus ojos reflejaban un atisbo de inquietud, salió de la sombra y luego maulló suavemente. A su lado, se formó una gran sombra y apareció una figura inestable hecha de sombras. Esta cosa era un Shadow Atronach. Cuídalos. Nefertiti dijo que mientras su mirada estaba fija en los niños, la sombra Atronach pronto se transformó en un pájaro y voló en el cielo a través de la niebla. Shadow Atronach eran los nativos del reino de las sombras a los que Nefertiti puede acceder, más aún, puede domesticarlos con bastante facilidad. Luego, Nefertiti siguió observando a los hombres mientras destruían la plataforma de madera para borrar los rastros de sus familias que acababan de enviar fuera de la isla. Luego siguió siguiéndolos hasta que encontró lo que buscaba. Parecía que los piratas escondían sus tesoros y provisiones de alimentos en alguna cueva fuera del fuerte que estaba cuidadosamente escondida. A partir de entonces, ya se han no tenía sentido ser cortés, regresó al reino de las sombras y pasó todas las trampas y defensas de la cueva hasta que encontró la reserva de suministros. Oh man, encontré comida. ¿En serio? Comida del enemigo. Oh, ¿te refieres a sus suministros? Bien, bien. Quiero que guardes la mayoría de ellos en el espacio frío dentro del cubo, toma la carne y todo el pescado que quieras, pero no lo comas ahora. MMM. Tonto oh man, lo sé. ¿Encontraste la bóveda del tesoro? Sí, después de la comida. Date prisa, estoy a punto de luchar para terminar por tu cuenta y venir de inmediato. John colgó de nuevo y Nefertiti se puso a trabajar, ella comenzó a robar todos los suministros importantes como pescado y carne primero, debía dejar algunas verduras y carne para el pirata como dijo John, su plan era no dejar a los piratas en un estado de hambre. Donde todos van para hacer una última resistencia, pero para limitar sus opciones y estimular a sus personalidades criminales a apuñalarse unos a otros por la espalda. Una vez que terminó, se adentró más en la bóveda y comenzó a buscar las cosas brillantes que John deseaba tanto. Pronto encontré una gran puerta que bloqueaba su camino con dos guardias encima. Ella los pasó por alto atravesando el reino de las sombras ya que la puerta no estaba encantada mágicamente y no había ninguna barrera en la habitación detrás de ella. Nada más entrar miró a izquierda y derecha y comprendió que eso era lo que buscaba. Cofres de monedas de oro y plata como el que John guarda en su bóveda, también había algunos libros y armas que parecían bastante caras. Según John, primero debe mirar los artículos y asegurarse de su valor. Ella era inteligente y sabía las cosas que debía llevar, así que comenzó con todos los estantes, las cosas que contenían energía mágica, como gato centinela mago, esta era una tarea muy fácil. Luego, comenzó a buscar las gemas valiosas que les gustan a Alina y Julanar, esmeraldas verdes, brillantes y zafiros azules fueron lo que Alina y Julanar le enseñaron a elegir. Después de todo ese cuidadoso saqueo comenzó a tomar las monedas de oro, se suponía que debía tomar dos tercios de las monedas ubicadas en la bóveda para no levantar sospechas y así lo hizo. Estaba satisfecha con lo que reunión y entró en el reino de las sombras y estaba a punto de irse, pero tan pronto como entró en la sombra, descubrió que una sombra estaba residiendo en una parte de él, este ser era muy inestable y parecía un poco. Aunque es un dolor de cabeza con el que lidiar, Nefertiti no pensó que le haría daño, pero estas entidades oscuras no se quedan en algún lugar a menos que haya algo. Salió de la sombra y miró el lugar donde la sombra acecha desde el otro lado. Había un solo cofre no muy interesante que ignorara al principio, pero ahora desconfiaba. Se transformó en su forma humana, luego hizo una hacha grande hecha de magia de las sombras y luego rompió la cerradura del cofre. Allí, había un objeto extraño que parecía un huevo del tamaño de una pelota de fútbol y parecía bastante especial. Podía decir que había mágica alrededor del huevo, pero estaba sellado por una capa de cadenas selladoras para protegerlo. Aparte de eso, había un rastro del ife force en el huevo. ¿Un bebé? Nefertiti llegó a la conclusión de que había un pajarito atrapado en el huevo por arte de magia y el ser de la sombra estaba tratando de tomar energía de él, pero la foca se lo impidió. Nefertiti se enojó con ese ser que intentaba dañar a un bebé indefenso, miró hacia su propia sombra y se hundió en ella hacia el reino de las sombras una vez más. Tan pronto como fijó sus ojos en la entidad de las sombras, llamó a algunos satronachs de las sombras que aparecieron a su alrededor. Tomaron la forma de diferentes animales y pájaros mientras se reunían alrededor de Nefertiti. Nefertiti señaló a la entidad de la sombra. Tráeme a ese bastardo. La costa de la locura de Haffect. Los Glowdrakers y sus aliados presenciaron la destrucción de su último barco bajo la carga completa de Queen Potemash Revenge, el buque insignia de la Red Dragon Company apareció ante sus ojos como una existencia demoníaca proveniente de Oblivion. Temerosos de las llamas que puede arrojar, los piratas que estaban listos para enfrentarse a los invasores en la costa se retiraron a las barricadas de la parte trasera. Jhon observó el diseño de la isla y pensó por un momento, era más grande que la del juego, mucho más grande ya que podía compararla con los grandes claros en los que habitan los firemanes. La isla era un fuerte natural que tenía sólo una orilla en el oeste y aparte de eso, sólo había acantilados escarpados por todos lados. Estaba fortificada con muchas capas de barricadas de madera desde la costa hasta el fuerte en el lado este de la isla. Los piratas se retiraron detrás de cierta capa de la barricada para poder estar lo más lejos posible del alcance de sus barcos. Jhon se burló porque sabía exactamente hasta dónde pueden llegar sus cañones. Demonios, todavía no ha demostrado lo que pueden hacer los morteros. Wolf, Onheim. Aseguren las costas. Alina, díganles a los Stormcloaks que no interfieran con los imperiales durante el asedio. Jul, díganles lo mismo a los imperiales. Sí exclamación de cierre Truppar, mi estandarte. Sí, mi tane. Mientras Wolf y Onheim actuaban como comandantes de Jhon, Alina y Julamar eran sus mensajeros y la extensión de su palabra. Además, Truppar finalmente llevaba el estandarte de Jhon a battle como lo haría cualquier criado. La bandera roja con un dragón y una media luna ondeó mientras Truppar la llevaba delante de todas las tropas que ascendían del barco. Jhon y sus battlemages montaron en sus flameatronachorses y descendieron a las costas seguidos por el resto de los soldados. Más de 600 soldados de la compañía Dare Dragon invadieron las costas y tomaron el punto más central. Este no era el poder completo de la compañía ya que los barcos todavía tenían el mismo número listos para ser desplegados en cualquier momento. Jhon no iba a esperar más que esto, tan pronto como los imperiales y los Stormcloaks bajaron de sus naves, recibieron lo que Jhon les envió por parte de Alina y Julamar con sus modales imponentes. La aterradora vista de los Dare Dragon Ships hizo que las dos partes actuaran de acuerdo con la voluntad de Jhon. Estamos listos. Alina informó a Jhon. Bien. Jhon. Wulfur, llámalos. Dijo Jhon. Wulfur avanzó hacia el frente en su stormatronachbear y gritó. Velas de sangre. Ockers de sangre. Tus crímenes contra Winterol, su gente, los comerciantes pacíficos y todos los demás actos atroces condujeron a este día. Ríndete y podrás vivir. La voz de Wulfur resonó en los rincones de la isla y todos la escucharon. Los piratas estaban enojados por haber sido llamados así, comenzaron a gritar y maldecir a Wulfur, pero ninguno se atrevió a tomar medidas reales. ¿Quién está hablando? Una voz respondió desde las almenas de la primera barricada. Wulfur el maestro de la forja. Hum. Entonces Jhon Daré envió a su hermano a hablar. ¿Quién eres? Soy Aldin, líder de los hombres libres, y él es Ger Velasangre, patriarca del clan Velasangre. Jhon observó al hombre que estaba hablando. Aldin era un mago de batalla de la Guardia Roja que apareció en el juego y Ger era un joven que tenía los rasgos de los velas de sangre. ¿Cuáles son tus demandas? Gritó Aldin. Ríndete. Sal ahí, desarmado, te encadenarán, te enviarán a Soledad y te juzgarán por el gran rey Torik. Hazlo y tus hombres no enfrentarán tu destino, también tus mujeres y niños serán migrados sanos y salvos a el sur. Ger Veloxail comenzó a gritarle a Aldin y causó un alboroto en respuesta a lo que dijo Wulfur. Aldin suspiró y luego miró hacia Jhon y Wulfur, luego agitó su bastón y Lightning Bolt fue disparado hacia Wulfur. Las expresiones de Wulfur no cambiaron y sólo ordenó al oso Stormatronatz que montaba que se pusiera de pie y tomara el hechizo por él. El Atronatz no sufrió ningún daño. Sin embargo, esta fue una declaración de batalla. Wulfur se retiró junto a Jhon y no dijo mucho. Jhon, sin embargo, le devolvió la mirada al Aldin y sonrió con saña. Entonces haré los honores. El caballo Atronatz de la llama de Jhon avanzó unos pasos y luego Jhon tomó la calavera de la corrupción que estaba en su espalda junto a Blootscal y evocó un fuerte hechizo con ella. Se arrojó al suelo y el vacío se distorsionó, pero no sólo eso, la tierra también se movía. Este fue un hechizo de conjuración un poco inusual. N055O5I5505I5I05Z. Lo que apareció desde el vacío fue una gran bestia, algo que no se ve mucho en Eskirim pero que estaba allí, en esta isla helada. Su cuerpo emitió una fuerte ola de calor que revela su naturaleza como un Atronatz reformado. Era una llama Atronachajmota. ¿Qué es un Ajmota? Bueno, la mejor manera de describirlo es decir que es un cruce entre un lagarto y una tortuga que tiene una frente puntiaguda y llegó a ser tan grande como un mamut. Su caparazón y apariencia harían pensar en rocas volcánicas, pero en realidad vive en Black Marsh y Amerfel. Atacaría mordiendo, embistiendo, escupiendo veneno y pisoteando. La mejor descripción es una tortuga de guerra. N barra T. Aquí hay un Ajmota HTTPS. I.CO barra A2JMMKW4, increíblemente lindo. El flame Atronachajmota tenía los mismos rasgos, excepto que escupía llamas en lugar de veneno y grandes porciones de su cuerpo, como caparazones, piernas y cuernos, estaban hechos de piedra. La aparición de tal bestia causó un gran impacto en todos en ambos lados, pero aún no había terminado. Hon lanzó otro hechizo y convocó a otro Atronach, era un mamut Frostatronach. No era tan grande como el mamut mayor, pero seguía siendo una criatura temible cuya piedra y hielo formaban su enorme cuerpo. Hon convocó a otro Atronach absurdo y este era un Stormatronach T-Rex. Las tres bestias Atronach rugieron a su manera respectiva y cargaron hacia adelante como Hon ordenó, sin que nadie más se atreviera a cargar con ellas. El resultado fue claro, los Gloodrackers defendieron en la primera barricada contra los monstruos Atronach y los derrotaron en una clase épica. El flame Ajmota envistió la primera barricada y la quemó mientras el Frostmammoth pisoteaba todo a su paso, el Stormatronachm T-Rex fue mucho más feroz ya que su velocidad ha superado con creces a los otros dos e incluso saltó a la barricada provocando que vinieran rayos. De su cuerpo. Las tres bestias arrasaron la primera barricada hasta que fueron destruidas por Aldin y sus hombres, pero la barricada quedó irreparable y los piratas se retiraron a la segunda barricada. Hon solo convocó a tres criaturas y esto sucedió. ¿Qué más pasaría si convocara a una horda de ellos? Además, estaba realmente bien que él trajera todas esas naves y causara todo ese alboroto a pesar de que podía terminar el día solo con su poder. Los imperiales y los Stormcloaks se dieron cuenta de que Hon simplemente se estaba flexionando frente a ellos, un mensaje claro a sus superiores sobre el poder que ejerce y el poder de la flota de Winterhold. Lo único que quedó fueron sus soldados. Quiero ese fuerte. Hon pronunció esas palabras y la gente a su alrededor gritó. El sonido de tambores y bocinas resonó por toda la isla y los Darecroppers estaban formando formaciones para atacar de frente. Los imperiales levantaron sus estantartes y también los Stormcloaks, si el fuerte cayera solo en manos de Hon, no podrían exigir lo que buscan fácilmente. Y así comenzó el ataque. Los Darecroppers movían con sus yelmos de Varsgarde y su cota de malla, vistiendo una elegante armadura de cuero de escamas y piel de lobo encima. Era el estilo con el que siempre vestían los Darecroppers y puede considerarse muy lujoso. Sus armas eran todas de acero y sus escudos eran escudos de torre como el de la Legión Romana. Se movían en equipos mientras los arqueros y magos estaban custodiados por los guerreros. Cuando comenzó el enfrentamiento, la segunda barricada fue destruida por los Darebatlemajes y también por los imperialbatlemajes, los Stormcloaks sirvieron como Berserkers y les dieron a los piratas una buena paliza. Hon, Alina, Julanar, Wulfur y Gjorna se unieron a la lucha cuando cayó la segunda barricada. No hicieron mucho excepto matar todo lo que se interponía en su camino. El primer día terminó y las fuerzas se retiraron a sus campamentos en la costa. El resultado del día fue destruir barricadas y matar a una cuarta parte de los piratas. Hon podría haber acelerado el proceso pero su lema era líder, no héroe. Cuando Hon regresó a su cabaña, Nefertiti lo recibió en su forma humana con expresiones de molestia. ¿Por qué la cara larga? Molesto, muy molesto. Claramente estaba de mal humor. ¿Algo que quieras compartir? Sí. Esa cosa molesta, se está comiendo al bebé. Tienes que vencerlo, oh man. Está bien, cálmate. ¿Qué está pasando? Nefertiti le entregó el anillo a Hon y él comprobó su contenido. Oh, muchacho. Son muchos gatos. Hon, Nefertiti, Alina, Julanar, Wulfur y Gjorna estaban todos juntos en el espacio principal. Hon estaba poniendo una cara de felicidad al presenciar lo que estaba frente a él. Había una extraña esfera negra flotando en el espacio, que Hon ignoró por completo, que estaba hecha de una sustancia oscura y suave cuyo origen se desconocía pero su color negro parecía de otro mundo. Esto no era todo, rodeando la esfera negra flotante, había una gran cantidad de gatos negros, en los que Hon se estaba enfocando, que se parecían a Nefertiti excepto que eran negros y nada más, incluso sus ojos eran negros y el aura a su alrededor era similar al humo negro que se eleva. Oye, ¿qué es eso? Wulfur se estremeció. Amigos de las sombras. Nefertiti respondió. Supongo que son una especie de Atronachs de las sombras. Alina hizo una suposición. ¿Hay Atronachs de las sombras? Djorna parecía nerviosa. Cualquier elemento mágico puede ser un Atronachs cuando se le infunde un alma daédrica adecuada. También se aplica a los golems. Alina respondió. Este no es el problema aquí, mira la cara de Hon. Julanar destacó algo importante. Oh, muchacho, demasiados gatos. Este tipo está acabado. Wulfur se dio cuenta de la crisis. Como no sabían qué hacer, Nefertiti se paró frente a Hon. Oh man, no se vuelven locos. ¿Eh? Estos gatos no se esponjan. Oh, ya veo, estas azadas no son leales. Casi me llevan allí, gracias. Hon acarició la cabeza de Nefertiti y ella hizo una mueca de satisfacción. ¿Entonces qué está pasando? Pregunto. Este malvado negro quiere comerse al bebé. Señaló la esfera negra que flotaba en medio del espacio. ¿Y qué están haciendo estos gatos Shadow Atronach? Lo están manteniendo bajo control. Oh, ya veo. ¿Y qué es ese bebé del que estás hablando? Huevo bebé. El malo negro está tratando de comérselo. ¿Está dentro? MMM. Ella asintió. Veo. ¿Cómo llegó allí? Se resumió en que cuando Nefertiti intentó separar la materia oscura del huevo, no logró ahuyentarla y terminó empeorando el asunto al permitir que esa entidad la siguiera hasta el mundo real. Entonces, ¿qué es esa entidad exactamente? Preguntó Alina. Es una cosa idiota que come magia, normalmente es estúpido y no dañaría a Anad helado, pero los bebés son débiles y pueden ser atacados sin un padre que los proteja. Ya veo. No te enfades, Nefertiti. Ya se nos ocurrirá algo. John y Alina comenzaron a discutir el asunto como los únicos intelectuales del lugar. Nefertiti parecía preocupada por el huevo y sus ataques de magia de las sombras eran inútiles contra una entidad de las sombras. La magia de las sombras era muy misteriosa de descubrir ya que no había ningún experto en los términos de su uso en interior. Nefertiti podía usarla solo por sus instintos, por lo que era de poca ayuda. Aún así, podría decir que hay rumores en el reino de las sombras de que estas entidades oscuras son comedores sin sentido que no sienten nada más que energías. Entonces su lenguaje es energía, ¿eh? Se me ocurre una forma de, hablar con eso. John entrecerró los ojos y pensó en algo. Él y Alina probaron varios hechizos, pero sin ningún uso, la materia oscura tenía buena resistencia a la magia e incluso absorbió parte de la mágica no danina. ¡Qué complicado! Puede lidiar con mágica como si no hubiera problemas. ¿Pero no debería comerse a mágica? Bueno, a menos que haya algunas formas de mágica que pueda digerir. n05i5r55b5acento5.5t05 arroba. Sí, intentaré eso una cosa más. John usó su aura en lugar de mágica y la envió a la materia oscura, no pudo reaccionar al aura como se esperaba, pero el aura lo envolvió y comenzó a cavar la materia oscura y a pelarla del huevo. Tomó algo de tiempo, pero al final John lo logró y el huevo comenzó a aparecer. Cuando John atrapó la materia oscura en una esfera de su aura de tirano, el huevo fue extraído por completo y Alina lo tomó. Mira eso, está atrapado en una especie de piedra. Exclamó Alina. Eso es Malakita. ¿El huevo estaba encerrado en Malakita? Wulfur respondió y luego preguntó. Se dieron cuenta de que el huevo tenía una pizca de fuerza vital, pero estaba sellado. Había muchas runas mágicas avanzadas en la cubierta de Malakita, ya que mantenía el huevo en buena edad. El bebé dentro del óvulo, sin embargo, aún no se había formado, como si su crecimiento se hubiera detenido debido al sellado. No había almas ni rasgos como si el óvulo hubiera sido fertilizado recientemente. Puede que sea así, pero el sello parece tener algunos años. Alina probó el poder del sello. ¿Puedes abrirlo? Preguntó Bijorna. No, esto es demasiado avanzado. Ni siquiera John sabrá cómo hacerlo. Tal vez a la maestra Nurina se le ocurra algo. Está bien, chicos. Me alegro de que les vaya bien, pero eso se está volviendo loco. John gritó mientras la materia oscura parecía intentar liberarse. Esto es malo. Alina le dio el huevo a Julanar y corrió hacia John. A las entidades de las sombras no les va bien fuera de su reino, puede llegar a un resultado caótico si se liberan. Lo sé, cualquier idea que pueda ayudar. John dijo mientras apretaba los dientes. Eh. Energía, puede que el huevo la estabilice nuevamente pero eso no es bueno, necesitamos darle fuertes descargas de energía. Wulfur, tu martillo. Dhorna, un cofre de contención. En eso punto Dhorna trajo un cofre y Wulfur tomó su baramer. Ese martillo no, quiero tu martillo de fija. Q, ¿por qué quieres eso? Por el encantamiento que tiene, maldita sea. Ah, ya veo. Wulfur corrió y trajo su martillo de forjar. Estaba hecho de acero orco y encantado personalmente por John. John lo tomó con su mano libre y golpeó la materia oscura con él. Timbre. El sonido que hizo el golpe fue similar al de dos metales chocando ferozmente entre sí. Dim dim dim. John golpeó sin piedad la materia oscura provocando más sonidos hasta que comenzaron a aparecer ondas parecidas a ondas. Con cada golpe, John comenzó a aumentar el poder feroz de sus golpes y el aura que encierra la materia oscura. Wulfur observaba atentamente mientras empezaba a comprender lo que John estaba haciendo. Esto es realmente inteligente. Él dijo. ¿Sabes lo que está pasando? Preguntó Alina. No estoy seguro, pero parece que esta materia oscura es algo así como un metal vivo. No cede a las energías normales como dijiste, así que John está forzando la entrada de energía. ¿Cómo es eso? Bueno, ves ese martillo que uso, John y yo teníamos un pequeño secreto al respecto, no hace mucho John dijo que lo encantaría para que pueda producir una cantidad y calidad específica de energía de la mágica del portador para templar el metal. Mucho mejor de lo que puede hacer un martillo normal. Estás diciendo, sí, al usar la magia pura que produce el martillo, John le está haciendo algo a la materia oscura como tratar de establecer autoridad sobre ella. Estás diciendo que se está convirtiendo en una S más grande de lo que ya es. Julanar pensó en algo y dijo. Bueno, no puedo discutir esa lógica por alguna razón. Wulfur estuvo de acuerdo. John seguía golpeando la materia oscura hasta que empezó a parecer un poco cansado. Maldita sea. No creas que puedes hacer lo que deseas. Te dejaré por ahora. John dirigió su aura hacia el cofre de contención y metió la materia oscura, luego lo cerró y canceló su aura. Uf. Ese fue un buen esfuerzo. Oye, ¿qué acabas de hacer? Preguntó Bijorna. Ehem, le estaba enseñando morales. Punto 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 la respuesta dejó a todos sin palabras. Te dije que se está convirtiendo en una S más grande de lo que ya es. Julanar dio en el blanco. Entonces, ¿qué descubriste? Preguntó Alina. Bueno, piensa en ese ser como un ser del caos. Si lo dejamos libre, puede ocurrir un desastre en este mundo. Descubrí que tiene alma por lo que es un ser vivo pero no tiene más emociones que hambre de energía. Aquí llegué a una buena conclusión. Y eso es. Se le pueden enseñar otras emociones usando su hambre, miedo para ser específico. Lo sobrecargaré con todo tipo de energías hasta convertirlo en un pequeño cachorrito dócil. Fufufu, así que este es el placer de domesticar cosas. Asombroso. Jon lo dijo con una amplia sonrisa. La retorcida mirada malvada en el rostro de Jon nos hizo temblar. Te lo dije, ese pobre Dark Mater le está haciendo una S más grande. Julio asterisco traga asterisco definitivamente. Alina. Así que Jon finalmente encontró algo que puede resistir su irracionalidad. Lobo. No importa cómo lo niegue, es como el tío Jon Rad, un genio en su propia necedad. Djorna. Vuelve a batirlo, oh man. Nefertiti. Aparte del gato enojado, todos los demás estaban preocupados por en qué se estaba convirtiendo Jon. Julianar entonces notó el huevo que llevaba y lo señaló. Entonces, ¿qué es ese huevo de todos modos? Finalmente, Jon posó sus ojos en el huevo y lo tomó. Examinó los sellos y sacudió la cabeza. Me temo que ni siquiera Nurina podrá abrir esto. ¿En serio? ¿El maestro no puede? Sí, este es un sello de múltiples capas que necesita cierta sangre para abrirlo. La sangre no es de un humano, un elfo o un hombre bestia. Probablemente sangre de algún animal, entonces el sello se puede abrir mediante un método determinado, o el huevo. Será destruido. Además, parece que el contenido del huevo realmente se conserva gracias a una fuerte fuerza vital y magia. Jon, que es un genio encantador, analizó el sello con facilidad y señaló todo lo relacionado con él. Entonces, entonces, ¿el bebé no puede salir? Los ojos de Nefertiti estaban a punto de llenarse de lágrimas. Oh oh. No te preocupes, niña. Conozco un método para abrirlo, pero llevará tiempo. Ven aquí. Jon tomó a Nefertiti y la abrazó para que no llorara, ella tiene debilidad por los niños y él lo entendió muy bien. ¿Pero qué criatura pueden hacer del huevo? Preguntó Gulfur. Ni idea. Jon respondió. Creo que es un huevo de pájaro. Dijo Ghorna. ¿Por qué? Los huevos de reptil son más como una bola y no son tan grandes. Los huevos de pájaro, sin embargo, tienen cáscaras duras y necesitan calor para eclosionar, con el encantamiento que mantenía el huevo en frío, es más probable que sea un pájaro, pero yo soy no estoy seguro de qué clase de pájaro grande surgirá de un huevo así. Todos tomaron la palabra de Ghorna, como Firemane, ella crió toneladas de animales y pájaros antes, por lo que era la que tenía más conocimientos en esa parte. Por ahora, mantengamos el huevo en un buen lugar. Las chicas se encargarán de ello, estoy ocupado con los huevos de araña, así que no cuenten conmigo. Excepto por Julia, solo daré orientación. Y Ghorna. Entonces, Alina y Nefertiti se tuñarán para cuidarlo. Puedes ponerlo en nuestro espacio privado. John comenzó a darles algunas tareas y mantuvo el cofre de contención con los demás en un espacio privado llamado Espacio 51º. Luego miró el reloj en la pantalla del sistema. Ya es hora de que nos preparemos para el ataque nocturno. Vámonos. El asedio nocturno fue algo que John orquestó para los Velasangre para darles una noche de insomnio. Frente a su campamento, John celebró una reunión con los imperiales y los Stormcloaks para planificar el asedio. Un pequeño grupo de magos de batalla imperiales, Berserkers Stormcloak y soldados daré utilizaron la noche como cobertura y atacaron el campamento de los Velasangrientas haciendo sonar las alarmas en todo su fuerte y luego se retiraron inmediatamente. Una hora más tarde, los ataques se repitieron una y otra vez hasta el amanecer. Los piratas estaban exhaustos por el patrón aleatorio de los ataques. Dentro de sus campamentos, empezaron a notar que faltaban suministros. Parecía que los piratas contratados comenzaron a rebelarse contra los Velasangrientas y estalló una pelea tal como John esperaba. La comida que tenían ahora eran sólo verduras que apenas eran comestibles. Llegó la mañana siguiente y se inició otro asedio contra el fuerte. Esta vez, los imperiales y los Stormcloaks estaban más organizados y lograron acelerar el ritmo con los Daré Troopers. Otra barricada fue derribada fácilmente y recibió una solicitud de duelo por parte de Kherblo Oksail. Barron de Winterhold. Lucha conmigo. Kherblo Oksail era un joven de sangre caliente y estaba realmente molesto por cómo John siempre estaba detrás de sus tropas con calma. Pidió un duelo después de que Aldin lo convenciera de cortarle la cabeza a la serpiente o avergonzarlo frente a su gente cuando el mago cobarde no se adelantara. John suspiró después de recibir el duelo, dejó su capa y Stath luego sostuvo firmemente a Blotskall y caminó hacia Kher. La pelea se mantuvo contenida y todos los bandos retrocedieron. Un duelo entre los líderes de ambas facciones fue un evento muy importante. Tú, mataste a mi hermano y a mi padre. No te saldrás con la tuya. Deja de actuar como un villano cliché y pelea. Kher se enfureció con la palabra que no entendió y atacó a John de inmediato. Como ambos empuñaban espadas largas, la diferencia entre sus habilidades aparecería de inmediato. N05-5R5-525Y5Y505 Y así fue, la larga apuñalada de Kher fue recibida por John deteniendo la espada y apuñalando de vuelta. Kher evitó un paso hacia atrás y giró con ambas manos después de acercarse. John actuó perezosamente y lo esquivó hacia atrás y luego giró con una mano hacia el cuello de Kher. Kher sintió el peligro y trató de esquivarlo, pero notó el brillo rojo que salía del cuello de John. Espada y saltó hacia atrás, pero el brillo rojo saltó del Blobscal y lo persiguió en una hermosa cinta roja de energía. Kher activó su aura y su habilidad de línea de sangre al mismo tiempo que se otorgó la velocidad necesaria para esquivar y contraatacar los rayos. Kher no era ajeno a la habilidad de línea de sangre de los Blobsails, Blobsail era una habilidad loca similar a la de los orcos y era realmente genial en la batalla, pero dejaba al oponente mentalmente débil y aquí venía su especialidad. Ni siquiera necesita aura para leer a su oponente o mantener la velocidad. Su cuerpo era similar al acero después de avanzar al nivel 2, nivel hueso de hierro del reino a estructura del dragón no hace mucho. Simplemente levantó a Blobscal en alto y mostró la espada de Kher con el dorso de su guante y luego cortó hacia abajo mientras Blobscal brillaba con red aura. La hoja con forma de sable de luz abrió la armadura de Kher con su simple punta y una larga línea de sangre brotó de Kher mientras se retiraba arrastrándose por el suelo como un cerdo moribundo. Hon caminó tranquilamente hacia él y levantó su espada para decapitar a Kher, pero desde las líneas enemigas, cierta figura baja caminó hacia adelante. ¡Fun! Un grito surgió de la figura baja que parecía ser una mujer y se desató una fuerza hacia Hon. Sus ojos se abrieron por la sorpresa pero su reacción no llegó tarde. ¡Lo haría! Hon esquivó el grito que venía hacia él con otro. Wirluín de Sprint alejó a Hon 15 metros en un instante. Cuando el grito de la mujer se lanzó hacia los hombres detrás de Hon, sus manos se aflojaron y sus armas cayeron al suelo, fue el grito de Sarmar. El intercambio fue demasiado rápido y demasiado impactante para algunas partes de la isla. Los imperiales se sorprendieron al ver el extraño poder con el que no estaban familiarizados, mientras que los Stormcloak se quedaron sin aliento al presenciar el intercambio con el legendario Turm. Hon miró a la figura baja que le gritaba y lo miró con interés. Esa voz maestra parecía ser una anciana. La anciana vestía una túnica negra con capucha y parecía la abuela promedio del barrio, pero su túm era bueno. El interés de Hon creció aún más cuando la mujer le devolvió la mirada. ¡D.S.K. ¡Esa vieja bruja todavía vive! Alina y Jorna tenían las mismas palabras en la boca. ¡Eso es! Preguntó Julanar. Groave la sangre, una bruja que de alguna manera todavía está viva. Alina respondió. Entre las dos partes, Hon se enfrentó a la anciana y entendió sus intenciones, luego levantó la mano y dio la orden de dar un paso atrás. No sólo los Darecroppers sino también los Stormcloaks también dieron un paso atrás y los imperiales se sintieron amenazados por la acción que aparentemente iba a suceder, por lo que también se retiraron. Barón de Winterhold, ¿verdad? Escucho tu voz fuerte, fuerte, debes estar muy orgulloso. La mujer habló con voz fuerte. ¿Por qué no habría de hacerlo? Grité a tu gente muchas veces hasta la muerte y a mí me está funcionando bien. Sí, sí, mataste a algunos de mis hijos y a sus hijos también, te hiciste un gran nombre con nuestra sangre. Al menos murieron luchando, por odioso que parezca, es posible que hayan encontrado el camino a Sovngarde. PFT. Lo dudo, mis muchachos sólo adoraban al oro, Oblivion se los lleva a todos. Punto punto punto. Pero tú, eres un héroe de tu pueblo. Odio decirlo, pero Gena, esa bruja de sangre, tiene mejores hijos que yo. ¡Qué arrepentimiento! La mujer llamada Groa mencionó a Gena, la abuela de Jon. ¿Cómo están tus padres por cierto? ¿Esa niña Hilda y tu padre, cómo se llama? ¿Jon Rad? Jon entrecerró los ojos ante las palabras de la mujer, su secreto parecía ser algo que ella sabía pero a pesar de que estaban alrededor de una gran multitud de personas, la mujer habló en voz baja. Les dije, le dije a mi tonto hijo que no morirías y que el melena de fuego vendría por sangre algún día, y tenía razón, aquí estás. Una vez que escuché sobre un aumento en la bodega, ¿sabía, cómo pueden matar a un niño con los dioses de su lado? Jon no respondió ni bajó la guardia pero quería escuchar más a la mujer. ¿Qué deseas? Pregunto. Jeje, eres amable para ser un filemane, verás, sé que ya sabes que algunos de mis hijos se han escapado. ¿Le darías a una anciana tu palabra de no buscarlos? Jon pensó por un momento. Normalmente no dejo rencor para vivir pero mientras ellos no me busquen, yo no los estoy buscando. Ah, le das esperanza a una anciana. Bueno, entonces, ¿continuamos donde lo dejamos? Con alegría. Jon Dare y Groabloxail se miraron y cada uno respiró profundamente. Faas. Miedo. Zo. Escarcha. En la segunda ronda de gritos, Jon canceló el grito Consternación con Frostbreat. Cree. Matar Jol. Fuego. Y canceló el grito Marca de Muerte con el grito Aliento de Fuego. Grón. Unir Fus. Fuerza. Jon notó un nuevo grito y lo enfrentó con la fuerza implacable. Rí. Desatraillar Ben. Viento. Otra palabra nueva se enfrentó al grito del ciclón. Todos los intercambios fueron estremecedores y trascendentales, la nieve entre Jon y Groa hace tiempo que se derritió y el espacio a su alrededor era demasiado peligroso para quedarse. Jon no retrocedía en la batalla de Tum y estaba ganando más impulso. Contrarrestó cada palabra que Groa gritó con facilidad. Ella, en cambio, ya está agotada. No fue sorprendente debido a su edad, pero aún así, el Tum se fortalece con el tiempo y aún así el joven la abrumó en todos los aspectos. Jon estaba extasiado ya que era su primera batalla con Tum. Entendió que usar un solo mundo es importante ya que el tiempo de recuperación para dos y tres palabras era mucho mayor. Era una forma con la que los voicemasters solían entrenar, pero también mostraría quién es superior. La voz de los débiles será quebrada por la voluntad de los fuertes. Groa se sorprendió al ver cómo todas y cada una de las palabras que cultivó a lo largo de sus largos años fueron desglosadas una por una. Viajó muchas veces por Eskirim y reunió muchas palabras para aprender, atacó a otros clanes y robó las palabras de poder que le transmitieron, pero su derrota fue rápida. El Tum de Jon era simplemente incomparable. A pesar de que esos dos tenían grandes emociones sobre el Tum, ese intercambio verbal que acababan de hacer hizo que la gente a su alrededor se estremeciera de miedo. Era demasiado poderoso para llamarlo un duelo normal. Los Daretroopers, sin embargo, vieron a Jon gritar muchas veces, estaban de muy buen humor, tanto nórdicos como no nórdicos. Los Stormcloaks sabían sobre el Tum y Harlulfric era un poderoso usuario de Tum, el nombre de Jon Dare estaba grabado en sus memorias, un compañero nórdico que buscaba un gran esfuerzo con el que todos sueñan. Los Imperiales tenían emociones encontradas, los magos de batalla imperiales tenían conocimiento previo sobre los Tum, pero nunca en sus sueños más locos habían esperado ver un intercambio de palabras tan salvaje. La opinión común sobre los Tum fuera de Eskirim es la de algunos nórdicos que se gritan tontamente unos a otros con algo de magia en el proceso, pero pocos tenían un conocimiento adecuado sobre el arte y menos lo presenciaron. Hoy, lo presenciaron desde la lengua de Jon Dare. Groa y Jon estaban listos para el intercambio final y sus ojos brillaban. —Es un honor probar tu voz, Firemane. —Gracias. Ambos inhalaron y dijeron las siguientes palabras. —Logvaco. Relámpago de ira del cielo. —Jol Torshul. —Fuego enfermo sol. —Groa gritó el Stormblast y Jon gritó el Firebreat. Un arco de relámpagos giró alrededor de Groa y se lanzó hacia Jon, cuyo grito manifestó una gigantesca corriente de fuego que salió disparada de su voz destruyendo todo a su paso. El Stormblast chocó con el Firebreat y se formó un fuerte remolino en el espacio. La tierra tembló y la niebla del mar se fue arrastrando, la gente se arrodilló y las olas del mar se intensificaron, el aire empezó a enfurecerse y las nupes del cielo se oscurecieron. El Firebreat se encontró con el Stormblast en una escena impresionante. Jon sintió el poder de Groa detrás de ese grito y no pudo evitar sentir su sangre hirviendo, fue entonces cuando concentró la fuerza de su reino a estructura del dragón y empujó su aliento de fuego más lejos. Tres Firewyrms aparecieron alrededor de Jon y se movieron en remolinos empujando su Tum más lejos y poniendo en exhibición todo lo que es un experto de nivel 3D y rombones. Los antiguos rugidos vinieron de los Firewyrms y los corazones de los hombres casi se rompieron. Así de fácil, el aliento de fuego arrasó con todo a su paso, Groa, sus parientes y todos aquellos que respondieron al grito de Hongdare fueron quemados hasta quedar reducidos a cenizas. El muro de la ciudadela de la locura de Jafet fue destruido. Acabo de quemar a una anciana hasta convertirla en patatas, no estoy seguro de cómo viviré conmigo mismo después de eso. ¿Está bien? Créeme que sí, esa vieja bruja se lo merecía. Alina y Jorna calmaron mi conciencia para que no me sintiera deprimido por eso. Aún así, ¿quién era ella para que la odiaras tanto? Le preguntó Julia Alina. Esa mujer es, era Groa Velasangre, la anterior matriarca de los Velasangre y puede ser considerada una leyenda entre los piratas. Dicen que a ella le gustaban mucho los Tum y pasó toda su edad reuniendo palabras de poder de los clanes. Mediante ella fue la razón principal por la que los firemanes y los Globsail estaban en malos términos mucho antes del gran colapso. En realidad, realmente, si te preguntas por qué está tan destrozada, entonces es por culpa de la abuela ajena. Dijo Jorna. Hace treinta años, el barco del tío Valder fue interceptado por Groa y él estaba luchando por sobrevivir. Se estrelló en una isla y fue sitiado durante dos semanas. Fue cuando la abuela se enteró de la noticia que se embarcó con los mejores guerreros y bestias de los clanes y arrebató a la gente de Groa de la faz de Nyrn, dicen que la abuela destruyó a Groa con magia de sangre, lo que hizo que no volviera a lanzar un hechizo nunca más, pero la voz de esa anciana estaba tan animada como siempre. Ya veo, entonces la abuela ajena paralizó los canales mágicos de Groa. Cifras, los canales de energía del Tum son diferentes a los del casting mágico. De todos modos, parecía haber matado a un enemigo importante para Firemane, hoy es el día en que el clan de la sangre finalmente será eliminado de Nyrn. Esos descendientes que escaparon no serán una molestia mientras no vengan en busca de venganza. Con eso, la alianza decidió juntar el botín y todos quedaron decepcionados, sólo unos pocos miles de monedas de oro fueron lo que le dije a Nefertiti que no tomara. No eran mucho pero tampoco poco. Tan ejondaré, como oficial de la ley del reino, exigimos que aleje a esa banda no invitada de alborotadores. Este es un asunto de autoridad gubernamental y ellos no tienen voz y voto al respecto. Las Seas Tempire Companies tienen derecho sobre una lista de objetos de lo que robaron los piratas. El comandante Fabián, el comandante bretón de la flota imperial en las aguas regionales del norte de Eskirim, lo inició con el Stormcloak. Hombrecito, no creas que tu elegante armadura y tus palabras puedan hacernos mover. Esto es una cuestión de subyugación criminal y luchamos tanto como tú. Esto está relacionado con que Windeln recibió daño de esos sucios orkers de sangre por años, no nos lo estás negando. El Capitán Skett, líder de los barcos Stormcloak, reaccionó sin moderación. «DSK, regresa a la cueva de donde viniste, bárbaro tonto». «Ja. Ve a chuparle las tetas a tu mamá, pequeño bebedor de leche». Y empezó la política. «Sí, dije política, así se hace política por aquí. Muy honesto, muy ruidoso y nunca aburrido. Imagínese al Congreso quitándose las máscaras y hablando con todo el corazón», suspiró. «El mundo habría sido muy divertido. Hasta que los Imperiales y los Stormcloak se quedaron sin aliento, me quedé allí jugando con Nefertiti, quien se pone de muy buen humor cada vez que ve a algunos humanos tontos peleando entre sí. Como finalmente no encontraron sentido a su argumento, me miraron. «¿Qué querés ambos que haga? ¿Y por qué?» Les pregunté sin mirar. «Es obvio, no pertenecen aquí y están interfiriendo en tu autoridad como Tane. El negocio de Winterhort no es para Windelme en el medio. Deberían ser removidos de aquí», dijo el Comandante Imperial. «¿Qué? Tu Imperio y tu compañía han seguido pagando a esos piratas por pasajes desde que surgieron por primera vez. Tú eres una de las razones por las que la condición de Winterhort se deterioró y fue atropellada por los piratas durante años», dijo el Comandante Stormcloak. Ambos siguieron mirándose fijamente mientras esperaban mi respuesta. «¿Sabes qué? Ambos tienen razón». Dije casualmente y los miré con una sonrisa. «Debería enviarlos a casa con las mismas afirmaciones que acaban de decir, Tanejón, Jondaré...» Los dos partidos se enfurecieron y se levantaron de sus asientos. «Silencio». Gritó Alina. Con la máscara de Guardián del Fuego en su rostro brillando, Alina ejerció una fuerte presión que hizo que ambos se sentaran. «Disculpas, señora Alina». «Sí, hijo de Kine». «Hombre. El estado de Alina seguramente los hace temblar. Ella puede simplemente gritar y esos tontos testarudos simplemente se quedan en silencio. Ese es un político para ti». «Ehm, como estaba diciendo, lo que dijiste es correcto. El imperio abandonó Winterhort durante más de 70 años, mucho antes de la Gran Guerra, mientras pagaba a los piratas por protección, lo que resultó en un gran daño para Winterhort, no puede simplemente exigir que pagaste de buena gana. Y en cuanto a Windhelm, no es más que la fortaleza vecina y no tiene voz y voto en el asunto. La locura de Japete está bajo la autoridad de Winterhort y yo soy Sutane. Los dos permanecieron en silencio. Ahora, cuando se abrió la bóveda de los Glowdrakers y se registraron las islas de pies a cabeza, esto es lo que los tres grupos lograron encontrar. Señalé una hoja de papel con el contenido del botín reunido. Alrededor de 9.000 septims de oro y algunas piedras preciosas y tesoros menores, lo que hace que el total sea de casi 17.000 a 20.000 septims. Esto es demasiado decepcionante para las tres partes. Apuesto a que Ashton Pire Company trasladó sus barcos de solitud a Winterhort con un costo promedio de 2.500 septim y los Stormcloaks están en una situación similar. Dividir esa pequeña cantidad de dinero ni siquiera valdrá nada. Hay dos salidas a esto. Dije y me escucharon. La primera, dividimos las recompensas en una cuarta parte para Ashton Pire Company y una cuarta parte para Windhelm, ya que la mitad naturalmente pertenece a Winterhort como la que más contribuyó. Esta es la oferta más generosa que puedes tener. Esta oferta los hizo gemir en silencio porque era realmente mala, así que esperaron la segunda sugerencia que tengo. La segunda opción, que es la mejor para ambos, es dejar todo el botín a Winterhort y volver a casa con las manos vacías. Disculpe. ¿Qué? A los dos comandantes les resultó difícil entender y ambos me miraron. Exactamente como escuchaste. Yo dije. Pero, ¿cuál es el significado de esto? ¿Es una amenaza? Tanejón, entiendo que eres, está bien, está bien, antes de que me malinterpretes, déjame explicártelo. Corté sus palabras de disgusto. Piénsalo de esa manera, si eliges la primera opción, ustedes dos regresarán con sus superiores ¿con qué? ¿Cinco mil septims en el mejor de los casos? Tú y yo sabemos que esto no se verá nada bien y recibirás algo desagradable. Comentarios, de hecho, será etiquetado como una misión fallida. Lo que dije no estuvo mal a juzgar por cómo reaccionaron. Ahora, veamos la segunda opción. Entregará el pequeño botín a la administración Winterhold, que en medio de una renovación importante de toda la infraestructura económica y social de todo el territorio. Escribirá en sus informes que el mejor juicio para hacer una buena relación con Winterhold es renunciar a ese pequeño botín por el bien de la paz y la amistad. Esto hará que Winterhold esté agradecido por el acto desinteresado que mostraste y seguramente valdrá la pena la inversión. Todas las apuestas fueron hechas y mostré mi mano, darme esta ronda seguramente los beneficiará, pero había más. El imperio y los Stormcloaks siempre intentaron atraer a Winterhold a su lado, ya que ahora tiene un valor real. Si la otra parte decidió hacerse amiga de Winterhold renunciando al botín y la otra parte insistió en compartirlo, entonces está claro qué parte estará en el lado bueno de Winterhold, eso era lo que estaban tratando de hacer al principio cuando actuaron de manera hostil hacia Winterhold. El uno al otro y querían hacerme alejarme hacia un lado. Ahora la situación ha cambiado, en lugar de mamá o papá. —Juego al juego conmigo, Cindy. La elección era obvia. —¿Acabas de estafar a Astempire con Pangea Windelma al mismo tiempo? —preguntó Alina. —Hice. —¿Y funcionó? —Lo hizo. —¿Y obtuvimos todo el botín de Hapetz Folli? —Lo hicimos. —Dia a aamn! —Exclamación de cierre. Ambos estábamos ahí parados en la playa viendo a los imperiales y los Stormcloaks navegar hasta el atardecer. Las dos partes acordaron dejarlo todo en manos de Winterhold, ya que tal cantidad de oro no valía nada. A cambio, tanto Windelma como el imperio tendrán acceso a los muelles de Winterhold con descuentos y algunos privilegios menores. Además, Astempire Company abrirá un puesto comercial en Winterhold. Todo esto fue parte de lo que hablé con Vitoria Bici y lo acabo de hacer oficial. La Astempire Company no encontró nada de lo que reclaman en el botín, ya que todas las cosas importantes estaban en el Avencube y Stormcloak actuó con respeto, por lo que todo salió bien. Lo que queda aquí es limpiar la locura de Hapetz de los cuerpos del pirata, quemarlos, recoger el botín, asegurar la isla y reconstruir su muelle para mi uso personal y destruir el antiguo fuerte. Estoy pensando en hacer un proyecto muy grande en esta isla y cambiarle el nombre por otro. Jefe, hay un prisionero que encontramos en el calabozo del fuerte. Un hombre vino a informar. ¿Un prisionero? Sí, un pariente nórdico que los piratas argonianos capturaron en el camino a la isla. Parecía ser valioso para ellos. Bueno, si es un pariente entonces tráemelo. Podemos ayudarlo si es un aliado. Sí jefe. Alina y yo nos tomamos de los brazos y caminamos hacia la tienda central, allí, los soldados trajeron a un hombre nórdico, de complexión alta, ojos y cabello marrones, parecía un guerrero pero sentí una buena cantidad de poder mágico en él. Hola, pariente. Soy Hondaré, Tane de Winterhold. Oh. Hola, mi nombre es Lanmas Sadar del Clan Sadar. N barra T. Lanmas es un personaje patrocinado. Clan Sadar. Alina reaccionó rápido. ¿Sabe de nosotros, señora? Soy Alina Moomblade del Clan Moomblade, mi prometido hondaré es del Clan Fidemane. Ajá. Un Fidemane y un Moomblade, bienvenidos. El hombre hizo una mueca de comprensión. Bienvenido. El Clan Sadar es un clan famoso, son del este de Riftensold y son enólogos famosos que tienen buenas relaciones con la mayoría de los clanes. Alina explicó. Oh, ya veo. Si ese es el caso, entonces estaremos encantados de ayudarte, dije. Gracias, realmente gracias. Escuché algunos rumores sobre el señor de Winterhold de parte de mis captores. Parece que me encontré con un héroe. Gracias. Estaremos encantados de poder echarte una mano. Regresaremos a Winterhold en uno o dos días. ¿A dónde te diriges? Oh. En realidad debería volver a Morrowind. Lanmas dijo. Mi empleador en Mournolt me espera dentro de una semana y llego tarde. ¿Empleador? Oh, no he presentado mi profesión, soy un compañero de Jorváskri. Fui contratado por una dama en Mournolt para actuar como su mano izquierda durante un par de años. No tengo nada con qué pagarte excepto más peticiones molestas para que me ayuden a encontrar mi armadura y mi lanza, pero dejaré una buena palabra para Tanejón con mi empleador y ella te recompensará cada vez que te encuentres. Vamos, no hay necesidad de tal cosa. Una deuda es una deuda. La anciana del duelo es una dama generosa y seguramente estará agradecida por salvarme mientras hago su recado. Ya veo, entonces tomaré tu buena voluntad, la anciana de Mournolt. ¿Dónde escuché ese título antes? Creo que lo he oído en alguna parte. Es la dama caritativa que apoyó a Servos y su hermana para convertirse en magos. Ajá. Cierto. La señora que ayudó a Servos, el inventor del Spider Scroll que salvamos en Solstain. Ahora es investigador en Winterord y vive una muy buena vida. Bueno, la en más. Bienvenido a bordo. Han pasado dos semanas desde el ataque a Huppetsfoy y la eliminación de los piratas. Después de limpiar completamente la isla, la bombardeamos con morteros y derribamos el fuerte. Con esto, ningún pirata jamás habitará la isla y mi proyecto para esta isla comenzará sin obstáculos. Cuando regresamos a Winterall, me concentré en muchas cosas a la vez. Primero, solicité el examen de graduación para convertirme en profesor académico por algún tiempo y luego me convertiré en oficial cuando la ANE regrese el próximo mes. El segundo se centró en la formación. Comencé a sentir el cuello de botella entre el tercer y cuarto nivel de hirombones del Dragonframe Realme y necesitaba algo de tiempo para ajustar mi meditación. La tercera cosa fue la materia oscura, la convertí en un saco de arena de entrenamiento que martillaba cada día con un nuevo martillo que hice, comencé a sentir algún tipo de conexión entre la materia oscura y yo mientras empezaba a mostrarse menos resistente. Y como nunca queda satisfecho sin importar cuánta mágica le introduzca, lo llamé codicia. Por último, pero no menos importante, estaba Winterall. En las últimas dos semanas se produjeron cambios rápidos. La empresa aplicó el nuevo sistema de alcantarillado para que se construyera el nuevo distrito residencial, también terminamos muchos bloques de piedra y los residentes comenzaron a ocuparlos. Eliminamos las viejas casas de madera y ampliamos la plaza del mercado. El camino de la montaña oeste fue bloqueado con una puerta de piedra completa cuya altura era de más de 15 metros, también instalamos cañones de bolas de fuego en la parte superior de la puerta. Wulfur estaba trabajando en la nueva arma vallista basada en las que trajimos de Solstein y tuvo éxito en el primer prototipo. Y construimos un hidromiel. Dos aprendices universitarios llamados Rundi y Borbid lograron hacer un nuevo hidromiel financiado por mi empresa y decidieron trabajar para mí, quien los ayudó fue Lammas Sadar. Era enólogo y también tuvo una experiencia con Mead, así que pensó en una manera de ayudar mientras se recuperaba en Winterholt. Se fue con unas palabras de agradecimiento mientras le regalaba un caballo y dinero. Siguió pidiéndome que visitara Mournold algún día y acepte porque estoy seguro de que lo volveré a ver. Lo que también se construyó al lado de la taberna principal en Winterholt fue un casino, la compañía comenzó a hacer algunos negocios de entretenimiento en toda la ciudad y logré hacer algo de publicidad para el nuevo juego de cartas Wend. Utilicé el sistema para desenterrar algunos recuerdos sobre todas las criaturas y facciones del Dead Scrolls Legends y convertí sus valores al sistema Wend y luego comencé a venderlos en el casino con manuales para usarlos. Los mazos actuales eran los mazos nacionales como Skirim Deck. Se volvió viral en toda la ciudad y en Wiesperring Town hasta que se convirtió en una especie de fenómeno. Al final, hubo un comerciante que obtuvo buenos ingresos ya que es la única persona que puede producir las tarjetas, ese soy yo. De todos modos, mientras todos estaban ocupados, Julianar tenía su propio proyecto. Se puso en contacto con el maestro alquimista Nurelion en su nueva tienda Witte Fial en Winterholt y se llevaron muy bien. Ahora está aprendiendo alquimia de uno de los maestros de alquimia más reconocidos en Tamriel, pero él aún no la tomó como aprendiz. También tuvo su primera mascota araña. Aparentemente, sus primeras Scrolls Spiders resultaron un fracaso y se convirtieron en una variante grande de color púrpura oscuro de la araña albina, come mucho y no tiene muchas características mágicas excepto el rápido giro de la red y los colmillos venenosos, como ella llamó. La araña magenta. Un poco de desarrollo diría yo. Entre yo estudiando para el examen académico, trabajando en codicia y entrenando, Julio aprendiendo alquimia y experimentando con arañas y magenta y alima y nefertiti cuidando el huevo sellado, pasó otra semana. Primero de la altura del sol, Julio, 4-197. Recibimos un mensaje de soledad. John Batlleborn y Esvidi se graduaron de la Universidad de Irán a Witterung. John Batlleborn visitará el clan Reimane para solicitar la mano de Olfina Reimane para casarse en Lastse, Agosto. No me lo voy a perder por nada del mundo. Le asigné a Alina la tarea de preparar los regalos para la boda ya que estaba ocupado con mis exámenes en la universidad, pero hoy pasé los senderos con el maestro Torfdir, quien fue asignado como mi examinador. Mis puntajes tanto en práctica como en teoría fueron perfectos y contribuí con un hechizo experto original a la universidad. Como examen de mis capacidades docentes, me asignaron dar una conferencia a los estudiantes de un año que se unieron a la universidad hace apenas una semana. Esta conferencia se llevará a cabo en el Salón de los Elementos y también me dieron un buen salón de clases al lado del salón, así que todo estuvo bien. No todos devolvieron el saludo pero todavía no estoy deprimido. Había personas que parecían tener una base establecida con Magic y otros que parecían ser completos novatos. Estaré enseñando misticismo a los primeros años así que será divertido, no se desanimen demasiado rápido, por alguna razón, cuando algunos de los estudiantes escucharon misticismo todos fruncieron el ceño y algunos miraron hacia la puerta del pasillo queriendo escabullirse. Puedo entender por qué. Un gigantesco profesor nórdico, una difícil escuela de magia, y siendo los idiotas que son, debe ser duro para sus pequeñas mentes. Solo necesito mover mis dedos y la puerta del salón de atrás estaba cerrada y trabada. Los estudiantes me miraron algunos con expresiones molestas y otros con expresiones desafiantes, pero creo que es comprensible. De todos modos, se escuchó algo de ruido proveniente del exterior, «Oye, quiero salir». Un estudiante cortó mis palabras. Miré al joven que probablemente tenía miedo y parecía disgustado. Parecía ser un elfo del bosque. «No te reprimas, puedes salir». Simplemente respondí. «Acabas de cerrar la puerta». Parecía estar todavía intentando discutir. «¿Tienes que usar la puerta?» Un extraño silencio se apoderó de la clase mientras los estudiantes intentaban comprender lo que estaba haciendo. Hay muchas maneras de atravesar la puerta. Primero, puedes disipar el hechizo bloqueo. Por favor, no me digas que no puedes, es un hechizo de restauración en lo que respecta al colegio. En realidad, es misticismo, pero como sea, el colegio tenía un sistema extraño de todos modos y no creo en la clasificación de magia. El elfo silvano fue objeto de burlas y trató de disipar el hechizo en la puerta, pero parecía no funcionar. «¿Alguien más puede disiparlo?» Le pregunté a la clase y se convirtió en una competencia. Nadie logró abrir la puerta. La magia es más práctica que eso. Si no puedes abrir la puerta, simplemente puedes intentar encontrar otra manera, por ejemplo, puedes volar la puerta, ¿verdad? Esa es la escuela de destrucción favorita de todos. Dije con una leve sonrisa. Era imposible dañar la puerta ya que era claramente un metal encantado. Otra forma de atravesar la puerta es usar la escuela de alteración. Es más fácil que la destrucción y uno simplemente puede lanzar levitar. Dije mientras lanzaba levitar y volaba. Había una gran ventana en la pared encima de la puerta y se podía pasar por ella. De todos modos, mi uso de levitar dejó a los estudiantes asombrados, nadie puede levitar. No creo que la ilusión o el conjuro funcionen en la puerta, pero ¿qué pasa con el encantamiento? Dije mientras hacía que un círculo mágico se manifestara en el aire. No fue nada difícil ni siquiera para ellos, pero el mío era completamente funcional, lo que significa que puedo encantar objetos sin usar enchanting tables, solo un azul gem y todo está hecho. La alquimia también puede funcionar, supongo que una bomba antimagia puede funcionar. Dije mientras recuperaba una costosa bomba antimágica. Pero la mejor manera, en mi opinión, es el misticismo, desaparecí de mi lugar y aparecí al lado de la puerta, uno puede simplemente teletransportarse. Lo que me encontré fue más de ese silencio incómodo. Abra la puerta de la clase y caminé de regreso al otro lado del salón. Mi nombre es Jondare y esta es mi clase. Mencionar su nombre antes de toda la clase provocó otro revuelo. Jondare, el famoso estudiante universitario que actualmente gobierna Winterord y circulan rumores sobre él. Cada estudiante escucha su nombre al menos un par de veces y puede ser considerado el mejor estudiante de la universidad, pero ahora parecía que efectivamente se había convertido en maestro. Como alguien de una liga diferente a ellos, los estudiantes no pudieron encontrar una excusa más que sentarse en silencio incluso con la puerta abierta de par en par. No sólo el maestro frente a ellos era un genio talentoso, sino que también era un hombre muy influyente que no se puede cruzar en la universidad o en el fuerte. Jond quedó satisfecho y se aclaró la garganta. Con esto y aquello, comencemos la clase. Aplaudir aplaudir. Mientras aplaudía dos veces, algo apareció de la nada. Una gran placa cuadrada de vidrio transparente sobre dos patas metálicas como un tablero de enseñanza se manifestó detrás de Jond. Jond, la mayoría de los estudiantes asumieron que Jond lo teletransportó aquí, pero era desde el Avencube. Este es mi último invento, algo que creé cuando estaba aburrido. Es una pantalla emisora de luz que me ayudará en la clase de hoy. Era simplemente una pantalla transparente que estaba encantada con Ligt y Mimit para que pudiera ver cosas como una pantalla de televisión. Algo fácil y sencillo. Jond puso sus dedos en la pantalla grande y comenzó a aparecer imágenes en ella, lo que quisiera mostrar se puede mostrar en la pantalla y aquí comenzó la clase. ¿Qué es la magia? Fue lo primero que apareció en pantalla. ¡Guau! Mira eso. Habla, no, escribe. Nos escribe y nos habla. Asombroso. Se provocó otro revuelo y Jond lo encontró divertido. Comenzó la clase desde los conceptos básicos de Magic con la pantalla mostrando recuerdos e imágenes en 3D hasta varias aplicaciones de Magic. Sus palabras y el espectáculo en la pantalla hicieron que la conferencia quedara grabada en la mente de los alumnos. Magia es el término general utilizado para enfocar la energía bruta en diversas propiedades y para diversos propósitos. Jond habló sobre la magia, sus orígenes en el mito de Magnus, habló sobre las magias raciales como Shea y Shen Sheru de los Guardias Rojos, Tum de los Nórdicos, la lengua de bestia de los Bosmer, la magia para domesticar serpientes marinas. De los Mahormer y las numerosas innovaciones de los Duemer. Incluso realizó el Tum bloqueando el sonido en el salón de clases. Destacó las llamadas escuelas de magia que giran en torno al arte de lanzar hechizos, que es el uso más común de la magia al recurrir a las propias reservas de mágica para generar algún tipo de efecto en el mundo físico, se llama lanzar. Un borrar. Lo más interesante para los estudiantes fue el aura que usaban algunos guerreros talentosos. Se originó en las tradiciones marciales de los Caballeros Dragón cuando se le llamaba espíritu de batalla, que se originó a partir de una especie de magia a Kabiri llamada Kia y que tenía algunas similitudes con el Tum ya que ambos usaban gritos para realizar ataques. La conferencia duró tres horas seguidas y Hon sumergió los conceptos básicos y corrigió muchas prácticas incorrectas para los estudiantes, lo que la convirtió en una clase muy exitosa. Con eso, Hon se convirtió en profesor oficial y el Departamento de Misticismo recibió muchas solicitudes. Han pasado tres semanas desde que di mi primera conferencia y todo ha ido muy bien. Mi clase se volvió más popular y mis alumnos realmente me aprecian, tal vez les guste mi pantalla emisora de luz y mis presentaciones de diapositivas, pero su rendimiento ha mejorado mucho. Creo que a mí también me empezó a gustar enseñar. Hacer que la mente de las personas funcione mejor es realmente satisfactorio. Incluso terminé teniendo conflictos con otros profesores en los departamentos de alteración y restauración por enseñar su material en mi clase, quiero decir, ¿cómo diablos pueden estos estudiantes entender algo cuando ustedes, fríjoles por cerebro, están a medias en su trabajo? Los arquetipos mágicos se clasifican en escuelas para categorizarlos, no aprender uno y olvidarse del resto. Estos tipos claramente están locos. No es de extrañar que la magia esté en declive. Así es como mi teoría de una escuela empezó a entrar en conflicto con el tema actual de la universidad. De todos modos, por mucho que lo haya disfrutado, todo lo bueno debe llegar a su fin. Hoy la ANE regresó y di una última conferencia conmovedora. Me alegró ver que todos estos principiantes encontraron su verdadera vocación en Magic durante el primer mes. Algunos de ellos formaron sus propios equipos como los piromanos para la investigación de magia de destrucción, cabezas de metal para la alteración, palos y piedras para la restauración, one school cult para el misticismo. Nombres bastante raros pero estoy seguro de que sus espíritus deben estar rebosantes de pasión positiva por estudiar, estoy seguro. Hermana, ¿qué te parece? Alina le preguntó a Jude mientras viajaban juntos delante de mí. ¿Realmente necesito decirlo? Es exactamente lo que estás pensando. Respondió Jude. Maldita sea. El lado ese de John se está volviendo más intenso. Simplemente enseñó a algunos estudiantes inocentes durante menos de un mes y todos se volvieron radicales. Sí, no estoy seguro de si ser una S es bueno o malo en ese momento. Estos dos se llevaban bien llamándome de manera descortés otra vez. Bueno, de todos modos es difícil no estar de acuerdo en ese sentido. Yo iba detrás de ellos cuando los tres, además de Nefertiti, que estaba tomando una siesta en el cubo, decidimos emprender un viaje juntos. Esto fue planeado sólo para nosotros ya que realmente queríamos pasar tiempo juntos a solas lejos de este mundo. Por suerte, conocía el lugar exacto. Viajamos en nuestros Atronachorses en Aux durante tres días seguidos hasta llegar a Easmarch. Allí, viajamos al área del Alquater Crossing y nos dirigimos al Santuario Elder Gleam, una cueva subterránea bien iluminada llena de belleza natural y considerada un lugar de culto sagrado para Kine. Visité este lugar hace menos de tres años cuando descubrí mi nueva forma de meditación. ¡Qué belleza! Jude quedó desconcertado por la vista de inmediato. Corrió por la arboleda con Nefertiti mientras se reían juntas. ¿Entonces esta es tu idea para unas vacaciones? Alina estaba a mi lado mientras mirábamos el árbol Elder Gleam. No tengo un lugar mejor en mente. El clima es excelente y el lugar es hermoso. También sé que usted es un visitante habitual del lugar. Sí, aquí donde fui reconocido como un niño favorecido por Kine. Los guardianes también vienen aquí con bastante frecuencia. Ya veo, entonces podemos pasar un tiempo por aquí. Sí, conozco un lugar. Alina avanzó y comenzó a subir el camino rocoso hacia el árbol Elder Gleam. Ese camino normalmente está bloqueado por las raíces gigantes del árbol, pero una vez que Alina se acercó, las raíces comenzaron a apartarse de su camino. Espera un momento. Eso acaba de... Oh. Ya veo, lo del favorito de Kine. Recordé que la habilidad de mi novia es realmente ridícula una vez que la usa. Jeje, verás mi lugar privado más adelante en la carretera. Dijo y caminó hacia adelante con descaro. Oh. Estoy más interesado en los que están más adelante, ¿sabes? Alina detuvo su paso, me miró y sacudió la cabeza. Yo, por supuesto, no pude evitar correr hacia ella y cargarla en mis brazos todo el camino como ella quería. A donde llegamos fue a la parte más alta de la arboleda al lado del propio Elder Gleam. Había un área parecida a una cueva en la parte superior detrás del baúl del Elder Gleam y allí era donde nos sentábamos juntos. Un lugar hermoso en verdad. Comenté mientras miraba a izquierda y derecha a mi alrededor. Alina se quitó la venda de los ojos de Phile que Kine apoyó su cabeza sobre mí, bostezó y cerró los ojos mientras me abrazaba. Te estoy abrazando para que no vayas a jugar con los niños. PFT. ¿Estás actuando así tan temprano? Bien, princesa. Por ahora me tienes a mí. Hola, Hon. ¿Dónde estás? Oh man está jugando con Alina. Vamos a buscarlos. Oímos a Nefertiti y Julanar buscándonos y negué con la cabeza. Parecía que el tiempo privado que Alina deseaba se vería truncado yo eso pensé. Alina solo tuvo que lanzar un hechizo sobre el Elder Gleam y las raíces del árbol bloquearon el camino una vez más. ¡Guau! ¿Nunca pensé que pudieras hacer eso? Normalmente no puedo. Este lugar abunda en el poder de Kine, así que puedo ejercer poder y controlar plantas también. Oh, eso es realmente asombroso. Puedo decir con seguridad que en este lugar soy más poderoso que el poderoso héroe de Winterall, su señoría Hondaré. Alina lo dijo mientras me empujaba hacia abajo y trepaba sobre mí. Oh. Eso es así. MMM. Ella asintió. Bien, ¿sabes qué? Ni siquiera voy a resistirme. Lo que sea que quieras, lo haré por ti. ¿En serio? Aunque tengo algo en mente. Alina se levantó y se alejó. Yo también me levanté y fui tras ella. Fue a la pared de la cueva y luego caminó a través de un musgo que colgaba de la pared y desapareció detrás de ella. Está bien. Ya voy. Fui tras ella y vi que el musgo que colgaba cubría un pasaje a través de la pared de la cueva. Esta cosa no existía en el juego pero no pensé mucho en ello. Cuando entré, encontré, el vestido de Alina. Me reí y sacudí la cabeza, pero tenía que seguirle el ritmo a este ritmo. El pasillo era un poco estrecho y encontré pedazos de ropa de Alina por todos lados. Cuando llegué al final del pasillo, me encontré con una pequeña habitación cubierta de todo tipo de vegetación. Había plantas y flores más exóticas que las que había fuera de esta habitación en la cueva del Dergleham, pero yo estaba concentrándome en algo más. Desde la pared de la cueva, había un pequeño chorro de agua proveniente probablemente del río afuera del santuario dirigiéndose hacia el otro lado de la habitación formando una pequeña piscina en el medio, allí vi una belleza impresionante nadando en la piscina. Estaba sujetando su cabello con las manos hacia atrás mientras parecía haber zambullido un poco. Ella me miró y escuchó. ¿Estás esperando una invitación? Sabes que yo no hago tal cosa. Entonces, solo contengo la respiración por un segundo, puede que se vaya volando si no tengo cuidado contigo de ahora en adelante. Ella llamativamente y su brillo perlado, su cabello negro, sus ojos rojos, sus cejas arqueadas, era simplemente perfecta. Ella se dio la vuelta y me dio la espalda y luego salió de la piscina hacia el otro lado. Su cuerpo desnudo me insinuaba, no importa cuántas veces la vi o abracé, ella siempre es tan impresionante como la vi por primera vez. ¿No vendrás a jugar? Ella dijo. ¿Jugar? ¿Por qué no? Ella se giró hacia mí sin ahorrar más aire en mis pulmones. Respire hondo cuando la vi, su figura de reloj de arena, su piel clara que enferma de celos a otras mujeres, sus pechos bien dotados, su figura delgada y sus piernas altas. Solo puedo tener lástima de su espejo, ¿cómo es posible que una cosa mundana pueda reflejar perfectamente todo eso? Se sentó en una roca lisa, abrió las piernas y luego las cerró de inmediato. Contaré hasta tres. Si no te desnudas y vienes delante de mí, no conseguirás nada. Ella dijo. ¿En realidad? En realidad. Cuenta entonces. Ella me miró y yo la miré. Ella estaba completamente desnuda y yo estaba completamente preparado. Ella levantó la cara con una sonrisa y yo bajé la mía con una sonrisa. Uno, ella empezó a contar de verdad pero yo no me moví. Dos, llegó a dos pero yo todavía no me moví. Entrecerró un poco los ojos pero no dudó en seguir contando. ¡Eh! ¡Guau! Me teletransporté frente a ella. Ella me miró con los ojos muy abiertos y mi sonrisa se hizo más amplia. Me vio tan desnuda como ella e inclinó la cabeza. Luego miró hacia el lugar en el que estaba parado y vio mi ropa caer al suelo. ¿Tú, acabas de, teletransportarte fuera de tu ropa? Ella se sorprendió por un segundo, pero fue muy fácil. Solo sacudí mis hombros para obtener una respuesta. Nos reímos juntos al respecto. Entonces, dijiste que harías lo que yo quisiera hoy. Ella dijo. Ciertamente lo hice. Bueno, entonces, extendió su mano detrás de mi cabeza y me atrajo hacia ella mientras bajaba ella misma. Ella abrió las piernas frente a mí y sonrió. Quiero algo de eso. ¿Eso? Sí, eso. Está bien, pero no me he afeitado el vello facial desde hace unos días, será un poco, cosquilloso. Yo dije. No me importa un poco de cosquillas. No me importa que me hagan cosquillas, título de tu vídeo sexual. Ni siquiera quiero saber qué es eso. Sus dos manos me atrajeron entre sus piernas y ella me cerró las piernas. Cuando estaba a punto de empezar, grabé algo. Oh, antes de continuar, what? ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Ustedes son súper malos. Pasaron ayer muy cariñosos y nos dejaron buscándolos así. Estoy realmente enojado. Julia siguió haciendo berrinches todo el día hasta que la apaciguamos con algo de comida, dulces y todo lo que quería. Sabía que ella buscaba eso desde el principio. Además, anoche superé el tercer nivel de la etapa de Huesos de Hierro, Reino Estructura del Dragon y ahora estoy en el Cuatro Toh. Se debe principalmente al efecto del lugar en Alina que hizo que su Anuik fuera más fuerte de lo habitual. Ahora se encuentra en el noveno nivel del Reino del Robo de Dragones. En mi caso, mis huesos casi sentían como si se estuvieran rompiendo y arreglando soros una y otra vez, pero mi poder físico bruto se ha incrementado muchas veces. Puedo decir con seguridad que estoy entrando en el Reino de lo Sobrehumano después de esta etapa. Ahora puedo transportar media tonelada con facilidad. De todos modos, la decisión de venir aquí de vacaciones fue algo bueno. Llevé a Nefertiti y salimos a cazar juntos fuera del santuario y atrapamos un alce fuerte que peleó muy bien. La vida fue así durante los primeros tres días y nada nos hizo detener nuestro estilo de vida hedonista. Bueno, no hasta que los peregrinos comenzaron a llegar al santuario y algunos sacerdotes de Kinaret también vinieron para realizar rituales. Sucedió una situación en la que Alina y uno de los sacerdotes discutieron sobre quedarse en los terrenos, parecía que los sacerdotes de Kinaret que siguen al Panteón Imperial y los sacerdotes de Kine que siguen al Panteón Nórdico realmente no están de acuerdo. Y el título de favorito de Kine no significa mucho para los no nórdicos. Pero te digo que hace, mi aura, la mirada de Alina y el modo frenético de Juli. Eso prácticamente puede resolver cualquier problema. El quinto día, cuando Alina y yo nos escabullimos a su lugar en la cima del santuario, tenía algo en mente que mostrarle. ¿Qué son estas? ¿Agujas? Ella preguntó. No son agujas cualquiera, son algunos restos del mitril Wulfur que usé para crear tus accesorios. Le puse una pequeña caja con algunas agujas de mitril en las manos. ¿Tú creaste, agujas? No estoy seguro de qué estás pensando pero, ¿por qué agujas? Bueno, mi plan inicial era hacerlos con plata, pero el mitril aumentará nuestro éxito en muchos aspectos. Verás, estoy seguro de que has oído hablar de la terapia con agujas que se practicaba en Akabir. Lo dije pero en realidad fue inspirado por las agujas de acupuntura que vi en mi vida pasada. Oh. Así que a eso se trata, ahora entiendo la idea de las agujas, pero los ancestros Akabir y de mi clan no dejaron tales registros para ese método de terapia. Lo sé, no tenía grandes esperanzas de todos modos pero, mira esto. Saqué un libro viejo y grande y lo puse frente a ella. Esto es, N05-5L555E5I5T05Z. Se supone que no debo prestárselo a nadie ya que es mi tesoro, pero ese libro fue seleccionado cuidadosamente por el gran maestro Alfe Fir de la biblioteca del gran gran maestro. Algo que Divaiz Fir, de cuatro mil años de antigüedad, consideró lo suficientemente digno de tener en su biblioteca. Mientras decía eso, los ojos de Alina se iluminaron y sus manos movieron lo más rápido que pudo para agarrar el libro, pero lo devolví al ring más rápido de lo que ella podía hacer. John, joder. Dame eso. En tus sueños. Solo te lo mostré porque estás cerca de mí. Ni siquiera Nurina puede tenerlo. Grrr, me estoy muriendo de celos. Por supuesto, este libro es algo que solía tener nuestro personaje ídolo más importante del mundo. Bueno, como buen prometido que soy, también te copié algunas páginas, lo dije mientras sacaba algunos papeles que copié pero Alina me los arrebató en un instante. Apartó los papeles con un abrazo y se retiró a diez metros de mí. Si te aislaste en una cueva durante años y empezaste a llamar a los periódicos precios entonces aquí terminamos, ¿sabes? Eh, no haré tal cosa pero, gracias. Ella recuperó su actitud normal y volvió a mi lado. Entonces, ¿cuál es el propósito de que me des cosas preciosas como agujas de terapia de Mitril y un libro tan importante? Como ya sabes, eres mucho mejor que yo en lo que respecta a magia de restauración, eres sin lugar a dudas el mejor sanador de Winterhort fuera del departamento de restauración. Oh, muchos elogios. Parece que estás pidiendo algo grande. Lo soy. Se trata de, mis siguientes palabras hicieron que Alina abriera mucho los ojos y se volviera seria de repente. Ella escuchó lo que dije y asintió seriamente a cada palabra que dije. ¿Estás seguro de lo que estás hablando? Preguntó con cara seria. Sí. La pantalla emisora de luz, la aguja de Mitril y los puntos de acupuntura los copié del libro. Todo fue por lo que acabo de decirte. Lo que necesitamos ahora es un sanador capaz con habilidades muy manos firmes. Ya veo. Hizo una mueca solemne mientras comenzaba a revisar los papeles que le di. Esto es simplemente, innovador. Dijo mientras ojeaba el periódico. Lo sé. Me tomó bastante tiempo. Nunca supimos que estabas trabajando en algo así. Cuando dijeron que eres un genio encantador que solo puede ser visto una vez por era, creo que todavía te subestimaron. Quiero decir, reconstruir un cuerpo astral. Maldita sea. Este es el trabajo de los divinos. Solo sonreí ante las palabras de Alina. Y sí, eso es lo que buscamos. Reconstrucción de los cuerpos astrales. ¿Qué significa reconstruir un cuerpo astral? Uno puede preguntarse. Antes de pensar en eso, deberíamos pensar en la diferencia entre el alma y el espíritu. Nota del autor. Antes de continuar, tenga en cuenta que esta es mi propia forma ficticia de elaborar una historia que no pretende ir en contra de ninguna feabraámica o noabraámica. Las almas son la parte inmaterial de los seres que contienen sus energías vitales y pueden considerarse inmortales. Los espíritus son partes del alma que la definen y llevan sus recuerdos y fiel. Un cuerpo astral es lo que une el alma al cuerpo físico y toma la forma del espíritu. También le da forma al cuerpo físico. Todo eso no quiere decir que solo el cuerpo astral afecte al cuerpo físico y no al revés. En realidad, el cuerpo físico afecta al cuerpo astral mucho más de lo que nadie pueda imaginar. Cuando las personas envejecen, su cuerpo físico crece para hacer que su cuerpo astral siga su ritmo y tome su forma y esa es una de las razones por las que el envejecimiento se considera un defecto en algunas de las opiniones filosóficas que persiguen la inmortalidad. Volviendo a lo que decíamos, el cuerpo físico también puede afectar al cuerpo astral cuando aparece una herida en él. Si la herida no se trata en el cuerpo físico entonces será permanente y también aparecerá en el cuerpo astral causando que no sea curable por ningún hechizo de curación normal, y hablando de eso, si bien hablar de teoría mágica es muy divertido y todo, finalmente llegamos al punto principal. Es sanar un cuerpo astral herido para hacer que el cuerpo físico sane sus viejas heridas. Si esto fuera más avanzado. Esto no sólo puede curar viejas heridas, sino que también estamos hablando de hacer crecer los miembros perdidos, la inmortalidad, remodelar el cuerpo o incluso agregar un nuevo órgano al cuerpo. La idea básica aquí es aplicar energía mágica para manipular la forma del cuerpo astral y forzar que las ediciones se apliquen en el cuerpo físico. La única manera de llegar al cuerpo físico es a través de los puntos de acupuntura y aquí entra en juego la terapia con agujas. Los puntos de acupuntura son, por supuesto, los puntos donde los cuerpos astral y físico están conectados y donde la energía entra y sale. Con todo esto, estamos a punto de atravesar un nuevo ámbito de investigación, pero estamos justo en el umbral en el que sólo somos capaces de curar viejas heridas. Y hay alguien a quien necesitamos curar antes que nada. Yo dije. Lo sé. Traigamos a Julanar. Alina estuvo de acuerdo. En los dos días siguientes, Alina y yo hicimos muchos experimentos. Al principio viajé a Darkwater Crossing y comencé a cazar ratones. Fue difícil encontrar ratones sanos pero como había una granja seguramente hay una buena bandada de ratones y quién mejor que un maestro cazador de ratones como Nefertiti para atrapar esas molestas cositas. Cuando le devolvimos los ratones a Alina, ella comenzó a examinarlos y a cortar partes de sus cuerpos para estudiar cómo reaccionan sus cuerpos astrales al ser reparados y destruidos. Los pobres ratones casi se extinguieron por nuestra culpa. Luego pasamos de ratones a animales grandes. No estábamos usando el tamaño del animal como factor sino el tipo de alma misma. Hay almas desde Peti hasta Grandi todas eran diferentes entre sí. Al décimo día, iniciamos los inhumanos senderos humanos sobre los bandidos. La cuestión es, lo mantuvimos todo alejado de Julanar para no darle falsas esperanzas en caso de que las cosas no salieran como esperábamos. Solo queríamos ser su linda familia y todo eso. Aún así, nos enfrentamos a un problema. Energía. Aunque vivimos en un mundo con energía libre llamada mágica, a veces no es suficiente y necesitamos aprovechar más recursos para crear mágica. La única forma en que podemos hacerlo es buscando un lugar lleno de mágica y, he aquí, en realidad vivimos en uno. El santuario Heldergleam alberga al ser vivo más antiguo de Tamriel y es el propio árbol Heldergleam. El árbol escucha a Alina y puede prestarle su poder siempre que Alina esté cerca del árbol, pero no estoy seguro de cómo funcionará. Si no se puede registrar en los datos que tengo delante y todo se puede calcular de forma científica, siento que estoy perdiendo el tacto. Y es por eso que siempre dije que tienes un problema de fe. Dijo Alina. Lo sé. Tengo más fe en los números que en algunos espíritus originales caprichosos a los que les gusta hacerse pasar por dioses. Estoy seguro de que eras un duemer en esa vida pasada tuya. Adivina quién es la carrera científica más grande desde la primera era. Adivina quién consiguió desaparecer de este mundo con un puff. La única sal entre Alina y yo es la religión. Respeto lo que los demás creen pero tengo mi propia opinión de Dios. Incluso los espíritus originales no se llaman a sí mismos dioses, entonces, ¿qué mal dije? Respeto a los espíritus originales y los entiendo por lo que realmente son, los egos que representan las fuerzas de la naturaleza. Ni siquiera me equivoco. La Orden Sijic vio su propia guía para el mundo como una forma de no permitir que los mortales empoderaran a los malévolos espíritus originales. Un libro llamado The Old Weiss decía. Reconocemos las múltiples amenazas que representa un tirano fuerte. Genera crueldad que alimenta a los Daedra Boetia y odio que alimenta a los Daedra Baernima. Si muere después de haber cometido un acto particularmente malévolo, puede ir a gobernar en oblivión. Y lo peor de todo es que inspira a otros villanos a tener sed de poder y a otros gobernantes a abrazar la villanía. La noción de Dios a mis ojos es más poderosa que la de seres que se alimentan de los sentimientos de los mortales. La diferencia entre mi punto de vista y el de los Duemer es que no desprecio a los espíritus originales ni los veo como rivales. Por el contrario, respeto tanto a Aedra como a Daedra como los egos manifestados de las fuerzas naturales. Uno puede pensar en Shogorath como la locura misma en forma de hombre y también lo es todo espíritu original. Volviendo a mi discusión con Alina, acordamos usar sus poderes de favorecido de Kine para curar a Julanar. Esta noche era luna llena y Nefertiti optó por quedarse en la forma de un gran gato. La cantidad de formas en las que puede transformarse ahora es realmente extraña. Siempre me pregunto si todavía es un gato, pero al final lo encuentro muy ofensivo. ¿Cómo puede semejante tontería proceder de otro ser que no sea un gato? De todos modos, estaba sentado con Juli en medio del santuario y le conté en qué estábamos trabajando estos días. Aún así, ella no se sorprendió. ¿Cómo digo esto? Tenía la sensación de que ustedes estaban haciendo algo importante por mí. Siempre se decían estas palabras insondables y todo se convierte en números y teorías mágicas y no entiendo una sola palabra, pero ustedes siempre me miraban como si quisieran decir algo, así que descubrí que tarde o temprano me confesarían. ¡Oh! Me encanta cuando es una chica reflexiva. Estamos empezando. Alina bajó de la cima del santuario el dergleán. Ella estaba, ¿cómo decir esto?, vestida de una manera que no me gusta mucho. Era una mezcla de vestido de piel de lobo, plumas de halcón y garras de oso, accesorios de garras de oso y una diadema hecha de flores. También sostenía un bastón hecho de un árbol viejo y un tambor de mano. ¿Qué es todo eso? Mis cosas. Ella dijo. Pareces un druida. Eso es lo que voy a hacer en realidad, druidismo. Quiero decir que tiene sentido pero no lo es. De todos modos, parece que a esa manera Alina obtendrá una fuerte energía de la naturaleza. ¿Cómo empezamos? Yo pregunté. Solo prepárate con las agujas y sigue mi ritmo. Julia, bebe esto. Dijo Alina mientras le daba a Julia un odre de vino para beber. Salud, PFT. ¿Qué es eso? Julia tomó el odre y bebió de él antes de escupir la mitad de lo que bebió. Vino, y sabía de árbol. Dijo Alina. Ble. Di que sabe así antes de que lo beba. Simplemente acuéstate ahora. Alina empujó a Julia al suelo y comenzó a preparar sus cosas. M05 y 5555 E55 P05. Comenzó rodeando a Julia en círculos y golpeando el suelo con su bastón. Luego empezó a cantar en un idioma que no conozco muy bien y las raíces de los árboles empezaron a crecer debajo y alrededor de Julia. Parecía tan extraño que seguí observando con curiosidad la extraña magia que sucedía frente a mí, pero nunca me di cuenta en absoluto. Las raíces de los árboles que crecieron debajo de Julia nar comenzaron a levantarla. Era como una cama hecha de ramas pero estaba realmente viva y griega. No sabía qué decir. El lecho del árbol se elevó casi medio metro hasta detenerse. Julia nar estaba un poco mareada por la mezcla que le dio Alina y empezó a quedarse dormida. ¿Fue esa una parte crucial del proceso? Le pregunté a Alina. No, solo estaba presumiendo, pero me pareció apropiado hacerlo. Punto punto punto. Por eso no me gustan las cosas religiosas en este mundo. Para empezar, nadie está seguro de lo que está haciendo. Suspiro. Pásame las agujas. Le di la caja y ella inició un fuego encima de su bastón, comenzó a calentar la aguja por un momento y con cuidado las clavó debajo de la piel de Julia. Terminó con todos los puntos que necesitábamos vincular y comencé a revisarlos. Utilicé una pequeña pantalla emisora de luz como medio de visión y verifiqué todas las ubicaciones de las agujas en el cuerpo astral de Julia y cómo coinciden en el cuerpo físico. Fue un proceso delicado pero nos daría la tranquilidad necesaria para el siguiente paso y garantizaría que no estamos haciendo nada malo. No hay problema aquí, adelante. Alina asintió y comenzó a tocar el tambor con su bastón mientras cantaba en ese extraño idioma. Cuando pensé que era solo eso, Alina empezó a hacer sonidos de animales. Comenzó con el lobo, luego una especie de pájaro, algo que sonaba como un mono, aunque no hay monos en Eskirim, luego un caballo, bueno, empezó a hacer sonidos extraños una y otra vez mientras golpeaba el tambor y yo estaba tratando de adivinar qué animales eran, espera. No estábamos simplemente tratando de curar a Julia. Realmente estaba a punto de decir algo pero comencé a sentirlo, un gran flujo de energía venía de los alrededores corriendo hacia el centro de los rituales. John, intenta contener esa energía y manejarla tú mismo. Sigo pensando que necesitamos más. Bien. Yo también comencé a actuar. Con la pantalla frente a mí, comencé a contener la energía y a canalizarla a través de las agujas. El mitril era de hecho el material perfecto para suministrar energía y no me obstaculizaba, pero me resultaba difícil contener tal reserva de energía con la mía. La energía que Alina podía convocar era realmente potente y fuerte, suficiente para causarme otro daño astral como el que tuve hace un año. El proceso de reconstrucción del cuerpo astral de Julia Nar se realizó observando el estado de su otro ojo y tratando de esculpir otra formación astral sobre el otro lado disponiendo los puntos de acupuntura y los canales de energía con la energía que voy ganando al intentar sostenerlo. Todo en su lugar y reconstruir las partes dañadas. Todo iba bien hasta que noté una actividad extraña en mi avencube, en el espacio quincuagésimo primero donde guardo las cosas contenidas, el contenedor que albergaba el material de sombra gred comenzó a reaccionar fuertemente a la energía natural del exterior. Cubo. Ese ser en realidad estaba tratando de romper la contención y saltar fuera del espacio del cubo. Hijo de puta. ¿Crees que te lo permitiré? Lo maldije pero no tuve tiempo para lidiar con eso. Nefertiti, toma el anillo. Codicia se liberará, se lo quitará y lo contendrá. ¿Cosa negra mala? Oh man, dame. Nefertiti, que estaba observando desde lejos, llegó corriendo en su forma de bestia y tomó el cubo, luego salió corriendo del santuario con él. ¿Nefertiti estará bien? Preguntó a Lina. Lo hará. Puede canalizar energía directamente desde mí para poder detenerla por sí misma. Estaba ocupado tratando de arreglar el cuerpo astral de Juli y tenía que tomarme mi tiempo sin importar lo que sucediera en el mundo en este momento. Incluso comencé a usar la energía mucho más rápido y a Lina tenía dificultades para seguirme. Ya casi hemos terminado aquí. Yo dije. Sí, todo lo que tenemos que hacer es curar la herida que se abrirá pronto. En el ojo izquierdo de Julanar, la sangre comenzó a fluir. Esto se debe al desacoplamiento que se produjo entre el cuerpo astral y el físico. Ahora es tu turno. Voy tras Nefertiti. Dije mientras cambiaba de lugar con Lina. Ya estábamos en el proceso seguro donde sólo nos quedaba seguir curando la herida para hacer coincidir el cuerpo físico con los nuevos cambios en el cuerpo astral. Es un proceso sencillo y la mejor para hacerlo es Lina. Recuperé mi poder con una poción mágica y comencé a correr hacia la entrada del santuario. Corrí hacia la entrada del santuario Eldergleam y traté de sentir la ubicación de Nefertiti. No sé por qué pero parecía haberse ido hacia el este. Sólo pude conjurar un flame a Tronachau que intentar buscarla desde el cielo. El cielo estaba un poco oscuro y sólo podía usar visión nocturna para explorar la tierra debajo de mí. Sentí la energía de Nefertiti en un lugar no lejos de mí y me uní a ella inmediatamente. Lo que me encontré fue, dos grandes gatos negros peleando entre sí. Nefertiti. Perfecto. ¿Ahora cuál es cuál? Nefertiti. Sí, oh man. Y no fue ninguna de las dos cosas. Nefertiti acaba de aparecer a mi lado en su forma humana. Miré entre los grandes gatos de las sombras y ella tratando de descubrir qué estaba pasando. Se escapó del cubo y luego imitó mi forma para escapar de mí. Espera. ¿La codicia puede imitar formas? MMM. Nefertiti asintió. Está bien, tienes que contarme qué pasó desde el principio. Cuando Jon y Alina estaban trabajando en el cuerpo astral de Jullanar, Nefertiti miraba desde un lado. Estaba un poco preocupada por el Jullanar heredado, pero tenía sus propios problemas en una noche de luna llena. Durante el proceso, Jon le dijo que tomara el ave en cube y corriera fuera del santuario. Parecía que la materia oscura que él llama codicia está tratando de liberarse de la contención. Es extraño ya que esa cosa estaba actuando muy dócil últimamente y la energía que Jon le daba. Nefertiti tomó el cubo y comenzó a correr fuera del santuario, luego eligió un lugar lo más lejos posible de la gente y corrió hacia los estanques de géiseres de Asmarch. Una vez que llegó lo suficientemente lejos, Gret logró romper el cofre de contención y saltó del cubo. Nefertiti quedó desconcertada por la habilidad de codicia y cómo saltó del espacio del cubo con tanta facilidad. La única explicación que se le ocurre es que este ser depende mucho de la energía de Jon, no sólo eso, se convirtió en la única energía que la codicia puede reconocer y temer. Sólo hay un ser con esa misma propiedad y esa era ella. Jon explicó que ella es una extensión de su poder y que puede extraer energía directamente de él, pero parece que hay otro ser que también comparte esa cualidad. Pero si ese es el caso, ese ser no debería actuar hostil hacia Jon, así que tal vez, estaba tratando de hacer algo por Jon. Nefertiti no actuó con hostilidad hacia la materia oscura informes frente a ella y simplemente la miró en silencio. Codicia comenzó a cambiar su forma poco a poco de un humanoide a algunas criaturas indefinidas hasta que se fijó en la misma forma que Nefertiti. Con esa forma, Gret intentó moverse a algún lugar entre los estanques del géiser y finalmente llegó a donde buscaba. Nefertiti lo estaba siguiendo y también lo que Codicia quería. Allí, entre los estanques de los géiseres, ocurrió un extraño fenómeno. Se estaba formando una anomalía sombría, como si un agujero negro se estuviera abriendo en Nirm. En el centro de la anomalía, una extraña arma estaba tomando una forma oscura que cambiaba constantemente de una espada a un hacha y a otras formas irreconocibles. Codicia vio la anomalía y corrió hacia ella, la anomalía no se quedó quieta y de ella surgió otra figura. También era otro gato negro de gran tamaño. ¡Oh, miau! Nefertiti estaba harta de cuantas cosas comenzaron a copiar su elegante forma y cambiaron a la forma humana de inmediato, estaba haciendo pucheros y quería darles forma a esos dos insolentes seres de las sombras, pero pronto comenzaron a pelear, así que se sentó a mirar. Unos veinte minutos después, Jhon apareció y pareció haber notado a Nefertiti debido a los dos grandes felinos extraños que estaban peleando. Entonces eso pasó. Me pregunté mientras mantenía un ojo en la pelea que aún estaba en marcha. Sí. Una anomalía oscura que tiene un arma en el centro y envió un doble para luchar contra Codicia, solo puedo pensar en una cosa. Desgarro de las sombras. Un arma daédrica de las sombras originada en las Islas Tembloras de Shogorat, proviene de los dobles de las sombras que atacan a quien se acerca a ella. Cuando el doble es derrotado, se puede reclamar Shadowrend y también tiene la capacidad de cambiar su vida. ¿Cómo puede hacer eso? Ni idea. ¿Por qué Codicia lucha contra Shadowrend? Maldita sea si lo sé. ¿Por qué aparecería Shadowrend aquí? Bueno, esa es una pregunta fácil. Proviene de un mod, un mod oficial del Creation Club. De todos modos, Greed y su doble lucharon ferozmente pero parecía que Greed no está acostumbrado a pelear en absoluto, es como si fuera un acto medible. ¿Qué está haciendo esa cosa? Debería usar su cuerpo sin forma y devorar a su oponente. Dije mientras mostraba mi desaprobación pero algo extraño sucedió. Codicia, como si me hubiera escuchado, se convirtió en un orbe sin forma y se disparó hacia la otra sombra que figuraba y luego comenzó a devorarla. Bien. Fui sorprendido. Es extraño como esa materia oscura empezó a escuchar. No pasó mucho tiempo después para que Codicia prevaleciera y extinguiera a su doble. Una vez que hizo eso, no se quedó quieto, cargó contra la oscura anomalía y comenzó a devorarla también. Oye, idiota. Esa es una buena arma, ¿qué estás haciendo? Corrí hacia Codicia que estaba en medio de devorar la oscura anomalía. Francamente, no sabía qué hacer con ello ni cómo separar dos entidades sin forma entre sí, pero antes de siquiera actuar, ya había terminado. La avaricia cayó al suelo y la propia anomalía sombría fue devorada. Sabía que le gustaba cualquier energía relacionada con las sombras, pero ¿realmente logró devorar un artefacto daédrico? ¡Maldita sea! M-05-55-55-55-505-Z ¿Qué vas a...? Miré a Codicia y traté de interactuar con él, pero parecía estar en medio de digerir lo que sea que devoró en ese momento. Es un poco extraño, pero creo que tengo en mis manos algo realmente inusual. M-H-M, creo que está tratando de ayudarte, oh man. Dijo Nefertiti. Luego comenzó a explicar cómo Codicia está conectada conmigo y cómo también extrae energía de mí como ella. Supongo que tienes razón. ¿Eso significa que ahora tengo autoridad sobre ello? Me pregunté mientras reflexionaba sobre la situación. Oye, ven a mi mano. Ordené Codicia y abrí la mano. Con mis palabras, Codicia saltó alegremente sobre mi palma como una bola regordeta. Jeje, esto es muy divertido. ¿Qué más puedes hacer? Lo pregunté. Con mi pregunta, Codicia cambió su forma a una espada. Una espada larga de color negro a zabache. Incluso parecía un modelo tridimensional soso, sin texturas ni decoraciones. Aún así, una vez que pensé en texturas y decoraciones, Gred comenzó a definirse más. Bien. ¿Puedes convertirte en un hacha? Y así fue. Un martillo, una maza, una daga, los hizo a todos. Wow. ¿Puedes cambiar tu talla, pero qué pasa con el peso y la masa? Comencé a experimentar y realmente estaba actuando bien. Bien, una cosa que noté fue que Gred estaba usando algo de mi mágica para actuar, especialmente cuando incrementé su masa, tomó un trozo de mágica. Sistema, ¿puedes analizar eso? Material del sujeto. Desconocido, el sujeto es un alma, una materia y una energía. Una manifestación tridimensional cuya alma fue alterada por la hostia para ser parte de ella, ¿eh? Vi muchas palabras que reconocí pero no entendí, sin embargo, cuando las leí de nuevo, ¿estás diciendo que es parte de mí? Como un miembro que crecí. Así que la avaricia es parte de mí, pero puede volverse loca y actuar por sí sola. No le dije que fuera a devorar la anomalía sombría o que saltara de su contención. Está bien, sabelo todo. Envía esos datos al augur, dile que no quiero llamarme Venome e ir a morder a la gente en el corto plazo. Pero... sacudí las ideas extrañas en mi cabeza y me di la vuelta para regresar al santuario. Aún así, codicia o cualquier parte de mí en la que se haya convertido ahora me está asustando, sin embargo, es realmente genial. Forma una espada yo lo ordené y se convirtió en una espada. Lo sostuve frente a mí y luego usé mi aura con él, mientras lo balanceaba de izquierda de derecha, comenzó a desatar cintas rojas de mi aura también como Bloxcal. Esto es divertido. Esa habilidad no está ligada a Bloxcal ahora. Puedo imbuir armas para que actúen como Bloxcal cuando quiera y veed no es una excepción. Le ordené de nuevo y se transformó en un escudo y luego en una larga cadena con un corbejón. ¡Qué arma tan polivalente! Estaba contento con ello aunque no lo entiendo muy bien. Entonces me vino a la mente un pensamiento extraño. Forma un blaster. Cuando codicia se convirtió en un desintegrador, usé mi aura condensada en su boca y la hice explotar dentro de él. Mi aura de color rojo salió disparada del cañón e hizo un agujero profundo en la roca sobre la que aterrizó. Fresco. Con eso, tengo un sable de luz rojo, una máscara Sith y un desintegrador. Ahora bien, ¿dónde organizan la cómic con Entamiel? ¡Oh man, muchas personas van hacia el santuario! ¿Qué? La voz de Nefertiti me despertó de mis fantasías. Hay una pelea. Ella dijo. Normalmente no me enfado. Incluso si quiero mostrar enojo, en general lo finjo y lo uso como propósito para hacer algo irrazonable. Pero ahora estoy cegado por la ira. ¿Por qué, Nirm, alguien intentaría atacar a Alina y Julanar en un momento tan crucial? No pude entenderlo, pero quienquiera que sea, va a pagar. Después de que Nefertiti notó a los intrusos con intenciones maliciosas, instantáneamente me teletransporté frente al santuario. Llevaba a Nefertiti en la mano y a Greed en la otra, una vez que aparecí, vi a unas mujeres vestidas de negro bloqueando la entrada al santuario. Se asustaron una vez que me vieron, pero colocaron una barrera frente a ellos y bloquearon la entrada de inmediato. Tú, ¿de dónde vienes? No tienes nada que hacer aquí, vete. Las mujeres hablaron con clara hostilidad pero parecían intentar no pelear. Solo los mire y determiné qué son. He visto a los de tu especie antes. Brujas. Las brujas no son usuarias de magia ordinarias, son practicantes de la magia oscura, viles, impías y retorcidas. Algunos las llaman brujas y otros las llaman brujas. No confundir con Agravens. Al ver brujas en este lugar, ya pude entender la situación. Sintieron la energía natural que Alina extrajo del santuario y vinieron a buscarla. Eso es lo que son después de todo. Las brujas tienden a atacar los lugares donde residen los Sprygans para cosechar sus raíces principales. Las brujas notaron el cambio en Biaura y se dieron cuenta de que una pelea es inevitable. Si te alejas de la entrada, te mataré rápido. Fui demasiado amable para darles una advertencia. Tonto insolente, muere. Una bruja actuó primero y me lanzó una bola de fuego. Claramente no me inmuté y solo transformé a Hered en un látigo que cancelaba la bola de fuego desde lejos. Con el siguiente golpe, agregué una espada al final del látigo y rompí la barrera e hería a las tres brujas sin matarlas. No tengo tiempo para matarte lentamente, pero eso será suficiente. Dije mientras conjuraba un Dremora. Fuera, mortal. Tan altiva como siempre, la Dremora que apareció del vacío hablaba con desdén. Mata a esos tres, lentamente. Le di una orden y caminé por la entrada del santuario. Jeje, interesante mortal. Cuando entré, comencé a escuchar gritos detrás de mí, así que creo que el Dremora está haciendo su trabajo. El túnel hasta el santuario interior del santuario solo me llevó unos segundos. Una vez que llegué, me enojé aún más de lo que ya estoy. Un grupo de brujas estaba luchando contra varios sprigans en el primer puente hacia el santuario, el que lideraba a las brujas era un agraven, un ser más feo de lo que cualquiera pueda imaginar, horripilante, casi humano pero más bien una abominación de mujer y cuervo fusionados. Juntos, nada más que una cáscara de humanidad entregada a cambio de la posesión de los poderes de la magia oscura, tienen pies y manos con garras y plumas que crecen en sus antebrazos y también portan todo tipo de enfermedades, especialmente Brainwrote. Ese agraven estaba detrás de las otras brujas mientras lanzaba poderosos hechizos de destrucción a los spriggan que protegen el santuario. Miré a otro lado buscando a Alina y Julanar para descubrir que Alina estaba protegiendo el ritual de curación con un capullo de raíces de madera dura, pero parecía incapaz de ayudar a los spriggan. El agraven estaba mirando a Alina con codicia en sus ojos y parecía estar evocando un hechizo, no sabía qué hechizo pero ver una gema del alma negra en las garras del agraven no significaba nada bueno. No, no lo harás. Lancé el Chainglidning tan rápido como pude y golpeé espléndidamente al agraven, pero parecía que no caería solo con eso. Lo importante es que ahora la atención de las brujas está sobre mí. Insolente. Atacó a la bruja, mátenlo. Trenale la sangre hasta dejarla seca. Los justos no pueden dejar de ser estereotipos de malhechores, ¿verdad? Está bien, Greed. Es hora de poner a prueba tu poder. Justo cuando pensaba en desatar lo mejor de Greed, de repente saltó de mi mano izquierda a mi derecha y comenzó a devorar Blobscal. No tuve ninguna reacción, aparte de las ganas de vomitar sangre, pero al instante se demostró que estaba equivocado. La codicia no estaba devorando a Blobscal, se estaba fusionando con él, haciendo que Blobscal fuera más largo y más, siniestro. Blobscal alcanzó casi tres metros de alto y mucho ancho. No estaba seguro de lo que estaba pasando aquí, pero ver a Graven me hizo estar seguro de que todavía estoy reencarnado en Eskirim, no en Devil Maikri. Bueno, bueno, veamos qué puede hacer este chico malo. Desaté mi aura y me puse mi máscara Acrylon. Con el Greed y Blobscal en mis manos, cargué hacia las brujas. N0555 y 55E55P05Z. Un golpe, cinco muertos. La energía residual del corte hizo que el espacio detrás de él se sintiera inestable, pero ya sabía que lo haría. Una vez que las brujas pasaron por ese espacio inestable, silenció su mágica. Otros cinco muertos. Esta es una cualidad de la magia de las sombras que posee Greed, la magia de las sombras es devastadora para las energías, puede drenar tanto la vitalidad como la magia a un ritmo loco, también puede devastar las energías dentro de los objetivos y hacerlos incapaces de usar magia. Como pensaba, la codicia es asombrosa. Mientras admiraba a Greed por un segundo, hechizos de todo tipo volaron hacia mí. La codicia que reacciona en función de mis reflejos soltó Bloxcal y formó un escudo para protegerme. Su defensa contra Magic fue casi como una trampa. Esa cosa que pasó un mes entero siendo golpeada por mi mágica ahora es similar a un agujero negro mágica. Bien, sigue protegiéndome mientras hago todo lo posible. La codicia se pegó a mis hombros y bloqueó todo lo que me arrojaron. Blandí Bloxcal y comencé a moverlo locamente con mi derecha desatando cintas de aura hacia las brujas. Mi izquierda también estaba lanzando magia a un ritmo rápido, desde Electroand hasta Tunderco o Kie, Telekinesis y Vind hasta Corpse Explosion y Oli Smith. Pasé de Electromante a Piromancer, de Alteración a Illusion y de San Magica Negromancia. Después de causar un desastre sangriento y masacrar a todo el aquelarre de brujas, estaba frente a Graven cara a cara. Maldito seas. Maldito seas. Maldito seas. Pagarás por esto. Su enojo era claro con esa voz ronca con la que hablaba, pero yo iría al matadero sin importar lo que ella hiciera. Ella desató toda la mágica que pudo reunir y me lanzó un rayo de magia oscura. No necesitaba entender la magia para saber lo peligroso que es, esto debe ser Cristal Sharp. Un hechizo devastador. Saqué a Grae de mi mano izquierda y la reformé en un blaster y luego disparé la magia con mi aura. El poder destructivo de mi aura con la naturaleza sombría de la codicia fue suficiente para acabar con esa magia. El intercambio entre a Graven y yo no duró mucho, ella trató de atarme usando la magia oscura nuevamente pero dejé que Grae devorara esa magia, luego trató de atacarme furtivamente con un hechizo debajo de mis pies, pero clavó lo Otscal en el tierra y devastó lo que fuera que eso fuera. Te maldigo. Su última carta parecía ser un fuerte hechizo que comenzó a sanarla y restaurar su mágica al mismo tiempo, tal hechizo roto debe ser parte del trato que tuvo con los poderes superiores cuando se transformó en una monstruosidad. No podía darme el lujo de quedarme corto y también invoqué al poder superior de mi lado. Todo creador. La raíz del poder, la bendición que recibí de Rollmaker, se activó y mi mágica comenzó a regresar a un ritmo loco, entre la raíz del poder y el intercambio oscuro, estaba claro quién es superior. Solo dominé a Graven con Raú mágica y eso fue suficiente para romper su hechizo y causar una reacción violenta. La golpearon en las rodillas mientras intentaba huir usando sus extremidades anormalmente largas. No vas a llegar a ninguna parte. Bloqueé su camino y levanté a Bloxcal para decapitar a Graven, pero ella se levantó de repente y me cortó con sus otras garras. Simplemente blandí mi espada y le corté ambos brazos. ¡Gaah! ¡Maldito! ¡Maldito! Estas son tus últimas palabras. No quise escuchar más y simplemente decapité a esa maldita cosa. Cuando me deshice de las alimañas, me teletransporté hacia Lina de inmediato. Su rostro estaba un poco pálido y una fina línea de sangre salía de su boca. Mi cabeza casi se adormeció pero ella levantó la mano para calmarme. Simplemente abusé de algo de energía para defenderme, nada me tocó. Ella lo dijo pero yo ya estaba en estado de volverme loco. No había nadie con quien desahogarme y estaría mal actuar imprudentemente, así que tuve que reprimirlo. Ve y descansa. Déjame el ritual a mí. Le entregué a Lina algunos medicamentos y tomé su lugar, ella ya estaba en el último proceso y yo podía terminarlo por mi cuenta. Me tomó diez minutos darle los últimos toques al cuerpo astral de Julanar y verter la mitad de mi magia para sanar su cuerpo físico. Todo lo que queda ahora es esperar a que la recuperación natural de Julanar funcione por sí sola. Su ojo derecho color avellana dorado estaba reaccionando bien mientras estaba inconsciente y su ojo izquierdo no debería tocarse por el momento. Cuando terminé, le puse una venda en el ojo izquierdo que empezó a soltar lágrimas. Esta fue una señal de recuperación y la pantalla de luz no mostró ningún comportamiento incorrecto. Se acabó, ahora se despertará sola. Dijo a Lina mientras parecía haberse recuperado también. Lo siento. No debería haber, silencio. De todos modos, no te dejaríamos quedarte mientras Nefertiti estuviera allí. Bueno. Estaba un poco enojado conmigo mismo por no estar allí mientras esas abominaciones atacaban a Lina y Juli. Aún así, mira el desastre que hiciste. Nos llevaría mucho tiempo limpiar todo eso. Lina señaló los cuerpos de las brujas que maté. Había miembros y cabezas por todas partes. Realmente hice todo lo posible con un grupo de brujas. Suspiro. Haré un fuego y quemaré todo eso. Estaba a punto de levantarme y hacerlo cuando Alina me detuvo. Es broma, no me tomará ni un segundo deshacerme de ellos. Habló con calma y lanzó algunos hechizos sobre los árboles alrededor del área. Las raíces surgieron del suelo y comenzaron a sepultar a los araben y a las brujas en el suelo. Estaban encerrados en raíces y derribados. Fue un poco aterrador. Incluso la hermosa naturaleza tiene sus lados oscuros, ¿sabes? Estos pecadores servirán en la muerte como fertilizantes para la arboleda. Dijo Alina. Veo. Alina no solo hizo que la arboleda consumiera a las brujas muercas y limpiara el desastre que hice, sino que también usó la magia restante que reunimos para revivir a los esprigans que fueron asesinados por las brujas. Su magia druídica estaba realmente en un nivel completamente diferente de las cosas tontas que leí al respecto. Esto no es algo que Nurina enseñe, así que observé atentamente e hice muchas preguntas. De todos modos, ¿cómo se enteraron esas brujas de nuestro ritual? Yo pregunté. No estoy seguro, ser la Sibila de Kine es difícil por sí solo y mucho menos tener enemigos con enemigos de los dioses. Deben haber hecho su aquelarre cerca del área. Informaré de eso a los guardianes de la arboleda o a los vigilantes de Stendhal. Ambos cazarían brujas hasta los confines de Nirm si pudieran. Asentí y no dije mucho, todavía me sentía enojado por dejarlos solos a pesar de que todavía estaría enojado si no iba tras Nefertiti. Mi cabeza estuvo desordenada por un tiempo, pero sentarme al lado de Alina, quien apoyó su cabeza sobre mí, me dio algo de paz. Oh man, ella se despertó. La voz de Nefertiti me despertó de mi sueño y me levanté de inmediato, Alina también se levantó tan rápido como yo. Volvimos a mirar el lecho de raíces donde yacía Julanar y la encontramos sentada en la cama mientras nos miraba. Un ojo es color avellana dorado. Un ojo es de color azul violeta. ¿Te sientes bien? ¿Puedes caminar? Hon. Sí, Hon. Es mi ojo, no mi pierna. Julio. ¿Se puede ver bien, verdad? ¿Cuántos dedos tengo? Alina. Todo el mundo tiene diez dedos, Alina. Julio. ¿Me veo más esponjoso que antes? Nefertiti. Sí, Nefertiti. Realmente lo haces. Julio. No te preocupes, oh man. Ella ve bien. Nefertiti. Realmente eres tan engreído como Hon. Alina. Oh man y yo somos perfectos en todo. Nefertiti. Excepto la modestia. Somos demasiado grandes pero no somos perfectos. Hon. Está bien, realmente me duele el ojo. Julio. What? Interrogación de cierre. No, es el derecho, el izquierdo es realmente bueno. Los tres dejaron escapar un suspiro de alivio. Todavía nunca esperaron que Julianar tuviera un caso de heterocromía en sus ojos, pero eso no es nada de qué preocuparse. Aparentemente, ella no lo tenía antes, pero cuando Hon y Alina restauraron la forma astral de su ojo izquierdo, se olvidaron de centrado en los colores de los ojos. Aún así, la propia Julianar estaba entusiasmada con eso. ella comenzó a comparar los dos ojos en un espejo todo el tiempo con sonrisas entonces ya terminamos aquí dijo hon sí todo está hecho supongo que eso va con nuestras vacaciones dijo alina no no vamos a terminar las vacaciones ya han pasado dos semanas tienes algo más que hacer aquí vamos hacia el sur sur sí al sur riften al sur nos llevarás a riften si realmente extrañé ese pueblo apestoso alguna vez estuve allí no pero escuché historias ladrones contrabandistas asesinos en serie gente espeluznante bueno no necesitas preocuparte por esos rumores estos son sólo el comienzo de lo que riften tiene para ofrecer o genial es broma aunque soy amigo de un asesino en serie estuvo tratando de comerme desde que tenía 12 años pero nunca me atrapó bueno retrocedamos entonces a riften hon parecía emocionado ya y punto 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 pero sólo hon solo cuando los cuatro reconocieron sus cosas al amanecer limpiaron el lugar y comenzaron a empacar su equipaje john y alina recuperaron las cosas que dejaron en su cueva secreta después de una ronda de coqueteo y luego salieron del santuario el dergleán y el resto se dirigió hacia el sur después de que abandonaron el santuario apareció una figura en la cueva detrás del árbol el dergleán finalmente se fueron esos mortales daban mucho miedo la figura que apareció en la era la de una mujer bonita cueva tan bonita que puede avergonzar a cualquier otro mundo del mundo estaba casi desnuda y se movía como si fuera un ser etéreo fuera de este mundo sus acciones y movimientos eran tan delicados y tímidos que también se podía sentir a su alrededor un fuerte aura de energía anuica mientras se levantaba del estanque de agua en la cueva escondida comenzó a mirar alrededor del lugar y suspiró esos dos jóvenes mortales actuaron muy animados en mi lugar hicieron cosas mortales molestas aquí y allá pero al menos limpiaron el lugar la mujer que aparentemente no es humana ni una elfa flotó en el aire y revisó su cueva con cuidado luego salió volando de la cueva y se dirigió hacia el árbol el dergleán revisó el árbol con cuidado y palpó su tronco para comprobar su limpieza unos cuantos mortales absurdos esta vez parece que le pasó una pelea con unos malhechores ellos también defendieron el lugar y revivieron a los niños que considerados de su parte la mujer se aterrizó encima de una rama del árbol el dergleán y se sentó en él la rama no se movió en absoluto como si para empezar la mujer no tuviera peso la mujer miró hacia arriba a través del hueco de la cueva por donde brilla la luz del sol y le habló puedes pasar siguiendo sus palabras una ráfaga de viento descendió por la abertura y siguió soplando alrededor del árbol cortésmente disminuyó la velocidad y alcanzó un estado de quietud frente al árbol convirtiéndose en una pequeña aura de luz fría ha pasado un tiempo el dergleán una voz le habló a la mujer sentada en el árbol así ha sido joven ayula estaba deambulando recientemente y me di cuenta de que te despertaste algo te preocupa para nada no puedo despertarme de vez en cuando fueron tus visitantes tardíos debería ir tras ellos ayula habló cortando las palabras de gleán cállate querida si lo haces conseguirás que te maten cu estos son algunos mortales muy jóvenes en eso no creo que haya nadie entre ellos con más de 50 años de edad son lo que los mortales llaman bebés el orgullo de ayula resultó herido parecía tener una naturaleza agresiva bastante diferente a la de gleán quien parecía tranquila y calmada suspiro uno de nosotros los está protegiendo gleán puso cara de cansancio uno de nosotros quién tu hija gilder se involucra demasiado con los humanos y nunca escucha se consumirá pronto ayula seguía hablando y quejándose gleán puso cara de cansancio y simplemente miró hacia otro lado no es gilder breen es otro un niño nuevo punto 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 incluso la locuaz ayula se detuvo con las palabras ella miró fijamente al elder gleán por un momento antes de preguntar a un recién nacido cómo es eso nunca he visto a ningún joven crecer para ser llamado recién nacido estoy deambulando por todos lados y conozco a todos quién es el pequeño verde ayula parecía nerviosa no es un poco verdoso y ayula quedó desconcertada está un poco negro brillo sonrió no entiendo ayula dio una respuesta tonta suspiro sus orígenes son de una bestia un joven gato negro ajá ya veo ayula parecía haber entendido finalmente pero nunca lo he sentido en absoluto no había señal fue por tu presencia preguntó ayula no escondí mi presencia y regresé en mi cuerpo gleán dio unas palmaritas en el árbol es principalmente por la presencia de es mortal o te refieres a esa fuerte presencia no era tan grande pero fue realmente asfixiante una vez que me acerqué sentí que me iban a ver a través así que esperé hasta que los mortales se fueran lo mismo ocurre me guardé para mí y les di el lugar es mortal humano era realmente una liga propia su naturaleza era tan tiránica o para ser reconocido por el elder gleán veo por qué dijiste que no debería acercarme a ellos exactamente él sólo protegió a los otros dos mortales de los malhechores simplemente irrumpió por la entrada y comenzó a agitar su espada y su magia que increíble gleán agitaba los brazos y actuaba como jon o si los mortales hacen eso todo el tiempo puedes salir una vez y verlo por ti mismo tal vez algún día vía es mortal una vez hace algún tiempo cuando recuperé la sobriedad por primera vez y él intercambió algo de energía conmigo no pensé que sería tan diferente en tan poco tiempo o qué pasa con los demás son mortales ordinarios o especiales hmm los otros dos son un poco diferentes uno de ellos es un habitual en mi lugar con un olor norteño parecía ser una persona de viento del norte su destino también es fuerte podría comunicarse conmigo y pedir prestado algo de poder para sana al otro mortal ya veo a los que llaman druidas qué pasa con el tercer mortal preguntó a yula gleán puso una cara triste sangre mestiza destino débil demasiado delgado justo como hildergren veo a yula pareció sentir la depresión de gleán y trató de cambiar de tema ya basta de mortales supimos que hay un recién nacido de origen bestial no hemos visto eso en mucho tiempo en nuestras partes tienes razón hay muchos de ellos al sur de daunsbeauty dijo brillo bien eso me emociona entonces qué más hay en el mundo preguntó gleán no mucho mortales luchando contra mortales malhechores yendo y viniendo el mundo es un desastre y los is se mantienen solos como siempre nada inusual entonces hay más dijo a yula o adelante al parecer algunos mortales malhechores están actuando contra las torres hmm son elfos mortales quién más crees suspiro puede que esto no termine bien para todos quién más está al tanto allá lea del oeste está teniendo especulaciones por su cuenta cree que los problemas llegarían a su puerta dijo a yula si ella vive cerca de una torre bueno al final todo depende de los mortales creo que hay quienes son conscientes de la amenaza de las torres si algunos mortales actúan contra las torres restantes otros se levantarán estoy de acuerdo contigo el de gleán dijo a yula gleán y a yula comenzaron a hablar de tema en tema mientras no haya ningún mortal que los interrumpa su conversación puede durar meses así es su naturaleza misteriosa e impredecible una semana después frente a las puertas de riften o creador inhala exhala esto es riften papá está en casa perras los últimos tres años el gobernante de riften harold al legislador estuvo pasando por momentos pacíficos gobernando su dominio en lugar de los mensajeros de ulfric stormcloak y los pocos criminales con los que tiene que lidiar todo fue fácil pero ese mismo día toda paz desapareció cuál es la razón uno puede preguntarse la respuesta llevó a toda la gente tres años al pasado un reinado de terror que olvidaron o más bien intentaron olvidar fue él el hombre el mito la leyenda el gato rojo katatosk un nombre que todo riften intentó enterrar y logró detener la propagación de rumores fuera de la fortaleza de lo contrario los rumores los avergonzarían durante muchos años como supieron que era él todos querían creer lo contrario pero ahí estaba su cartel la tarjeta negra con un dibujo de un gato rojo algunos de los que se enteraron de esto argumentaron que podría ser obra de un alborotador pero no cuando aparece una tarjeta katatosk sucede después de algo grande y eso siempre es un crimen absurdo si ese era el estilo de katatosk crímenes absurdos demasiado absurdo para comprenderlo cómo lo hizo y por qué devolvió lo que robó cada vez por eso a katatosk sólo lo quieren vivo para que se explique pero ahora mismo y a causa de la tarjeta de hoy la plaza del mercado estaba vacía y había guardias en cada esquina la gente se escondía en sus casas y se asomaba por las ventanas no era de noche era pleno mediodía y era a la hora de mayor actividad en riften pero ahora la plaza del mercado estaba tan vacía como una taberna sin licor porque es eso bueno es difícil expresarlo con palabras pero toda la plaza del mercado fue robada si así de simple en un segundo había mucha gente comprando y vendiendo y al segundo siguiente todo desapareció desde las mercancías hasta los puestos sólo quedó el pueblo y lo que también quedó fue la pregunta en la mente de la gente cómo sucedió esto todos empezaron a recordar los acontecimientos cuando katatos que conmocionó a todo el pueblo y la gente en la taberna ve en barbe empezó a decir cuál era más aterrador es el momento de hoy se va por tres años y ahora sucede así ante los ojos de todos exactamente tú sabes quién se ha vuelto más poderoso esta vez sucedió donde hay gente pero recuerdas aquella vez en que robó la campana del templo si fue similar a hoy algo se desvanece así como así una locura crees que eso es algo comparado con aquella vez es momento si la hora de la puerta de la ciudad punto 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 cállate nadie quiere recordar es momento eso es porque es lo más aterrador tú sabes quién robó la maldita puerta de la ciudad una puerta de la ciudad para la barba de talos esto es una locura es posible que los bandidos se hayan apoderado de la ciudad debido a eso punto 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 no nos lo recuerdes bien pero deberías recordar el momento en que encontramos un barco en medio de la plaza del mercado te refieres al barco de borí a sí ese también era malo pobre borí estuvo pálido todo el día no 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 puedo creer que hayas olvidado el momento en que robó la voz del harl eso fue una locura si yo estaba allí harl lela estaba dando un discurso y su voz no funcionó de repente luego encontró una tarjeta de ya sabes quién qué pasa con esa vez no esa vez también existe ese momento la discusión nunca terminó desde la plaza del mercado hasta la campana del templo el barco de borí la puerta de la ciudad y la voz del harl catatos creerá tan infame hasta el punto que decir su nombre era algo realmente aterrador por sí solo durante todo eso un hombre entró corriendo a la taberna los puestos del mercado las mercancías todo volvió otra vez si a exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre el ambiente sombrío de la taberna se volvió alegre de inmediato pero la gente volvió a guardar silencio quieres decir que tú sabes quién devolvió las cosas que robó una vez más a dónde estaban no encontraron las cosas ni entendieron cómo lo hace no como siempre maldita sea él todavía está ahí afuera haciendo dios sabe qué y simplemente burlándose de nosotros mientras nuestros guardias de la ciudad ni siquiera pueden localizar a un hombre tsk volvamos a nuestros negocios esta ciudad no es rival para él de todos modos la decepción fue clara ya que nadie logró detener al legendario catatos que todavía nadie sabe siquiera qué clase de persona es es un hombre un mero una bestia un hombre o una mujer una persona viva un fantasma en este momento la creencia común es que catatos crece el fantasma de un ladrón legendario cajita pero de todos modos nadie puede confirmarlo sin embargo lo que la gente no nota es que cada vez que ataca catatos que se produce un nuevo cambio en la ciudad un cambio para mejor en este momento la plaza del mercado de riften quedó fuertemente vigilada y el harl nombró un nuevo equipo de guardias para vigilar el mercado cómo y por qué sucedió eso bueno eso nos lleva unas horas hasta la mañana en que home llegó al pueblo llevaba una capa y una capucha al igual que alina y juri oh creador inhala exhala esto es riften papá está en casa perras baja la voz alina empujó a home oh lo siento me emocioné un poco próximo gritó el oficial de inspección en la puerta de la ciudad es nuestro turno julianar dio un paso adelante antes de llegar al oficial un gran argoniano saltó a la fila delante de ella lo siento cariño tengo prisa dijo el argoniano oye julianar estaba a punto de azotar pero home la sujetó por el hombro no hagas una escena dijo y luego miró al argoniano me deberás un trago lagarto jeje lo que sea el argoniano parecía no estar lo suficientemente intimidado y miró hacia otro lado pero luego sintió un escalofrío y miró por encima del hombro para ver el rostro de home más cerca de lo que pensaba con sus ojos azules desprovistos de su color brillante home volvió a hablar vas a punto 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 el argoniano quedó desconcertado pero liberó un aura fuerte que no se esperaba de una persona al azar con la que acababa de cruzarse home también estaba liberando su tiranta aura a pequeña escala para afectar sol o al argoniano un rato después ambos se echaron a reír a carcajadas claro te debo un barril entero dijo el argoniano bueno saber aunque si me encuentras lo dijo y atravesó la puerta después de que el guardia de inspección le permitió entrar home siguió mirando al gran argoniano con una sonrisa aunque el argoniano tenía un cuerpo grande desapareció después de pasar la puerta como hielo derritiéndose aunque te encontraré home miró al oficial de inspección y le arrojó una tablilla de madera un ciudadano aunque no te reconozco o entra salud home atravesó la puerta sin problema seguido por alina y julianar fue extraño de tu parte no atacar dijo alina esto no es winterol donde soy dueño de las losas en el camino así que ustedes dos deberían actuar en silencio por aquí a menos que haya una pelea por supuesto bueno mientras home y las chicas avanzaban por las calles del pueblo no había nada particularmente bueno en ello era bastante peor que la nueva ciudad de winterol la mayoría de los edificios estaban hechos de madera y tenían ese olor a podrido incluso las calles no estaban tan limpias mendigos y vagabundos yacían a los lados de las carreteras y los rufianes miraban a alina y julianar con rudeza home suspiraba de vez en cuando y luego le daba a alguien una mirada asesina que hacía que los rufianes se alejaran se hablaba un idioma extraño en riften sólo alguien como home entendería su contenido cuando uno mira al otro y luego sigue señalando con los ojos esto significa que se avecinan problemas john interrumpiría esas miradas e intimidaría a quien estuviera pensando voluntariamente no sólo eso incluso intimidaría con sus manos si alguien se acercara a él unos cuantos niños intentaron ponerse delante de alina pero john tomó a uno de ellos de la nuca y lo arrojó a un callejón escondido haciendo que los otros niños huyeran como ratas este lugar es un poco divertido debes tener mucho cuidado con tu entorno él dijo alina y julianara sintieron en silencio no esperaban que la delincuencia alcanzara este nivel tan alto incluso alguien tan visible como john fue atacado tan abiertamente qué pasaría si alguien más estuviera en su lugar ellos pensaron hace algún tiempo que no estoy en la ciudad así que no me reconocen y no conozco estas caras nuevas una vez que lleguemos al centro de la ciudad deberíamos ser recibidos como es debido él dijo alina y julianar volvieron a mirarse eso no fue lo suficientemente correcto ellos preguntaron esto ni siquiera existe nos consideran unos ricos imprudentes aunque no está mal mientras caminaban por un tiempo dentro de la ciudad pasaron por las antiguas zonas pobres y finalmente se encontraron en un lugar algo más limpio terminaste de seguirnos john habló ante sus palabras algunos niños detrás de alina y julianar se alejaron con caras de disgusto parecía que john sabía lo que buscaban y los intimidó quiénes son ellos son los que se benefician del caos qué caos el que está por empezar dijo y caminó hacia adelante recuerda no corras hacia adelante sin revisar tu espalda así es como te atraparán mientras decía eso un bruto apareció ante él parecía tener algunos amigos sentados al borde del camino cerca bueno bueno qué tenemos aquí que mamut dio a luz a un gigante como tú jajaja el bruto parecía tener mucha confianza cuando se paró frente a john john sonrió levemente y sacudió la cabeza nunca cambies maúl nunca cambies cuando el bruto escuchó las palabras de john quedó desconcertado por un segundo las personas con las que venían notaron el cambio por un segundo pero john actuó más rápido que ellos agitó sus manos hacia la garganta del bruto y la golpeó la cara del bruto se puso roja por el dolor y empezó a toser john todavía no había terminado y cargó al bruto con sus dos brazos y luego comenzó a correr con él oye détenlo mierda qué está pasando los amigos del bruto se excitaron por completo y corrieron tras john julianar y alina se quedaron atrás así que decidieron seguirlos pero antes de atacar miraron hacia atrás vieron a los niños de antes tratando de escabullirse detrás de ellos pero tan pronto como los notaron huyeron veo alina y julianar pusieron cara de comprensión antes de correr detrás de john john no corrió muy lejos tan pronto como llegó al primer canal de agua antes de la taberna ve en bar atravesó al bruto en el agua chapoteo jajaja quien se ríe ahora maúl john se rió a carcajadas y luego se volvió hacia los amigos del bruto que corrían tras él y le quitaron la capucha zula nark flet os echamos de menos cabrones los chicos se detuvieron de repente olvido que comió este tipo mierda ese es daré oh hombre acabo de darme un baño esta mañana john negó con la cabeza tsk 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 todos ustedes van a nadar john extendió su mano y agarró a dos de sus viejos amigos y luego los arrojó al canal el tercero intentó correr pero john lo agarró con telequinesis y lo arrojó tras ellos la magia es trampa daré es trampa guaya vete a la mierda daré jodete tú también flet oh hombre esto es muy divertido john miró hacia el puente y vio a las cuatro personas nadando fuera del canal jodete john esto es venganza maúl así que vete a la mierda no dejes que te atrape quiero verte intentarlo cómo está tu madre cómo está el tuyo tsk ya voy a subir no te atrevas a huir espera espera lo olvidé no hay magia maldita sea bienvenidos al bed and bar señores y señoras si puede interesarles una de nuestras bebidas especiales háganmelo saber a stalen hey el posadero argoniano gracias podemos tener una habitación para nosotros tres dije sin importarme mis palabras claro claro puedo ver el pase de tu ciudad entonces aquí tienes o un local y no estoy seguro de haber visto a alguien de tu tamaño por aquí antes o han pasado años desde que dejé riften para vagar por el mundo finalmente he vuelto jaja entonces en este mundo hay alguien que está feliz de regresar a esta ciudad el mundo seguro es extraño no te preocupes es sólo una visita sabías palabras una habitación para tres dijiste dijo tal en g y miró a harina y julie una habitación para tres dije tal en g sonrió y me llevó a una habitación hay muchos bichos raros como yo en riften pero estos dos son mi familia me abstendré de golpear a tal en g hasta más tarde una habitación limpia y tranquila con una cama grande alejada de todos si necesitas algo avísame gracias tal en g se fue y las chicas finalmente se sentaron esta ciudad es un poco extrema dijo alina no es winterol del que es demasiado vago en comparación con aquí la gente siempre está trabajando en winterol pero aquí la gente siempre está robando así que asegúrate de tener en cuenta que todos tienen malas intenciones hacia ti bueno cómo vive la gente en este tipo de lugar jaja simplemente te acostumbras en realidad riften no es diferente de una ciudad moderna en la tierra un poco sin ley y la gente está más conectada pueden oler fácilmente a los forasteros y estas son sus víctimas normales una de las razones por las que todos los grandes intercambios ocurren fuera de riften de todos modos establece protección alrededor de esta habitación pague por una semana así que mantengámonos cómodos el lugar aquí es más seguro que afuera pero no confíes en nadie y mantente bajo tu capucha te acostumbrarás al lugar y a la gente en uno o dos días así que no te contengas y griega mantén tus espadas alejadas usa sólo vagas o cuchillos arrojadizos aunque usaré gred esa cosa es tan espeluznante disculpe por eso aún así son muchas reglas para una ciudad sin ley exactamente esto es riften centésimo primero escrito por un tipo que en realidad vivió aquí durante 15 años el punto es no intentes parecer un forastero o una persona rica a menos que seas bastante famoso en la ciudad lo tendremos en cuenta y así fue como comencé a enseñarles a las chicas sobre riften es bastante común que cada país tenga un riften pero si hubiera reencarnado en cualquier lugar que no fuera esta ciudad habría muerto de aburrimiento pero este viaje no fue todo diversión y encuentros con viejos amigos como esperaba y eso nos lleva al día siguiente estaba en la plaza del mercado y la situación allí era normal incluso conocía a algunos niños mayores del orfanato como grumpy grelka y colgué por un tiempo hasta que una niña pequeña se me acercó pidiendo dinero noté la forma en que la niña pedía dinero y me señalaba algo cuántos años tienes niño 8 veo le di unas palmaditas en la cabeza a la chica y le susurré ese chico que nos mira detrás del cubículo ese es tu amigo verdad los ojos de la niña se abrieron como platos si le haces una señal para que venga le romperé el brazo incluso alina me golpeó con fuerza cuando dije eso bueno entiendo lo que está pasando estos niños son las ratas como nos llamaban cuando empezamos a correr por las calles en aquel entonces las ratas son los vigías y rateros habituales también hacen las cosas sucias como provocar escenas y ser capturadas en lugar de los otros alborotadores mayores aún así había una regla y no menos de 10 años niño eres huérfano verdad la niña que empezó a temblar asintió como una muñeca rota ya veo déjame llevarte al orfanato tomé a la niña de su mano y salí del mercado me di cuenta de que me estaban siguiendo así que julio y alina se distanciaron de mí estuvieron atentos a lo que estuviera sucediendo caminé por el viejo camino que recordaba pero me detuve había una presencia escondida en un callejón sólo di una pequeña señal y dos sombras saltaron desde un edificio y capturaron a quien me estaba espiando tomé a la chica que sostenía y caminé hacia el callejón cuando llegué allí encontré a alina parada y a julio deteniendo a una persona no zafiro la chica en mi mano casi saltó cuando vio a la persona bajo los pies de julio parece que este es quien maneja a los huérfanos en el mercado zafiro ella apareció en el juego no es un personaje realmente agradable está bien por ahora toma a esta chica y dale y cómprale algo de comida déjamelo a mí le entregué la pequeña niña a alina y me hice cargo de zafiro sapir parecía ser sólo una joven de unos 16 años sus ojos eran agudos y estaba mirando a julio la levanté desde la nuca hasta el nivel de mis ojos y comencé a hablar déjame dejar una cosa clara come mierda imbécil bofetada está claro los circuitos de sapir parecen haberse reiniciado hace un momento aunque todavía estaba mirando levanté la mano una vez más pero esta vez ella reaccionó espléndidamente bien tengo una pregunta punto 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 había esa regla que el niño tenía de no obligar a niños menores de 10 años a hacer cosas en la ciudad todavía existe esa regla verdad zafiro parecía haber sido congelado o veo que eso era asunto tuyo bien bien muy bien la bajé pero seguía cerrándome a su cuello la avaricia que estaba bajo mi manga salió y a todas las manos de zafiro grita y tus huesos se doblarán de una manera que nunca pensaste que fuera posible zafiro sólo se acercó genial vámonos mantuve mi brazo sobre su hombro mientras la arrastraba conmigo mi dirección era clara el ratuai si alguien pregunta cuál es el peor lugar de todo riften entonces sólo hay una respuesta y esa es de ratuai se puede decir que ratuai es la ciudad bajo la ciudad oscuro peligroso y no es lugar para gente decente un sistema de túneles subterráneos debajo de la ciudad de riften es la base de operaciones del gremio de ladrones y también sirve de hogar para todo tipo de bichos raros asesinos en serie maleantes e inadaptados riften normalmente tiene dos niveles la ciudad alta donde vive la gente normal y la ciudad subterránea abajo en los canales donde vive la gente pobre y los atajos el ratuai es la extensión de esa ciudad subterránea donde corre una red de túneles de alcantarillado pero está bastante poblada para una buena razón me paré frente a la entrada principal de ratuai y caminé desde allí normalmente tomo otro camino de entrada pero no me esperan y tengo a alina y julia conmigo mientras caminábamos por los oscuros y malorientes túneles podía escuchar a alina quejarse cada dos segundos de algo diferente ella es una princesa así que debe ser difícil para ella pero julianar no lo dejó pasar y siguió burlándose de alina por todo estos dos son bastante fuertes ahora pero me preocuparía si me topara con alguno de los peces grandes del ratuai la arena subterránea en riften en realidad está llena de asesinos de primer nivel y personas contra las que me resultaría difícil luchar pero mi tamaño actual es intimidante por sí solo aún así todo estaba igual como lo recordaba incluso las trampas y las vigías estaban en sus lugares habituales parece como si el tiempo no hubiera pasado aquí después de dar algunas vueltas y derribar algunos skeevers llegué frente a una puerta que simplemente empujé para abrirla detrás de ella había una gran cámara circular una piscina en el medio un sendero a los lados y un grupo de personas al otro lado de la habitación alrededor de lo que parecía ser un bar esta era la posada más infame de riften el rarjet flagón entré tranquilamente con sapire bajo mi viento mientras alina y julia me seguían parecían estar totalmente conscientes del lugar cuando nos acercábamos a la posada un gruto se detuvo en nuestro camino estás buscando problemas aquí gigante deja ir a la chica el gruto sonaba intimidante con seguridad podía sentir a lina sacando una daga pero ella destruyó al resto de los clientes de la posada chicas saluden a mi amiga dirge mientras lo decía el lugar se calmó historia divertida sabes que lo llamamos dirge porque es una persona triste jura divino porque soy lo último que escuchas antes de que te entierren dije de dijo bueno suena genial pero eso no es cierto de hecho conozco la verdadera historia detrás de esto mientras lo decía dirge parecía haber descubierto mi identidad así como la de todos los demás en rarjet flagón pero antes de que pudiera hacer algo agité mi mano rápidamente hacia la cabeza de dirge la sostuve y la aplasté contra la pared en decha porque ese sonido sale cada vez que alguien golpea su cabeza contra la pared jajaja pase junto al desmayado dirge hasta el centro de la barra bueno bueno no es esto una sorpresa desagradable una voz vino detrás de mí me di vuelta con una sonrisa y solté a zafiro que ya no hay abrazos entre ladrones te abrazaré si tienes algo por lo que valga la pena abrazarte no abrazaré a un viejo con olor desagradable como tú incluso si voy a oblivión por eso lo que en realidad sucedió y abrazaría a una graven en lugar de regresar allí eú jon eso es desagradable bien esta vez te abrazaré gratis ven aquí delvin fue mi mentor y el hombre que me encaminó por el camino de la maldad delvin mallory mira lo alto que llegaste a ser ya no estás hecho para este trabajo vamos delvin me herirás puedo resolverlo todo con algunos hechizos sigues intentando arreglar todo con magia no y eso me recuerda cómo está tu madre cuál o entonces te dejaron contar su pequeño secreto no bien comencemos con la directora ella está bien libre de responsabilidades a pesar de que dirige todo un departamento en la universidad conozco otro monstruo que puede actuar igual y hablando de eso ella también está bien y voy a tener hermanos maldito daedra vamos a tener más mocosos como tú no el mundo no es apto para una persona más como yo se convertiría en un desastre si díselo a esos cabrones que intentaron cazar a tu madre hace años aún así me alegro de que hayas encontrado tu hogar gente loca estos firemanes claro cuéntame acerca de eso ja recuerdo que tu madre también golpeó la cabeza de dirge contra el suelo la última vez que vino aquí es realmente divertido odio matar a ese tipo pero el sonido de romperle la cabeza contra la pared es muy adictivo hablar con delvin después de todo ese tiempo es tan divertido como siempre estábamos hablando en voz baja por el momento y estos son delvin hizo un gesto con la cabeza hacia lina y julie mi gente o ahora tienes gente nos enteramos de lo que hiciste en winterol cabreaste a todas nuestras conexiones vas a construir una casa en el terreno más aislado de skirim y la gente todavía encuentra excusas para odiarme la gente no tiene remedio hombre aún así te ganaste el odio ericur blackbriar silverblood y otros nombres que no conoces se hicieron muchos enemigos y aún así caminas por el territorio de blackbriar con tanta libertad jeje un hombre sabio dijo una vez hacemos enemigos para hacer amigos quién carajo es ese yo justo ahora maldito idiota jeje aún así te ganaste un asiento en la mesa grande muchacho ven delvin me llevó a una mesa donde se sienta había muchos asientos pero sólo éramos nosotros dos alina y julia se sentaron en la mesa detrás de mí a alina parecía no gustarle el lugar pero julia sentía curiosidad ese fue el caso hasta que aparecieron las otras personas eres tú daré brinjolf apareció otro viejo amigo vex y tonilia también vinieron el niño creció demasiado tal como dijo delvin este será el final e dijo vex vamos hermana mayor no seas tan dura conmigo todavía puedo demostrar que soy buena cómo es que la seguridad en winter old es deficiente ella dijo o en primer lugar no existe ninguna medida de seguridad que pueda funcionar en tu contra y sé que no viniste a winter old tonilia es quien vino a negociar los términos con algunos de los comerciantes pero fracasó estrepitosamente punto 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 y ahora estamos jugando al aire libre así que sabías que vine vamos ton esa es mi ciudad y estoy atento a los forasteros tú me enseñaste eso y ahora lo lamentamos dijo vex ustedes simplemente tenían que venir a mí sé que ahora tengo mucho dinero y estoy demasiado en la luz pero ustedes me necesitan sé que maven y ericul están molestos conmigo pero aprecio que todavía seamos amigos brinjolf delvin bexitón se miraron entendieron lo que estoy tratando de decir entonces estás diciendo parte de tus amigos preguntó delvin los amigos comparten respondí jajaja el gatito rojo ha vuelto beckel tráele a este niño una bebida de hombre grande por fin tengo la bebida del gran hombre después de todos estos años estaba realmente entusiasmado con esto aquí tienes jon y bienvenido de nuevo beckel mamán dos refrescos para las damas y griega si tienes algo de pescado fresco orden extraño beckel ladeó la cabeza antes de responder un gato negro saltó de debajo de mi silla y se sentó en la mesa por su maullido todos abrieron mucho los ojos cuando vieron a nefertiti que ustedes creen que pueden actuar de forma turbia a mi alrededor sin que yo tenga a alguien que realmente pueda escabullirse de ustedes tsk 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 demasiado equivocado o ya veo las cosas han cambiado entonces que nos está dando el rey de winter old hmm m últimamente mostré buena fe ayudé mucho a tu gente en la universidad sabes si hemos oído hablar de eso que más bueno como puedes ver daré dragon compagnie astempire compagnie están esperando un bebé dije y luego pensé en ello otra vez asqueroso verdad intenté hacerlo rudo en mi cabeza pero sonó muy asqueroso en voz alta punto 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 el punto es podemos llegar a lugares a los que la astempire compagnie no puede llegar ahora con el declive del imperio y el estado actual de sus relaciones internacionales será difícil comerciar con lugares como morrowing black marsh y asternesky rim durante algún tiempo dado que la mejor ruta comercial de winter old es el mar conectaremos todo eso con nuestra postura neutral pero no puedes manejar todo eso solo y ahí es donde nos necesitas delvin siguió no podría decirlo mejor el silencio se hizo cargo durante un rato mientras beckel subía las bebidas y el pescado para nefertiti tomamos sorbos mientras pensábamos en el próximo movimiento ya veo pero qué garantiza que lo que dijiste sea cierto preguntó vex o vamos sólo una palabra guerra la atmósfera se volvió sombría de repente la palabra guerra no es algo que a un ladrón le gustaría escuchar arruina los negocios y hace que la gente perezosa y torpe recupera la sobriedad vacía las arcas y hace la vida difícil a todos empezando por los ladrones que tienen mucha competencia en tiempos de guerra la razón principal por la que los ladrones odiarían más la guerra no tienes pruebas vex intentó negarme pero delvin y tonilia la interrumpieron él está en lo correcto lo que dijo es verdad sonreí ante su reacción estábamos pasando por un momento difícil últimamente esta maldición que acecha al gremio está dificultando la vida de todos a decir verdad tu oferta es lo mejor que hemos recibido hasta ahora pero qué quieres recibir a cambio bueno ya puedes adivinar que un lado neutral es malo para cualquier guerra que vaya a comenzar el hecho de que alguien intente ser pacífico hará que ambos lados siempre sospechen que está trabajando para el otro lado necesito a alguien que vigile sobre todos mientras apoyas a winter old dame eso y dejaré que la pequeña y alegre banda dirija los muelles de winter old habrá reglas pero tendrás algo de suerte conmigo no es así delvin siempre dijiste eso cosa así tu suerte es una liga por sí sola todo el gremio puede ser maldecido pero tú siempre serás el mocoso más afortunado del grupo me alegro de que todavía admitas eso bien chico estamos a bordo pero sólo cuando merced esté de acuerdo dijo delvin y miró a brinjolf fácil lo convenceré dijo brinjolf salud entonces salud exclamación de cierre esta reunión fue muy bien conozco el punto débil del gremio de ladrones y actúe en consecuencia están desesperados pero aún son arrogantes y no quieren admitir que están malditos sólo delvin entiende el asunto y cree no no cree pero sabe que mi suerte es diferente a la de los gremios la razón por la que volví aquí fue para hacer verdaderos aliados de la red dragón compagni el gremio de ladrones cortó contacto conmigo desde que me establecí en winter old debido a la dura competencia que tengo pero tan pronto como me conseguí con un socio poderoso como astempire compagni logré establecer una posición real en el mundo de los negocios el problema con el mundo de los negocios es que nada es difícilmente definitivo y una superpotencia como astempire compagni calcularía sus ganancias y pérdidas antes que nada con el tío besguil puedo hacer que astempire compagni vea más ganancias que pérdidas así de increíble puede ser el gremio puede que sean ladrones y carteristas pero los que se sientan en la mesa grande son los verdaderos magos del dinero además podré controlar el mercado negro en lo que respecta a winter old una organización en la que crecí y de la que aprendí es mucho mejor que alguien con quien no hablo el mismo idioma el punto principal es que ya no puedo controlar winter old por mi cuenta los delincuentes aparecerán tan pronto como termina el trabajo y el gremio de ladrones seguramente será la mejor organización de lampa en la que pueda confiar lidiar con una enfermedad que ya conoces es mejor que con una que no conoces empezamos a hablar de asuntos justo después de eso hasta que alguien salió de la parte trasera del red flagón una figura grande y escamas de verde amarillo una vez que la figura vio a julianar caminó hacia ella hola dulce veo que en contraste antes de que el argoniano continuara con sus palabras un rayo de luz plateada voló hacia su rostro a una velocidad increíble el argoniano levantó la mano e intentó atrapar el cuchillo que estaba a punto de borrarle la cara con su aura pero el cuchillo se curvó en el aire y esquivó su mano sus ojos se abrieron y lo esquivó de inmediato llámame así otra vez y no tendrás tanta suerte julianar levantó la mano y el cuchillo que arrojó voló hacia su palma telequinesis shots la última genialidad de julianar imposible de esquivar imposible de rastrear impredecible normalmente no hay nadie que pueda causar problemas en red flagón pero nadie culparía a julianar ser acosado por un argoniano realmente desanima a todos el argoniano pareció sorprendido pero ignoró mi mirada y parecía estar pensando en causarle algún problema a julia pero alguien interfirió algo que ninguna de las personas aquí hubiera imaginado sucedió y una gran figura apareció detrás del argoniano sin siquiera mirar atrás el argoniano se dio cuenta de que estaría jodido si movía un músculo o respiraba sin rima desde el punto de vista de todos vieron aparecer un gran gato monstruo detrás del argoniano su cabeza estaba sobre la del argoniano mientras le grudía su voz era similar a la de una bestia enojada y sus ojos azules reflejaban una luz fría y enojada sin embargo desde mi punto de vista vi una linda y grande bola de pelusa que intentaba intimidar a los malos que molestan a sus amigos qué jodidamente adorable en nefertiti ahora está bien has dejado claro tu punto mientras yo decía eso nefertiti desapareció en la sombra y reapareció en mi regazo actuó con pereza y ronroneó cuando le rasqué la barbilla a mi corazón se está derritiendo no conoces el amor verdadero a menos que veas a un gato actuando sobre protector contigo la gente en la sala nos miraba a mí a nefertiti y a julianar luego miraron a alina por un segundo y retrocedieron sabia decisión estos últimos tres años qué pasó preguntó delvin digamos que ni siquiera oblivión podría tragarnos no voy a preguntar más oye swims actúa con más modales por aquí hombre delvin miró al argoniano que se movió un poco más tarde el argoniano avanzando y se unió a nosotros en la mesa grande no te preocupes por él jón es un poco alborotador y trae dinero pero últimamente está un poco fuera de lugar ustedes dos no se han conocido aquí antes verdad punto 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 jón este es swims at night el mejor contrabandista argoniano de tamriel o eso es lo que se presenta swims este es jón darell el varón de winter old swims at night extendió su mano y yo respondía su presionado de manos ahora nada ese envío lo que prometiste dijo delvin lo cumpliré delvin algunas complicaciones en las montañas del sur eso es todo nadar parecía molesto mercer ya me ha echado la bronca bueno me alegro de que esté actuando como el maestro del gremio por una vez delvin se burló me debes una bebida nada dije tan pronto como terminaron jeje si lo hago beckel ese vino de sangre que te traje una botella para el caballero en mi cuenta o un vino de sangre argoniano eso es raro aún no dijiste porque arrastraste a zafiro hasta aquí brinjolf me lo recordó o se volvió un poco personal entre ella y yo dime brinjolf dejaste que esa chica manejara a los niños del orfanato si como en los viejos tiempos el entendimiento que teníamos no involucrar a niños menores de 10 años punto 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 mientras lo decía el lugar quedó en silencio zafiro brinjolf gritó mientras decía eso la chica salió corriendo de la mesa del otro lado lo hiciste una vez más no los niños eran más pequeños de lo que te dije pero brinjolf estos niños vinieron a mí y había que demostrarlos dijo brinjolf espera 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 viniste contigo yo pregunté si tienen hambre porque hay algún problema alimentario en riften no es ese diablo quien dirige el orfanato dijo delvin espera grelod no está alimentando a los niños ahora es mucho peor de lo que pensábamos que resultaría el lugar se está convirtiendo en un desastre y el harl ni siquiera se entera dijo delvin y dónde encontraste a los niños me preguntó brinjolf en el mercado brinjolf miró a zafiro de inmediato dijimos que el mercado está prohibido zafiro maldita mar parece que hay algo que tampoco estoy captando qué pasa con el mercado todos operamos allí cuando éramos jóvenes no las cosas son diferentes ahora el harl dejó a la mayoría de los guardias en el mercado para luchar contra los escoma el mercado ahora se convirtió en la guarida de los escoma y no era seguro operarlo para las ratas el año pasado un niño fue asesinado por un eladicto y su cuerpo fueron encontrados en el canal por eso ya no operamos en el mercado zafiro tú respondes por esto brinjolf tomó a sapire de su brazo y la arrastró al escondite principal parece que la situación es mala el orfanato y el mercado ese idiota de harl también está siendo llevado por la nariz otra vez suspiro delvin todavía tienes mis cartas mientras lo decía todos me miraron con los ojos muy abiertos delvin saludó a beckel que vino hacia mí con una bandeja y una tarjeta negra la tarjeta negra tiene un dibujo de un gato rojo o muchacho pensé que nunca lo preguntarías después de recibir la tarjeta de beckel jon fue inmediatamente a la plaza del mercado y robó todo el puesto y los productos con un chasquido de dedos dejando la tarjeta colgando en el aire con un simple hechizo catatós crauelto así lo entendieron todos la persona en cuestión estaba sentada en un rincón oscuro del bed and bar con una belleza en su regazo se besaban y se divertían juntos mientras algunas personas comenzaban a mirarlos un hombre nórdico gigantesco y una elfa oscura pálida una combinación extraña pero no inusual en riften más tarde comenzaron a desligarse cuando una tercera figura con una máscara metálica se les unió yo digo que tú también vayas a buscar una habitación alina dijo mientras se sentaba lo siento se me subió a la cabeza después de ver los puestos desaparecer así que sexy julia susurró en voz baja porque es la primera vez que ves a jon haciendo algo atreverse no es la primera vez que lo veo siendo tan travieso por primera vez en mucho tiempo alina y julianar tenían opiniones diferentes sobre la acción de jon alina no se sentía cómoda con riften mientras que julianar se mezclaba muy bien entonces cómo lo hiciste preguntó alina el mercado no todos ellos aún así alina parecía estar un poco interesada está bien pregunta jon se recostó y se relajó listo para responderlas todas dicen que el primer impacto fue la campana del templo de mara o eso fue realmente muy fácil mi amiga alessandra del templo de mara alessandra ella es una sacerdotisa de arca y que trabaja en el salón de los muertos del templo una chica realmente desafortunada que está superando la edad de casarse sin encontrar pareja o ya veo los sacerdotes de arca y se casan con las sacerdotisas de arca y esa es la costumbre entre ellos a nadie realmente le gusta casarse con un sacerdote del dios de los muertos sonaba mucho más sexy en el antiguo egipto pero como sea estaba corriendo con vex lo cual era robar carteras sabes que no me gusta robar carteras verdad a vex le gusta robar carteras más que el trabajo real a pesar de que ella es el primer par de tetas alguna vez elegí sin detalles jon cierto de todos modos ella me hizo conocer a su amiga alessandra las dos son imperiales verás alessandra me dice que habló con su amiga din ya quien ahora trabaja como sacerdotisa de mara verdad y ella está casada con eso amigo maramal que es el sacerdote principal en riften y ella le cuenta sobre los guardias que están ocupando una parte del templo diciendo que se abre al ratuai verdad que uno de ellos es como este tipo con cara aterradora mezclado con criminales pero está robando cadáveres del salón de los muertos entonces maramal y brinjolf son compañeros de bebida y se ponen a hablar verdad y aquí viene la parte buena maramal dice oye hombre este tipo tiene algunos negocios turbios en nuestro templo y está escalofriante los otros guardias lo escuchan y puede lastimarnos por supuesto brinjolf viene a mí porque sabe que tengo locas habilidades para robar por supuesto le pregunto alessandra le dijo a din ya que le dijera a maramal que te dijera que le dijera sabes que viniera de verme y él dice no muchacho todo lo que ella dijo es que es súper legítimo y que sea lo que sea que contenga no sirve para nada john contó su historia alina estaba completamente perdida pffft exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre john y julianar no pudieron soportarlo más y cayeron al suelo riendo mientras se calmaban explicó julianar que alessandra contactó a john a través de una cadena de amigos en común ah ya veo obviamente john se estaba burlando de alina que estaba fuera de su hábitat natural pero todavía no podía decir qué estaba pasando sólo ahorranos la historia y cuéntanos cómo lo hiciste dijo julianar bueno verás alessandra pidió a alguien que pudiera lidiar con situaciones complicadas cuando se trata de criminales que están confabulados con los guardias especialmente con los guardias criminales había una banda de guardias que comenzaron a robar cadáveres así que ideé un plan para liderar identificar a la gente del pueblo hacia su ubicación y atraparlos con las manos sucias vex y yo subimos al faro del templo e instalamos grandes paneles de espejos alrededor de la campana para que la gente piense que es robada brinjolf hizo que la gente se diera cuenta luego una turba se abalanzó sobre el templo y así encontraron a los ladrones de cadáveres vex y yo rompimos los espejos y escapamos después n barra t en realidad el templo de riften no tiene torre ni campana pero no es ese un templo dedicado al matrimonio alina y julianara sintieron comprendiendo entonces eso es lo que pasó qué decepcionante pensé que habría algún arte profundo de magia de ilusión que haría que la ciudad se volviera loca dijo alina en realidad es brillante unos paneles de espejos y engañaste a toda la ciudad dijo julianar john sonrió al ver la diferencia entre trick seekers julianar y nerdy alina cuéntanos sobre la época de city gate ese fue realmente difícil de lograr está ese tipo en el gremio llamado trin solía ser un bandido antes de unirse y por eso tenía algunas relaciones con ellos escuchó que una banda de bandidos iba a atacar el pueblo desde la puerta norte en cuestión de días y el capitán de la guardia fue comprado por ellos ya que parecía que iba a sabotear las misagras y cerraduras de la puerta y dejar el área mal vigilada tuvimos que tomar postura e incluso delvin participó en este salí como un loqui de mantenimiento que vino a arreglar la puerta por supuesto nuestros asociados se unieron y se disgustaron como guardias una vez que drogamos a los guardias reales derribamos la puerta y la sacamos de ciudad hacia la otra puerta lo dejó allí y desapareció después al día siguiente el jarl vomitó sangre de rabia y mató al capitán de la guardia punto 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 incluso julianar se sintió decepcionado esta vez sí lo sé en realidad la respuesta más aburrida es la respuesta correcta john se defendió cuéntanos sobre el barco que quedó en la plaza del mercado este debe ser increíble dijo alina si tiene que serlo incluso julianar estuvo de acuerdo john suspiró y sacudió la cabeza este es el más fácil y el más corto hasta ahora nurina estaba borracha fin de la historia espera eso es todo preguntó julianar sin actos heroicos sin buenas acciones esto cuenta siquiera como obra tuya bueno odio presumir pero convencer a un archimago borracho para que levante un gran barco de pesca del lago y lo ponga en medio del mercado sigue siendo un logro mm la razón en invierno los precios de los alimentos se duplican en riften y el pescado es básicamente nuestro principal alimento aquí en un invierno el propietario de la pesquería boy decidió esconder una gran captura de pescado de invierno en su barco pesquero más grande y sacarlo una vez que el precio obtiene lo más alto esto significa que la gente de riften moriría de hambre debido a ese bastardo codicioso y luego los dioses enviaron un barco lleno de peces a la ciudad qué hermoso tener fe así que después de todo hubo una buena acción en soy una persona humilde pero sí humilde acabas de llamarte a ti mismo y al maestro dioses dice como sea como robaste la voz del jarlo eso no fue una buena acción fue sólo una broma sólo agregue un poco de veneno a su hidromiel que adormeció sus cuerdas vocales está bien espera cómo pudiste llegar a la bebida del jarlo verás como a la mayoría de los políticos sucios al él al aujiver le gusta dar discursos con huérfanos alrededor para poder ganarse la simpatía de la población probablemente el único movimiento en su cuaderno lo hacía anualmente un año me invitaron ser uno de los niños que están a su alrededor y puedes adivinar el resto es realmente interesante saberlo dijo alina yo sé verdad sin embargo julianar estaba más emocionado qué pasa con el de hoy preguntó alina este te satisfará alina utilice greer porque puedo triturarlo en un millón de pedazos y unirlo a cualquier cosa simplemente hice que greer marcar a cada puesto y caja que quería robar y lo retiré todo a el cubo del refugio o ya veo simple pero inteligente alina finalmente se emocionó el principal objetivo de hoy es localizar a los vendedores de escoma en el mercado hice que julian efertiti buscaran minuciosamente los puestos en mi avencube y localizaran todos los escondites secretos de escoma los puestos estaban marcados con una marca de sombra conocida por brinjol fiel me aseguraré de que los guardias arresten a todos los dueños de estos puestos alina le sonreía alegremente a jon sé que no me gusta riften y cómo te trata la gente aquí pero la idea del ladrón heroico es realmente interesante creo que me abrió los ojos a un nuevo aspecto de la vida incluso los ladrones pueden ser héroes sí sí punto jon y julianar se miraron y negaron con la cabeza alina era miembro de la nobleza de skirim y la mayor parte de lo que vio de jon fue lo heroico que puede ser un señor de la guerra y un gobernante dominante con lo que ella estaba totalmente de acuerdo ver a jon caminar entre los ladrones en los barrios bajos de riften intercambiar insultos con ellos y aceptar y cambiar para ser como ellos fue un poco nuevo para ella pero darse cuenta de que hay un significado heroico detrás de todo eso la hizo cambiar de opinión fue una historia diferente para julianar quien juró vivir a su sombra y ser su espada despiadada incluso si es un villano jon no tenía ninguno de esos pensamientos en mente odiaba tanto a los héroes como a los villanos por igual valoraba la profesionalidad y el servicio al bien común puede ser tanto una figura heroica como un villano despiadado según la situación y el objetivo dijo una vez nicolás maquiavelo quien desea un éxito constante debe cambiar su conducta con los tiempos de todos modos voy a hacer algo para esta noche pero espero que ustedes se mezclen con la gente alrededor de riften como ya saben vamos a tratar mucho con ellos en el futuro alina normalmente gobierna su inter orden lugar así que mantente atento a cómo funciona el inframundo claro haré lo mejor que pueda julia intentarás llevarte bien con los miembros del gremio lideras el equipo y necesitas mantenerte al día con los operativos del gremio no es tan difícil pero no subestimes a nadie bien pero al menos cuéntame sobre los grandes está bien el que aparece más en público es el hermano mayor brinjolf en realidad él es el más cercano a mí pero no dejes que su gran constitución y apariencia silenciosa te encañen este tipo tiene habilidades que pueden avergonzar a una supercomputadora un que no importa ahora brinjolf es un nórdico que puede oler el dinero calcularlo ganar dinero generar dinero poner huevos de dinero estafar dinero a la gente simplemente lo sabe todo cuando se trata de dinero brinjolf es de delvin verdadero protegido después de brinjolf viene vex el imperial de cabello plateado ella es un material totalmente rudo de black widow es la dueña de la acción en todo el gremio desde carteristas hasta forzar cerraduras no hay lugar por donde vex no pueda pasar ella es lesbiana pero no le digas eso a delvin en realidad puede morir de tristeza luego está tonil y a la guardia roja ella es la valla la reparadora la comerciante la comerciante y la administradora de asuntos internos también concede préstamos y realiza grandes transacciones tiene una relación con beckel y de hecho puede matar a cualquier mujer que se acerque a beckel hablando de beckel él es el dueño de radget flagón no deja que su apariencia te engañe este tipo es un profesional cuando se trata de evaluar a las personas incluso delvin escucha su opinión luego están otros jóvenes como catatos que el gato rojo tu humilde hondaré también está y tiene que supervisar los suministros y la mejor persona que puede navegar en ratua y staking rick un jailbreaker profesional así como muchos otros jóvenes a continuación llegamos a los dos de arriba delvin es el mentor de la mayoría de los ladrones y creó el sistema de marcas de las sombras a veces puede ser tonto pero es el mejor de los mejores y también le gusta enseñar a los demás su principal poder sin embargo son los negocios y de él aprenderá mucho es una bomba económica que puede secar el dinero de un pueblo y hundir el dinero de otro después de delvin viene el líder mercer él es el maestro del gremio y digámoslo sin rodeos odio a ese tipo es una mala noticia y la razón por la que el gremio tiene mala suerte nadie tiene idea de por qué pero es mejor evitarlo por el momento john presentó a julianar a todas las personas cercanas dentro del gremio de ladrones por supuesto la parte sobre mercer sólo se la guardó para él todavía tiene planes para mercer pero eso necesita algo de preparación de todos modos después del incidente del mercado la ciudad estará en alerta máxima pero necesito que esto sea perfecto para mí esta noche me ocuparé de algo y alina te estoy dando la tarea de encantarme algunos artículos antes de mañana john le entregó a alina un papel con los detalles yo me ocuparé de ello en qué te ocuparás de todos los modos john suena con maldad hay cierta bruja que necesita encontrar un final miserable pero antes de hacerlo necesito cargar completamente a este bebé dijo john mientras acaba la calavera de la corrupción del cubo esta noche será una noche de pesadilla por una noche de pesadilla significaba que saldría a la ciudad sosteniendo la cráneo de la corrupción en mi mano y recogiendo los sueños de la gente reemplazándolos con pesadillas esa es la primera habilidad de skul reamsteal salía rift en vestido todo de negro y volé en el cielo nocturno oculto a la vista comencé a recopilar los sueños de las personas que dormían casa por casa mientras causaba pesadillas en la ciudad comencé a resolver viejos rencores dibujando más sueños de las personas que no me agradan y fue divertido evité el orfanato a toda costa y me aseguré de molestar más a la gente corrupta después de un rato aterricé en cierto edificio alto de la ciudad y observé la ciudad debajo con algunos pensamientos nostálgicos riften una ciudad a la que el juego no le hizo justicia en absoluto en realidad es la ciudad a la que más no se le ha hecho justicia winter olt fue una versión más trágica de la versión del juego witter un era mucho más grande la soledad era realmente una ciudad realmente majestuosa falcreat era una mezcla tranquila entre un bosque y una ciudad downstart era una ciudad grande en una bahía pero riften o hombre riften es el lugar que a uno le encantaría odiar y amar al mismo tiempo una ciudad sin discriminación alguna a pesar de que está en la cuneta los argonianos y los elfos oscuros viven aquí pacíficamente a pesar de que sus países de origen están actualmente en guerra los nórdicos aquí son tan viscosos como los bretones y aman el dinero tanto como los imperiales aceptan a los forasteros más que a la propia gente de solitud un lugar realmente misterioso lo compararía con una versión rústica medieval de gotham city pero eso no me convierte en batman ahora no un tipo súper rico que regresó a la ciudad después de entrenar afuera si soy batman también recuerdo que me quedé en riften más que en cualquier otra ciudad cuando jugué algo en ella era simplemente mejor que cualquier otra ciudad de esquirín recuerdo haber agregado un montón de modificaciones para cambiar muchas cosas en riften desde sexy riften hasta jk riften pasando por riften tf edition y ravengate modifiqué muchísimo esa ciudad pero la realidad era mucho mejor siempre considero una bendición haber reencarnado en riften y no en ningún otro lugar de todos modos terminé con los sentimientos nostálgicos y me concentré en el asunto en cuestión de verdad vas a matar a la bruja maldita sea sombra de dónde vienes hombre sólo tenía curiosidad oye puedo controlar esa cosa negra bien punto apóstrofo podía sentir que codicia estaba empezando a tomar conciencia y se movía para formar una figura a mi lado parecía una figura realmente mala con una cara malvada y un cuerpo fluido se sentía como una especie de criatura lovecraftiana nota del autor lovecraftian es un subgénero de la ficción de terror donde las criaturas malas dan miedo son húmedas y asquerosas o seguro que se siente bien como conseguiste esa cosa como si no supieras nada sobre mí vamos hay muchas cosas que no sé sobre ti realmente eres un tipo muy interesante gracias simplemente no me poseas con esa materia oscura y llámanos benón en realidad es una idea muy tonta me encanta esa película tal vez deberías salir de mi cabeza estoy de acuerdo hay demasiadas películas ahí entonces lo estás haciendo y matar a la anciana ahora si estoy planeando algo bueno o no puedo esperar pero realmente vas a arruinar el futuro te refieres al futuro del juego si shadow estaba hablando de matar a grelod y de que afectaría eso en el futuro matarla seguramente cambiará las cosas ya que ella es el npc que el jugador mata en el juego para iniciar la línea de misiones de la hermandad oscura seguramente matarla cambiará las cosas pero tenía otra idea en mente el contrato sobre su cabeza aún no había sido firmado bueno mira a tu alrededor me quedé mirando a riften una ciudad cuya verdadera esencia nunca apareció en el juego edificios altos madera rústica lugares apestosos este ya no es el juego hombre esto es una realidad lo sé pero cambiar demasiado el futuro puede cambiar el destino de muchas cosas ya he cambiado muchas cosas de todos modos no tengo miedo tienes razón pero ten en cuenta que algunos eventos sucederán fuera de los escenarios que conoces a partir de ahora sí pero al menos las cosas mejorarán para algunas personas un consejo aún no has madurado como jon no intentes poner obstáculos a tu destino ya cabreaste a un príncipe daédrico ya veo tiene razón dime sombra qué es el destino quiero decir que puedo responder eso pero no soy un mortal no puedo darle una respuesta correcta así que diré que el destino es el potencial de los mortales vamos eres un ser celestial hay más no puede mi destino afectar a quienes me rodean el tuyo seguramente puede pero los destinos fuertes tienen un problema ya ves es difícil estar libre de ellos y son contraproducentes como una perra especialmente para las personas que tienen profecías como tú qué pasa con los destinos débiles son desafortunados en cierto modo pero piénselo como los seres que evolucionan los seres fuertes tienen menos potencial de evolución y condiciones más duras los seres débiles tienen más potencial y condiciones fluidas aún así los seres débiles enfrentan más riesgos todos eso se aplica a los destinos materia interesante nunca antes había estudiado cosas como el destino es difícil hacerlo incluso para los inmortales no tenemos destinos sabes lo sé todavía nunca entendí mucho sobre los reinos superiores uno a la vez mi amigo mortal uno a la vez pasemos a la parte donde matas a la bruja estás manteniendo a todos nerviosos aquí si hagámoslo el día después del robo del mercado fue un día que la gente de riften esperaba y esperaba que transcurriera tranquilamente su deseo se hizo realidad para el día pero la noche fue el escenario en el que john y sus amigas comenzaron a actuar john vestía una capa grande y caminó hacia el orfanato honorario estaba tratando de evitar la atención mientras se acercaba a la puerta mientras lo hacía activó su hechizo tercer ojo ojo de magia un hechizo único que sólo john tiene suficiente calidad mágica para usar le permitió ver a través de la energía el espacio y los objetos pero en realidad fue un hechizo costoso revisó el lugar hasta que su vista se posó en una habitación había una mujer durmiendo en una habitación grande y parecía odiosa a primera vista john se teletransportó instantáneamente a la habitación en silencio pero la vieja bruja se despertó de inmediato vio a un tipo grande en su habitación y al instante saltó de su cama con una daga en la mano ¿quién eres? ¿crees que puedes conseguir, oh? john se quitó la capucha y la mujer sintió que su rostro le resultaba tremendamente familiar john también miró a la familiar anciana cuyo rostro era tan cruel como solía ser ¿cuánto tiempo sin verte, Grelob? los recuerdos comenzaron a regresar a su cerebro y sus ojos se abrieron como platos ¿eh? ¿eres tú, el chico de la bruja? ella dijo jejeje sí, soy yo ¿por qué estás aquí en mi habitación? ¿crees que no llamaré a los guardias por ti? oh, esto es sólo un sueño, no te preocupes, realmente no estoy aquí ¿a qué, estás loco como esa bruja y mira cómo te convertiste en un bicho raro? no, en realidad crecí por mi cuenta jeje, es bueno que finalmente hayas venido lady maven estará encantada de que finalmente tenga una pista sobre ti Grelob dijo algo interesante oh, ¿en serio? sigue adelante, ¿qué quiere maven de mí? jeje, no me importa, pero al final realmente te metiste con ella ahora ella se deshará de ti y de esa bruja para siempre ¿maven lo hará? sí, ella es la mujer más fuerte de Riften, ahora financia el orfanato oh, ya veo, ya veo, ahora que Nurina se fue, aceptaste financiación de maven y las cosas siguen así de mierda sabía que nada bueno vendría de ti de todos modos, me iré, pero antes de hacerlo, dijo Jon y sacó la calavera de la corrupción ¿qué, qué malvada hechicería es esa? Grelob se alejó de un salto de la malvada apariencia del bastón en las manos de Jon no hay nada de qué preocuparse Jon lanzó el hechizo Valkymygmares sobre Grelob hasta entonces luego desapareció de la habitación ¿qué, qué me hiciste? tsk maldita sea, tengo que decírselo a Lady Maven Grelob se asustó cuando Jon le hizo algo con magia y luego desapareció así decidió correr hacia Maven Blackbriard de inmediato hace dos años, Maven fue a ver el orfanato y le preguntó a Grelob sobre Jon quería investigar al hombre que sospechaba que era el asesino de su hijo pero las cosas no salieron bien ya que Nurina y Jon no dejaron que nadie contase sus secretos aún así, Grelob le prometió a Maven interrogar a las personas del orfanato cercanas a Jon y Nurina y no se obtuvieron suficientes resultados aún así, Maven decidió financiar el orfanato por cualquier motivo Grelob quería correr hacia Maven de inmediato para contarle que Jon estaba en Riften así que se puso su capa y corrió fuera del orfanato hacia la mansión Blackbriard pero la detuvieron en el camino, alguien muy familiar la detuvo demasiado familiar para que ella no lo reconozca fue ella ella misma estaba parada frente a sí misma ella no entendió no sabía cómo podían ser dos sintió que sus entrañas ardían por el shock el parecido era perfecto entonces recordó el chico de la bruja tiene que ser él ¿qué está planeando? Grelob intentó ordenar sus pensamientos pero no tuvo la oportunidad cuando apareció un tercer Grelob ¿qué? un cuarto un quinto un sexto un séptimo un montón cien o más había demasiados Grelobs rodeándola en medio del camino los espectadores se dieron cuenta la gente se asustó puede que Grelob sea demasiado idiota para entender Magic pero sentía que la crisis se acercaba algo muy grande se estaba gestando para ella a a a a a a exclamación de cierre cientos de Grelob comenzaron a gritar y gritar como salvajes mil Grelobs salvajes estallaron en Riften cientos de Grelob comenzaron a gritar y gritar como salvajes el pueblo escuchó y toda la gente se despertó algo que nunca imaginaron estaba sucediendo mil Grelob furiosos en Riften rompiendo y destruyendo cosas los guardias no sabían qué hacer ¿qué malvada hechicería es esa? mata a esa bruja este es Grelob el amable del orfanato oh, dioses ella es una bruja dioses nos salven mata a la bruja la situación empeoró en un instante una fuga de Grelob en la noche posterior al incidente del mercado es lo último que necesita la ciudad mata a esa bruja los guardias comenzaron a luchar contra los Grelobs y fue un caos las ancianas eran inesperadamente fuertes las espadas no las cortaban tan fácilmente por supuesto John los apoyaba con Magic pero eso era por una buena razón en medio de la confusión el orfanato honorad también estaba teniendo una escena caótica todos los niños se despertaron cuando tres Grelobs comenzaron a vagar por el lugar como zombies los niños gritaron y huyeron de los aterradores Grelobs pero tan pronto como un Grelob estaba a punto de atacar a Constance con la ayuda de Grelob apareció una figura y derribó al feral Grelob era una chica encapuchada que ocultaba su rostro con una máscara este era Julanar oye, toma esta escoba, es una bendición le entregó a Constance una escoba Constance estaba en shock pero tomó la escoba de inmediato tan pronto como lo hizo los otros dos Grelobs atacaron y Julanar derrotó a uno con una flecha tan pronto como un Grelob fue derribado se convirtió en la nada Constance estaba muerta de miedo pero tan pronto como su escoba tocó al Grelob que la estaba atacando ese feral Grelob desapareció de inmediato wow, los derrotamos oh, vienen más tan pronto como Julanar dijo eso John envió otros siete Grelos oh, no son demasiados Constanza estaba asustada no temas, tengo más bendito artículos para el hogar Julanar vino con un nombre para las herramientas encantadas que John le dijo a Alima que encantara estos eran elementos aleatorios que estaban encantados con magia sagrada que eran muy efectivos contra los dobles hechos por la calavera de las corrupciones oh, gran Kine, Mara, Di Bella, Shore, Sun, Envianos, Ejem benditos artículos para el hogar con una pequeña pausa para que John recuperara el aliento después de que casi se atragantó de la risa Nefertiti apareció con muchos objetos de la sombra aquí están los benditos artículos para el hogar oh mans utilicenlos bien los bendije con mis patas y mi pelusa y ella volvió a desaparecer un extraño silencio se apoderó de la habitación incluso Julanar necesitaba algo de tiempo para seguir el ritmo oh están bendecidos por el santo gato hagamos esto demos un poco a los niños grandes dijo Julanar pero, son niños Constance todavía estaba asustada vamos, niños son ustedes contra esa perra tonta de Grelob ha llegado el momento de risa Julanar se dio cuenta de que Constance es una cobarde y reunió a los niños los niños respondieron bien y tomaron las sartenes y las escobas del suelo no había nada afilado ni nada parecido solo cosas seguras del día a día dale una paliza a esos Grelobs Julanar llevó a los niños hacia los siete Grelobs que se movieron lentamente y los derrotaron a todos bien, sois niños valientes ahora podemos ayudar al resto del pueblo hasta que llegue el santo síganme Julanar abrió la puerta del orfanato Julanar llevó a los huérfanos a la ciudad y comenzó a perseguir a los Grelobs que pululaban por el lugar esos Grelobs que estaban haciendo pasar un mal rato a los guardias no eran nada frente a Blesed o Seware mira, los huérfanos están derrotando a los Grelobs son ángeles ayúdenlos guardias, ayuden a los huérfanos apresúrate la escena en las afueras de la ciudad estaba pasando de ser un desastre extraño a un desastre un poco más extraño los huérfanos estaban acabando con los Grelobs a las mil maravillas aquí está ella, aquí viene el santo Julanar, que estaba entre los niños, señaló al cielo mientras alguien flotaba allí una chica con un vestido blanco con una armadura de hielo azul encima ella sostenía un bastón de curación y vestía una capa blanca la mitad de su rostro estaba cubierta con una máscara plateada pero la otra mitad revelaba que ella es una belleza de otro mundo había una fuerte aura de brillo a su alrededor mientras descendía del cielo una fuerte magia brotó de ella como si la luz se mezclara con el viento y la escarcha curó a quien tocaba e hizo desaparecer a todos los Grelobs en verdad, ella solo estaba lanzando un hechizo de curación a gran escala con algunos efectos de fondo de magia de viento y escarcha mientras John cancelaba el poder walking New Mare de la calavera de la corrupción M055555,5O5 y 05 el efecto de este acto en la gente fue, asombroso la gente empezó a caer al suelo llorando y adorando incluso John estaba asombrado por la habilidad de Alina para actuar pero en realidad no era actuar, ella era la hija favorita de Kine y su Sibyl prácticamente la líder del culto de Kine a quien se le otorgaron poderes superiores cuando Alina Magic derribó a todos los Grelobs ella aterrizó en el suelo con gracia su largo cabello negro caía sobre sus hombros y espalda y sus ojos rojos brillaban detrás de la máscara del guardián del fuego la gente le despejó una plaza y ella caminó con gracia hasta el centro Julianar estaba cerca y reunió a los huérfanos para que se unieran a Alina Santa eres la elegida de Kine, por favor guíanos y revela donde se esconde la malvada bruja Julianar continuó con su acto teatral Alina quería abocetearla y miró a John que flotaba en el aire mientras levantaba la vista para mirar a John la gente estaba asombrada y se arrodilló aún más pensando que estaba alcanzando los poderes superiores ella está escondida allí en el callejón tráela en silencio Alina se rindió y decidió unirse al acto el ruido estalló cuando la gente comenzó a mirar hacia el callejón de hecho, encontraron a una anciana tratando de esconderse y la arrestaron sin piedad déjame liberarme soy inocente es él es él el niño de la bruja Grelod estaba gritando y enloqueciendo, pero la arrastraron frente a la gente y la pusieron frente a Alina y los huérfanos Santa señora, ¿qué crees que deberíamos hacer? la gente le preguntó a Alina la gente todavía estaba en shock y necesitaba orientación silencio la santa de Kine hablará Julianar levantó la mano para calmar a la gente la gente se calmó y miró a Alina, cuya apariencia era aún más digna Alina miró a los huérfanos que la rodeaban y habló niños, ¿cómo los trató esa bruja? el miedo apareció en los ojos de los niños, pero al ver a Grelod golpeado frente a ellos, el coraje surgió en sus corazones ella, ella nos golpea un niño habló ella nos encierra en el calabozo ella no nos alimenta los niños hablaron uno tras otro, pasaron del terror al feo y hablaron de todas las cosas increíbles por las que Grelod les hizo pasar la gente del pueblo no podía creer lo que escucharon al principio, pero al ver a los niños enojados, todos entendieron cómo sufrían Jon no sólo secuestró a Grelod y la mató por una razón, quería que toda la ciudad experimentara lo malvada que es esa mujer estaba enojado y no quería que la mujer tuviera una buena reputación después de la muerte en el juego, después de que el jugador mata a Grelod, los guardias dirán algo como que se sienten tristes por la directora de un orfanato y que pensaron que los niños quedarían devastados cuando era todo lo contrario en el juego, el nombre a esa misión se llamaba Inocencia Perdida y comienza cuando un niño contrata a una secta malvada de asesinos para matar a Grelod después de que escapó del orfanato realmente no es algo normal que haga un niño, pero empeora cuando el jugador mata a Grelod, los niños del orfanato celebrarán la muerte de Grelod sobre su cadáver nadie puede entender qué tipo de monstruosidad convertiría a niños inocentes en seres tan desalmados el propio Jon no lo entendió hasta que lo vivió y finalmente logró planear la caída de la bruja ahora, frente a los ojos de dioses y hombres, Alina va a juzgar a Grelod, pero ella seguía siendo la santa misericordiosa ¿quién se hará cargo entonces de los niños? ella preguntó Constance lo hará, ella es nuestra hermana mayor un niño respondió de inmediato ¿dónde está ella? estoy aquí, santa señora Constance apareció frente a Alina y casi se arrodilló no hay razón para que te arrodilles por favor, lleva a los niños a casa, no es apropiado que vean lo que sucederá a continuación no soy el señor de este lugar, pero cuido de ellos como directora sí, sí, santa señora será un honor para mí Constance llevó a los niños de regreso al orfanato a pesar de que querían ver a Grelod ser castigado pero el aura de Alina los hizo escuchar mientras los niños se marchaban, Alina miró fijamente a Grelod usó telequínesis y sostuvo a Grelod en el aire luego la empujó sobre un poste y una cuerda surgió de la nada y se ató alrededor de Grelod ¿qué mena la bruja? en nuestra habitación de la posada ve en Barb la casa Daré estaba teniendo una reunión estaba sentada con Nefertiti en mi regazo Julanar estaba alimentando a su extraña araña magenta que últimamente creció hasta el tamaño de un perro y Alina estaba revisando el huevo sellado entonces, ¿por qué tuve que pasar por ese acto? Alina estaba en contra de usar sus poderes para engañar a la gente como lo hicimos nosotros por una buena razón pero lo hizo de todos modos cuando le pregunté hay una buena razón respondí ¿cuál es? suspiro piénsalo, una anciana logró engañar al pueblo lo suficiente como para ser llamada a Grelod el amable y luego resultó ser una bruja ¿qué crees que pensarán los ignorantes de los huérfanos? seguramente no estás diciendo no, lo que digo es que la gente es estúpida, Alina pensarán en Constance y los huérfanos como lacayos de Grelod y abusarán de ellos ¿cómo es eso? bueno, nadie habló antes de que Grelod abusara de los niños en público así que sea cual sea el los huérfanos dicen que después no será creíble además, las personas testarudas no aceptarán las palabras de un niño sin importar nada yo dije así que teníamos que mostrarle al público lo horrible que era esa mujer los huérfanos que salvaron el día fueron vistos bajo una nueva luz como niños con buen corazón y la gente los amará y cuidará de ellos Juli continuó y al aparecer y derrotar al mal con tu magia sagrada prácticamente mostraste el lado positivo de la magia y cómo puede ser una perdición para la magia maligna aquellos lugareños que ven la magia como algo mal o al menos tendrán una idea que la buena magia existe yo añadí y difundimos la fe del santo gato añadió Juli por supuesto, eso está por encima de todo estuve de acuerdo Alina escuchó el razonamiento de nuestras acciones y comenzó a pensar al principio estaba un poco sorprendida pero sus labios se curvaron en una sonrisa entonces, yo también hice algo malo que en realidad es heroico como lo haces tú sí, básicamente guau Alina se volvió toda sonrisas parecía que le gustaba la idea de ser un héroe travieso caramba a veces olvido que en realidad son jóvenes y que yo soy el que ya tiene una edad mental de más de 40 años aún así, puedes pensar en todo eso antes de actuar estoy impresionado tú también deberías hacerlo administrar una ciudad como Interord requiere eso como mínimo también debes estar varios pasos por delante de cualquiera y planificar todo tipo de situaciones un día liderarás la ciudad en mi lugar y tomará decisiones difíciles le dije algo que estuvo en mi mente durante algún tiempo Alina se quedó en silencio por un segundo y pude ver que sus expresiones se estaban volviendo serias ¿por qué? ¿quieres dejarme en Winterol de ir a algún lado? su pregunta fue acertada yo, no estoy seguro de qué clase de destino apestoso me depara el futuro pero algún día, tal vez me vaya a una aventura o a un viaje de negocios tal vez algo que no planeé estás preparando la ciudad para los ataques de los dragones por el bien de Kine ¿qué más no estás planeando? ¿quién sabe? solo dije y subí alejándome mi mente todavía estaba cargada de cosas sobre las que no tengo control cuando la sacerdotisa de Azura vino a verme ese día dijo cosas que me dieron dolor de cabeza hasta el día de hoy ¿cómo planeo contrarrestar a un dios que está enojado conmigo? bajé las escaleras en la posada vean Barbie encontré una mesa vacía en la esquina Nefertiti salió de la sombra una vez que sintió que mi estado de ánimo estaba pesado y tomó una siesta en la mesa mientras estaba sentado solo en un rincón dos grandes figuras encapuchadas llegaron a la posada nadie los miró ya nadie le importó la mitad de Riften son personas de aspecto sombrío de todos modos aún así, por la mágica que los rodeaba reconocí sus identidades cogí una piedra del suelo y se la tiré uno de ellos se dio cuenta y la bloqueó con la mano luego caminaron hacia mí Jhon primo ¿qué pasa, chicos? estos eran Wolf y Jorna el pueblo es igual que lo dejamos dijo Wolf mientras se unía a mí en la mesa con Jorna sí, el mismo Riften apestoso ¿escuchaste lo que pasó anoche? dicen que Grelod estaba haciendo algo de brujería y tratado de invadir la ciudad entonces apareció una santa señora y la quemó en la hoguera dijo Wolfur oh, sí, fue un espectáculo grandioso olvido, Jhon Wolfur saltó de la nada ¿qué pasa, hombre? sé que estás detrás de eso ¿por qué no me esperaste? ¿cómo diablos iba a saber que vendrías hoy? ¿quieres que te esperes mientras los pobres niños inocentes sufren? punto 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 además, si estuvieras con nosotros, es posible que hayas acabado con Grelod demasiado rápido con tu martillo en realidad no estás equivocado, pero al menos deberías haberme dejado hacer algo, hombre no está bien incluso traje el tenedor de la horripilación conmigo así que planeabas asesinarla antes que yo, perra asesina hum Alina es quien la mató así que, ¿crees que quemar a esa vieja bruja fue suficiente? al menos deberías dejarme un poco Fufu ¿quién dijo que solo la quemamos? use la calavera de la corrupción para lanzarle agonía mientras se estaba quemando realmente te perdiste la parte buena eres un tramposo íbamos a matarla juntos jaja, chúpalo Wolfur y yo empezamos a recordar los planos que ideamos hace mucho tiempo para matar a Grelod muchos años de planificación pero lamentablemente no podía esperar a Wolf todavía tengo el recuerdo en mi cerebro y puedo verlo en una pantalla de luz para él están ustedes dos peleando sobre cómo matar a una anciana de la manera más horrible posible Jorna interfirió sí respondimos Wolf y yo con un fuego ardiendo en nuestros ojos ustedes están enfermos voy a ver a las chicas Jorna se levantó y subió las escaleras Wolf y yo seguimos hablando durante un rato y luego decidimos visitar el orfanato juntos la única que pudimos reconocer en el lugar fue Constance ella era una de las niñas que vivían en el orfanato con nosotros y es una persona realmente amable le dejamos una suma de dinero y le prometemos enviar una donación mensual al lugar luego preguntamos acerca de nuestros viejos amigos que parecían haber visitado el lugar antes que nosotros también parecía que Akara estuvo en Riften hace un mes y vino a ver a Constance esa chica Cajiti creció y se convirtió en comerciante entre Riften y Witherun después de recorrer la ciudad durante un tiempo con Wolf y visitar a algunas personas regresamos a la posada y nos reunimos con las chicas entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿te queda algo en Riften? preguntó Alina como ya sabes, terminamos nuestro negocio con el gremio e hice un gran movimiento como Catatosco tú también hiciste actuar a la santa, lo cual fue un espectáculo realmente bueno, ¿y? la fiesta aún no ha terminado tengo un último espectáculo en mente, un espectáculo muy, inesperado algo que solo Juli puede hacer oh estoy escuchando Juli me prestó su atención tienes arañas mágicas en el cubo, ¿verdad? yo pregunté sí ¿cuántos? un ejército ¿un número? preguntó Alina no puedo decirlo, pero es demasiado, literalmente un ejército Juli confirmó está bien, ¿cómo los mantienes alimentados? todavía no eclosionaron, pero los conservaron, así que los mantengo todos sellados ella dijo no está mal, ¿qué tipo de arañas tienes? bueno, tengo muchas arañas saltadoras de fuego, arañas de petróleo, arañas venenosas y arañas de limo conocí a los tres primeros tipos del juego, pero, slime speeders ¿qué son las arañas limo? son fracasos y la mayoría de las arañas que tengo al principio, quería hacer arañas ácidas, pero sus partes internas no podían soportar el ácido y comenzaron a convertirlo en baba comen y defecan baba, por lo que son arañas de baba ¿de qué tipo de slime estamos hablando? oh, un limo muy malo, no es venenoso ni nada pero es extremadamente resbaladizo y difícil de manejar, además cuando se seca, se convierte en un pegamento muy molesto el maestro Nurelion tomó un poco de él para hacer esas cartas buen tuyas oh, ahora recuerdo, la sustancia parecida al plástico, bien, bien necesitamos todas las arañas de limo que tienes eso es suficiente tengo muchos, así que no me culpes si no puedes manejarlos siempre podemos hacer trajes anti-slime ¿verdad, Alina? no estoy seguro de lo que quieres, pero supongo que de todos modos no tengo otra opción dijo Alina no te preocupes, será divertido es algo travieso pero heroico Alina parecía emocionada no, mi bella dama esta vez estamos haciendo algo malo oh Alina parecía rechazada entonces, ¿qué vamos a hacer? preguntó Gulfur saqué un gran trozo de papel de mi anillo y lo puse delante de ellos era un mapa completo y detallado del ratuai al igual que la diferencia entre el juego y la realidad el verdadero ratuai es un laberinto que obtuvo su nombre por una muy buena razón vamos a inundar ratuai con slime speeders necesitamos que el gremio de ladrones esté ocupado con ellas mientras completamos nuestro atraco ¿y dónde está el objetivo? hice una pausa por un segundo ante la pregunta de Gulfur luego miré el mapa y señalé cierto edificio la casa del maestro del gremio de ladrones, la casa de Mercer Frey el plan se puso en marcha y todos tenían un papel que desempeñar Gulfur y John eran los únicos dos que conocieron a Riften y pudieron navegar en ratuai por lo que fueron en dos equipos el equipo John y Alina entraron en Ravjet Flagon para asegurarse de que Mercer estuviera en el escondite del gremio John usó el hechizo ojo de magia que era exclusivo de él y comprobó que la misión se puede ejecutar normalmente luego se mezcló con el gremio y comenzó una pequeña celebración diciendo que pronto abandonaría la ciudad y que esta vez quería despedirse como es debido aunque los otros miembros del gremio desconfiaban de John los regalos inusuales que les trajeron fueron suficientes para hacerles girar la cabeza los ladrones pueden estar acostumbrados a los artículos caros pero su debilidad proviene de los artículos únicos y raros John les mostró una garzúa encantada hecha de ébano que puede considerarse irrompible una daga que no causa dolor cuando apuñala a alguien una poción que puede hacer que uno vea a través de la ropa este último lo tomó delvin los dones únicos de John funcionaron y realmente hicieron que los ladrones olvidaran sus sospechas sobre él mientras había un ambiente divertido en flagón las slimespeeders comenzaron a invadir las alcantarillas era inusual ver al gran frosbite o una horda de skeevers aquí en ratuai pero las green slimespeeders eran de hecho algo nuevo los ladrones en ravejet flagón y en ideout entraron en pánico y comenzaron a luchar contra las arañas oye, delvin ¿cuándo se detectaron esos monstruos en ratuai? joder si lo sé nunca había visto criaturas tan repugnantes desde que estuve en orsinium sacaré a Alina del ratuai y me ocuparé de lo que sea que sean bien, vete el equipo John y Alina lograron mantener al gremio en ravejet flagón mientras las slimespeeders hacen la vida difícil a todos las arañas de limo se arrastraban mientras la limo goteaba de ellas causando un nivel completamente nuevo de desorden una vez que los ladrones entraron en contacto con esa limo su vida se volvió miserable era imposible poner un pie en el suelo con toda la baba alrededor pero nuestras botas especiales anti-baba funcionaron el segundo equipo, Tean Wulfur, Bjorna, Julanar y Nefertiti se movieron de la siguiente manera Nefertiti llevará el ave en cube mientras Wulfur la conduce por ratuai en la ruta que decidió anteriormente Julanar y Bjorna permanecerán dentro del cubo para preparar a las slimespeeders para que eclosionen el plan era que Wulfur y Nefertiti extendieran las slimespeeders mientras John y Alina se distraían al gremio una vez que las arañas inundaron el ratet flagón, John y Alina comenzaron a actuar cuando abandonaron el flagón John tuvo cuidado de no atraer sospechas a su alrededor y verificó dos veces que Mercer Frey todavía estaba en el escondite del gremio una vez que todo estaba claro, corrió hacia el punto de encuentro todos nos reunimos en cierta sección del ratuai Wulfur y Nefertiti parecían estar haciendo un buen trabajo oh man, demasiados asquerosos bueno, manténlo un poco bajo ahora, comencemos la segunda fase esta vez, Wulf, Jorna y Alina debían salir del ratuai y esperarnos afuera para hacer la última preparación Juli, Nefertiti y yo tuvimos que completar el atraco solos los tres nos mudamos lo más rápido que pudimos a Riftuald Manor una casa que Maben Blackbriar le regaló a Mercer y el lugar donde guarda el objeto que busco cuando llegamos cerca del sistema de alcantarillado alrededor de la mansión Riftuald me sorprendí por un segundo maldita sea ¿qué pasó aquí? ¿qué está sucediendo? preguntó Juli esta parte claramente fue reconstruida una vez más no, fue cambiada de lo que solía saber ¿de qué estás hablando? Juli volvió a preguntar mira este muro aquí, no está en el mapa también está encantado con antimagia, así que no puedo atravesarlo pensé que eras el único que tiraba, ejem, lo suficientemente capaz de encantar paredes oye, escuché eso, pero tienes razón alguien es tan paranoico como yo o incluso más puede hacer eso puedo romper la pared pero eso hará un desastre, además no podremos hacer eso las arañas restantes pasan por aquí ¿qué debemos hacer entonces? déjame pensar, estaba considerando romper el encantamiento en la pared y luego volver a establecerlo pero eso llevará tiempo oh man, ¿este muro es un problema? preguntó Nefertiti sí, 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 dame codicia bien, sólo tenía que escucharla tomó la avaricia que se mezclaba con su cuerpo y luego caminó hacia un pequeño drenaje debajo de la pared a mi lado podía sentir su ubicación dando vueltas y vueltas en su velocidad anormal hasta que apareció al otro lado de la pared brillante con codicia del otro lado, prácticamente podría teletransportarme a donde está porque, después de todo, es parte de mí desaparecí de mi ubicación y aparecí del otro lado con Juli allí nos esperaba Nefertiti buen trabajo, niña ahora estábamos más allá de la pared y en medio de algún pasillo ¿izquierda o derecha? preguntó Juli ninguno de los dos debería haber sido adelantado ¿estás seguro de que tu mapa es correcto? ella preguntó positivo, no sólo eso, este lugar no era así en mi memoria ¿qué quieres decir? ¿recuerdas cuando tomé medidas para robar la campana del templo de Mara y atraer a la gente al templo? este lugar es donde los ladrones de cadáveres solían contrabandearlos revisé el lugar después del accidente, pero no era como eso ya veo ¿pero cómo puede una estructura subterránea cambiar tanto? estaba pensando en lo mismo cuando se me ocurrió una idea ¿Mercer podría haberlo hecho de esa manera? esta es la única explicación posible ¿pero actuaría realmente de forma demasiado arriesgada? creo que usó ese artículo ¿estás hablando demasiadas tonterías, John? lo siento, respondí con indiferencia y miré el mapa en mi mano ahora tenía que identificar la ubicación que quiero y moverme según ella esa será la mejor manera de encontrarlo estaba seguro de que lo encontraría allí ya que no estaba en Mercer y estoy seguro de que no puede ocultárselo a mi ojo de la magia es posible ocultarlo en una forma no física pero estoy seguro de que la teoría es demasiado avanzada para que Mercer la comprenda comenzamos a trasladarnos al lugar donde creo que puedo tener un mejor acceso a los túneles de alcantarillado debajo de la mansión Riftúe Aldi no estaba fuera de lugar después de todo, estuve planeando este atraco durante muchos años parece que no hay camino a seguir dijo Julio cuando llegamos a un callejón sin salida no creo que nadie pueda sellar las alcantarillas por sí solo al menos debería dejar algo de espacio libre ¿por qué lo haría? ¿de verdad quieres vivir en una casa con un sistema de alcantarillado sellado? oh, ya veo eso sería demasiado apestoso probamos túnel tras túnel hasta que finalmente encontramos otro drenaje la cuestión aquí es que Mercer estaba tratando de conectar su casa con el lago en las afueras de Riftúe mientras ignoraba todas las alcantarillas de la ciudad aún así, no puede ignorarlo por completo y al menos tuvo que dejar un espacio para que pasara de lo contrario inundaría las alcantarillas estos pequeños drenajes eran fáciles de atravesar para Nefertiti mientras llevaba a codicia con ella por supuesto, no hay manera de que Enirn dejara que el gato más estimado del mundo pasara por un drenaje apestoso ella se transferiría al mundo de las sombras y pasaría por la otra versión del drenaje en ese mundo de las sombras sencillo y seguro finalmente recibimos la señal de Nefertiti para teletransportarnos y atravesamos la pared oh man, esta habitación está llena de trampas miré a mi alrededor y revisé cuidadosamente no, no lo hay John, hay uno justo frente a ti oh oh te refieres a trampas que matan gente oh, si, este lugar está lleno de esas trampas recuerdo este lugar del juego actualmente estamos bajo la mansión Riftúeal y el lugar está realmente infestado de todo tipo de trampas mortales ¿cómo logró esa persona colocar toda esa cantidad de trampas en un corredor tan estrecho? preguntó Juli la miré sonreí con picardía ¿cómo logramos meter al pequeño John en ese? ay está bien, lo siento maldita sea, estaba bromeando ¿por qué se volvió tan violenta? ¿cómo podemos proceder? el lugar está cerrado y creo que hay áreas donde Magic tampoco puede funcionar espera ¿realmente puede sellar Magic? con ese objeto, muchas cosas son posibles es un objeto trampa en un nivel completamente nuevo incluso el dios Sotasil lo valoraba mucho ¿Sotasil, no es ese el tipo que creó el Aven Cube? ¿el chico? para ser medio elfo oscuro, me avergüenzo de ti Sotasil era uno del tribunal, una persona real con poderes divinos fue adorado en Morroind y creó la ciudad mecánica una un reino fuera del espacio y el tiempo que puede avergonzar a cualquier tipo de tecnología moderna este gui está sacado directamente de un cómic de ciencia ficción está bien, está bien, haz retroceder al nerd ¿qué debemos hacer ahora? suspiro soy un objetivo demasiado grande para estas trampas y Nefertiti no puede desactivar la mecánica ¿y eso me deja? perfecto Jules se preparó y estiró su cuerpo luego miró el corredor que estaba lleno de trampas y comenzó a calcular sus movimientos aquí puedes equipar codicia en tu cuerpo podrá extraer energía de mí cuando estés en un área mágica sellada y te protegerá bien codicia se extendió sobre Juli y la cubrió de pies a cabeza luego le lancé el hechizo a acelerar y esperé a que Jules moviera tenemos menos de media hora deberías irte ahora ella asintió y caminó por el pasillo la primera parte fue una sala de placas de presión en la que un paso en falso puede conducir a un desastre tenía muchas ganas de teletransportarme, pero mi magia era difícil de sacar si me doy un día, puedo dominar la habitación sin magia, pero necesita tiempo controlé codicia para hacer que Jules caminara por el techo y evitara problemas al final de la habitación, Jules encontró un interruptor para detener el funcionamiento de las placas de presión la segunda parte fue una tonelada de cuchillas y púas para cortar es un poco misterioso como Mercer logró instalarlos Jules realizó una actuación que desafió la gravedad para evitar esas trampas la flexibilidad de su cuerpo es algo que no se puede lograr solo con esfuerzo ella es una verdadera dama araña cuando pasó el segundo nivel de trampas, las desactivó desde el final y caminé hacia ella pero mientras caminaba, pisé una placa de presión que no pude notar un pincho salió por la izquierda y otro por la derecha sin tiempo para esquivar y sin magia que me apoyara la única opción era bloquearlos con las manos desnudas y así lo hice cada mano estaba fijada en una púa que sostenía su cuerpo y lo empujaba hacia atrás John Oh man estalló una lucha y apenas pude resistir la fuerza detrás del pico con mi poder puro todos los músculos de la parte superior de mi cuerpo estaban en uso en la lucha y desaté el poder puro del físico 4 ton nivel de huesos de hierro con todo el poder en mis manos, aparté las púas y salté fuera de peligro esto estuvo cerca ¿estás bien? sí de alguna manera volví a mirar las púas que casi me jodían y dejé escapar un suspiro de alivio parecía que Mercer también tenía trampas en sus trampas es un poco molesto pensar que puede hacer todo eso con la ayuda de un objeto Julanar me ayudó a levantarme y miramos hacia adelante no hay más trampas hasta esa puerta, terminemos con esto de una vez dijo mientras señalaba la puerta al final del pasillo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, la ayudé a retroceder aún no estamos fuera de peligro miren las paredes hay cosas extrañas de metal en las paredes del último tercio del pasillo me parecieron bastante sospechosas saqué un trozo de tela del ave en cube, que apenas funcionaba en un área mágica sellada y lo arrojé al otro lado del pasillo y como era de esperar, hilos de corte finos e invisibles una trampa aterradora ¿cómo podemos cruzar esto? preguntó Juli ya lo veo todo era obvio para mí las placas de presión del primer tercio desactivan el resto de trampas solo Mercer sabe cómo caminar con ellos se lo expliqué a Juli maldita sea esto es inteligente deberíamos empezar desde el principio ella preguntó no esta es otra trampa doble si probamos las placas de presión, incluso si lo logramos, dejaremos rastros creo que es hora de dejar de seguir las reglas de Mercer Nefertiti, puedes atravesar eso en el mundo de las sombras ¿bien? si lleva parte de codicia al otro lado detrás de esa puerta hice codicia en dos platos y le di uno a Nefertiti ella desapareció en la sombra cercana y reapareció detrás de la puerta una vez que sentí su presencia, puse todo mi poder para usar telepatía teletransportarse, a través, de la avaricia fue duro pero fácil de entender ella hizo lo que le dije y usó codicia como medio a través del mundo de las sombras al alinear las dos piezas de codicia creamos un portal de las sombras que conecta dos puntos en el mundo real a través del mundo de las sombras ahora ve empujé a Juli a través del pedazo de codicia que tengo y salté a su lado después de eso aparecimos detrás de la puerta era una habitación pequeña en la que podía sentir mi magia tenía dos puertas y había muchos objetos aquí y allá esta era la habitación secreta de Mercer finalmente llegamos me levanté inmediatamente y miré a mi alrededor aquí debe estar lo que estoy buscando y aquí está tumbado descuidadamente sobre una mesa junto a algunos mapas y notas el secreto detrás de la mala suerte del gremio de ladrones la llave del esqueleto la llave esqueleto simplemente tirada descuidadamente allí mismo mi cabeza se quedó en blanco por un segundo pero al siguiente la arranqué como un rayo del escritorio para tirar un objeto así en un lugar así ¿qué clase de idiota es ella? esta es la parte superior de un artículo de colección algo cuyo valor no se puede medir con ninguna cantidad de oro o gemas entre todas las cosas valiosas en esta sala esta llave esqueleto es el elemento más importante ¿qué es la llave esqueleto? bueno, eso es algo difícil de responder vamos a ver imagínelo en la llave maestra de cualquier cosa y si eso no es suficiente para usted entonces no sé qué más lo es es un elemento que apareció en todos los juegos principales del Dead Scrolls y siempre generó mucho revuelo en las manos adecuadas o incluso en las manos equivocadas sus poderes son simplemente ilimitados es un artefacto daédrico creado por el príncipe daédrico nocturno en apariencia, no siempre toma la forma de una llave y, a veces, se manifiesta como una ganzúa en su forma de llave, se puede utilizar para desbloquear cualquier cerradura como ganzúa, es casi irrompible y puede atravesar incluso las cerraduras más duras el artefacto funciona como una herramienta para desbloquear todas las cosas y por todas las cosas significa todas las cosas físicas y no físicas y eso incluye portales, potencial, magia, materia, poder y muchas posibilidades desconocidas todo lo que se pueda activar o desactivar es posible ¿quieres crear una zona no mágica? luego bloquea la magia en la zona ¿quieres hacer agujeros en las paredes? luego, desbloquee los cimientos de un determinado sector en total mediante una llave ¿quieres construir un muro? entonces hacer lo contrario las posibilidades mi cabeza empezó a girar de izquierda de derecha con esa cosa en la mano puedo hacer muchas cosas que el juego no le permitía hacer al jugador la llave esqueleto tuvo muchas apariciones a lo largo de los años y esta vez parecía una llave con muchas proyecciones y puntas que varían en cierre el arco de la llave era una perilla negra con marcas azules y parecía bastante fuera de lugar para una llave, pero como sea aún así, el sentimiento que me dio fue muy místico y profundo entre todas las cosas valiosas que hay por aquí tú optas por esa, cosa las palabras de Jure me despertaron de mi estado es lo que busco, vámonos de aquí mientras lo decía, me alejé del escritorio pero escuché el sonido de algo rompiéndose los desagües alrededor de la habitación comenzaron a inundar su agua y la puerta de la habitación se cerró mediante un mecanismo oculto Mercer, joder maldije con ira pero recordé que no necesito la puerta de todos modos Nefertiti, quiero que salgas y recojas la otra mitad de codicia y actives las trampas que Jure desactivó eres demasiado codicioso, oh man una cosa a la vez Nefertiti respondió y desapareció ¿qué debemos hacer? Jure estaba un poco preocupada quiero que llenes la habitación con huevos de araña limo y te asegures de que eclosionen de inmediato y no te preocupes, lo tengo lancé telepatía e intenté contactar a Alina ¿qué te tomó tanto tiempo? no fue tan fácil como pensaba, hazlo ahora en eso Alina, que ya estaba afuera, comenzó a lanzar un hechizo personalizado que conecta nuestra mágica entre sí, creamos un enlace de mágica y comencé a materializarlo una vez que emparejamos nuestras longitudes de onda, comencé a lanzar teleport pero tuve una buena idea y lo dejé de inmediato miré la llave esqueleto y riega oh sí utilicé la llave en el mágica que liberé y desbloqué el espacio BZZZZ wow apareció apareció un portal real a través de él, pude ver la azotea en la que estaban Alina y ella hey saludé a Alina, cuya mandíbula se quedó boquiabierta cuando vio el portal oh, mira, soy Hon Wulfur respondió normalmente estoy seguro de que no entiende lo que hice oh man, ya terminé está bien, bien vámonos agarré a Nefertiti y Julanar y luego los empujé a través del portal como me aseguré de no olvidar nada, los revisé tras ellos miré detrás de mí y vi una grieta circular en el espacio ni siquiera sé cómo lanzar un hechizo portal y sólo lo hice con la llave esqueleto puse la llave a través de la grieta y bloqueé el espacio una vez más BZZZZ cu cu cu, ¿qué acabas de hacer con esa cosa? Alina me agarró de inmediato oh, esto larga historia, lo explicaré más tarde Wulf, ¿distribuiste los huevos de Slimy Spider en todos los lugares? sí, tendrán que lidiar con ellos durante al menos una semana más o menos buen trabajo las arañas pueden salir del ratuay pero en la mayoría de los casos son inofensivas trabajo bien hecho, muchachos han pasado tres días desde el atraco a la casa de Mercer cada día, bajaba al Rarjet Flagon y ayudaba a exterminar a las Slimy Spiders el segundo día, el rostro de Mercer estaba muy pálido y no se veía nada bien estaba leyendo algunos libros detrás de su escritorio en la oficina empezó a hacerme preguntas sobre Magic y luego me preguntó sobre libros sobre artefactos famosos afortunadamente, fue guiado por un libro llamado Tamriel y Glore escrito por Yagrun Bagarn, el último enano vivo el libro menciona los artefactos más famosos del mundo y pude ver que Mercer estaba leyendo en la página 366 esa es la página que habla sobre la llave maestra recuerdo que mencionó que los magos que buscaban proteger sus almacenes pusieron una limitación a la llave que la llave nunca sería propiedad de un ladrón durante demasiado tiempo y eventualmente desaparecería esta línea parecía haber causado que Mercer casi tosiera sangre bueno, ese encantamiento es cierto pero fue borrado en algún momento aún así, ese es un tema común entre muchos artefactos el cofre del rey Orgnum es el mismo un artefacto que puede producir oro hasta que desaparece misteriosamente una vez que hace que su usuario sea lo suficientemente rico como para avergonzar a los comerciantes más ricos el arco y el escudo de Aurel también eran los mismos ya que el arco desaparecería si su energía se usaba en exceso y el escudo abandonaría al propietario en el momento de mayor necesidad lo mismo ocurrió con el bastón de Magnus que abandona a su dueño si se vuelve demasiado fuerte para romper el equilibrio este era un tema muy común, ya que solo las personas con destinos fuertes pueden conservar estos artefactos el tiempo suficiente esa línea que hizo que Mercer pusiera una cara desagradable bueno, ya no me importa la llave es mía y la guardé en un cofre de contención algo que incluso Shadow, un remanente de un espíritu inmortal de alto rango, lo describió como un juguete complicado mientras no llamé la atención de Nocturnal, el príncipe daédrico dueño de la llave esqueleto, supongo que estoy bastante bien también le pregunté a Shadow antes de robar la llave y me dijo que el temperamento de Azura es diferente al de Nocturnal Azura puede ser una diosa orgullosa que odia las travesuras, pero su hermana Nocturnal es todo lo contrario ya que en realidad disfruta de un buen atraco, por lo que incluso podría ser bendecida por ella por robarle la llave a Mercer todo para bien entonces decidí dejar Riften después de que la ciudad comenzó a calmarse después de los tres accidentes graves que causé en una semana lo sé, lo sé, soy un niño famoso y desastroso que causó problemas a todos incluso antes de nacer pero hasta ahora, destruí la historia tanto de la historia habitual de la hermandad oscura al matar a Grelot como de la historia del gremio de ladrones al robar la llave esqueleto las cosas pueden ser como eran para la hermandad oscura ya que unirse a ellos requiere matar a alguien a quien iban a matar, y oh hombre conozco muchos de esos la historia del gremio de ladrones será el problema pero estoy seguro de que será mucho más fácil si Mercer pierde la llave maestra de hecho, arruiné la mayor parte de la historia del juego simplemente reconstruyendo Winterord y arruinando el imperio y los Stormcloax aún así, no me arrepiento el destino es una puta y sé que no me decepcionará ahora estaba sentado en el Aven Cube mientras el resto de mi grupo viajaba afuera estaba estudiando la llave esqueleto con todo mi corazón y mi mente primero, estoy súper interesado en el encantamiento original que el príncipe Daedrico Nocturno puso en la llave hablar de artefactos Daedricos es hablar de los príncipes Daedricos que los crearon ¿cómo es eso? un artefacto Daedrico es prácticamente parte del príncipe Daedrico que enviaron desde Oblivion a Mundus para hacerlo más fácil, es la misma relación entre Grele y yo un objeto con un alma y una mente fuertes que puede vincularse a otro ser para actuar como una especie de herramientas espirituales por así decirlo, Nocturnal también es conocida como la Señora Nocturna es un príncipe Daedrico cuya esfera es la noche y la oscuridad con frecuencia se la representa como una mujer acompañada por cuervos del color negro azabache de los que se dice que tienen el poder del habla su reino en Oblivion es Evergloam, un reino de crepúsculo y sombras sus artefactos además de la llave esqueleto son la capucha gris que fue usada por el ladrón más infame que jamás haya existido el zorro gris, en el que inspiré mi título capucha de gato rojo y catatosk el otro artefacto es el arco de las sombras que otorga a su usuario invisibilidad y velocidad leí muchos libros sobre Nocturnal y me preparé para leer el encantamiento en la llave esqueleto se dice que las personas que intentaron hacerlo antes nunca lograron ningún buen resultado y algunos incluso se volvieron locos al intentarlo me senté a meditar antes de hacerlo para mantener mi mente en un estado de calma luego tomé la llave esqueleto y dejé que mi conciencia entrara en la llave un segundo, dos, tres y el encantamiento comenzó a mostrarse en mi mar de conciencia poco a poco era enorme, como el mayor encantamiento que jamás haya visto en toda mi vida leerlo va a ser un obstáculo, o eso pensé una vez que escogí la primera línea dije como eeeeeeeeeeeeeee su primer script decía 21, 11, 21, 22 21, 11, 22 12, 21, 11, 21 21, 21, 12 21, 21, 22 12, 22 22, 21 11, 21, 22 21, 12, 11 11 22 12 22 21 12 21 12 22 21 21 12 11 22 21 11 22 11 21 1 22 12 1. Un código binario 1 y 2. Un código binario. Si no estuviera en un estado de concentración mental, mi reacción debería haber sido más física. Pero aún así, ¿un código binario? ¿Cómo diablos NIRM puede ser posible eso? No fue eso solo, ah. Veo. Entonces es así, eh. En el código de escritura mágica que los magos usamos para escribir magías y aplicar encantamientos, hay cuatro caracteres no utilizados, estos son 1, 0, cuye X. A los magos nos cuesta encajar suficientes comandos en un determinado hechizo. En realidad, lo que hace que los hechizos sean más difíciles entre sí es cómo está escrito el guión. Pero un código binario, joder. Puedes dar prácticamente cualquier orden que quieras en el guión del hechizo sin preocuparte por la naturaleza del hechizo. Es lo que le da a la llave esqueleto su naturaleza abierta a todas las posibilidades. Aún así, es muy complicado. Cada 8 números del código binario representan uno solo carácter. Yo, como mago, encuentro que simplificar un hechizo es muy importante en lugar de hacerlo 8 veces más largo. El código binario soluciona el problema de limitación pero muy grande de aplicar. Un enchanter capaz puede usarlo para crear un arma que pueda asustar al enemigo y calmarlo al mismo tiempo, pero la cantidad de guión necesario para escribir es exagerada. El guión escrito en la llave esqueleto fue escrito por una diosa y ella claramente estaba flexionándose al crear un objeto dominado. Suspiro. Había otro encantamiento que traduce la salida del código binario y parecía simple. Simplemente dice que uno es verdadero, bloqueado, positivo y cero es falso, desbloqueado, negativo. Después de superar la sorpresa de que el encantamiento de la llave esqueleto estuviera hecho de un código binario, saqué mi conciencia de la llave y seguí mirándola. Sistema, ¿tengo algo para leer el código binario en mis memorias? Sí, por favor. Puse mi mano sobre una pantalla de luz a mi lado y las imágenes de mi vida pasada comenzaron a aparecer en ellas. No había mucho pero al menos comencé a recordar cómo hacerlo. Bien, el encantamiento de la llave parece elegible ahora pero no estoy seguro si leerlo cambiará el hecho de que no puedo aplicarlo. La razón era simple, hay algo llamado ley de los primeros. Es lo que restringe los encantamientos que los mortales pueden colocar sobre un objeto hasta el límite de dos encantamientos. Esto fue mencionado en un libro llamado Twin Secrets que menciona que un encantador conoció a un dragón en Morroind y el dragón le enseñó la razón por la cual los mortales no pueden aplicar más de dos encantamientos. El libro decía, para hombres y elfos, el límite es dos. El dragón dijo que los hombres y los elfos tienen dos brazos, dos piernas, dos ojos y dos oídos. Le pregunté por qué importaba eso y la bestia simplemente se rió. El encantador debe tejer un encantamiento con la mano izquierda mientras teje el otro con la derecha. Los ojos deben centrarse en un solo encantamiento, mientras que los oídos solo prestan atención al otro. Cuando le pregunté por mis piernas, la bestia volvió a reír. Es difícil realizar ese proceso simplemente utilizando un código binario. Después de todo, esta llave esqueleto está hecha simplemente por el poder de un espíritu original. Suspiré y lo puse detrás de mi cabeza. Quizás algún día pueda usar el código binario para encantar pero habrá grandes límites. Además, sobre el uso de la llave esqueleto, tampoco es gratis, hay restricciones y estas son mágica. Incluso para una persona que está rebosante de mágica como yo, prefiero usar una gema del alma para proporcionar energía a la llave en lugar de usar la mía. Después de todo, así es como Mercero usó la llave. También hay otra restricción. Hay que saber para qué se va a utilizar la llave. No puedes simplemente decir oye, liberemos mi talento de mágica o rompamos la maldición que me impide dormir. El conocimiento es esencial al utilizar la llave esqueleto. Y aquí viene lo primero que quiero desbloquear. Voy a desbloquear algunas restricciones de mi potencial. Desde que comencé a meditar para cultivar la energía esencial a partir de las energías anuica y padómica. Descubrí que necesito utilizar una cierta cantidad de puntos de energía y canales de energía, puntos de acupuntura y meridianos. La cantidad de puntos de energía utilizables determinó qué canales de energía voy a utilizar en la meditación y aquí viene mi problema. Cuando comencé, sólo podía usar 22 puntos de energía y el número aumentó a 23 una vez que superé el tercer nivel, etapa de huesos de hierro, reino estructura del dragón. Ahora que obtuve la llave esqueleto, puedo hacer mucho más. Voy a desbloquear todos estos puntos y dar rienda suelta a mi potencial de meditación al máximo. Y así comencé. Tomando la posición más cómoda, comencé a meditar. Centré mi atención en circular la energía y en la llave, una vez que llegué a cierto punto, comencé a incluir la llave en el proceso y le di la orden de desbloquear los puntos de energía. De repente, como si hubiera ganado conciencia por sí solo, la llave esqueleto se disparó y apuntó hacia mí y luego apuñaló hacia mi corazón. Al principio estaba aterrorizado, pero sentí que se formaba un ojo de cerradura en mi pecho, la llave entró y griega. Hacer clic en serio. El sonido de la apertura de un punto de energía es un clic. Quería maldecir, pero comencé a sentir una nueva actividad energética alrededor de mi corazón y la meditación que estaba realizando mejoró un poco. La llave salió disparada y fue a otro punto de energía, formó un ojo de cerradura y griega. Clic suspiro. Recuperé mi concentración nuevamente y la llave siguió adelante. Me tomó mucho tiempo pero claramente pude eliminar los 64 puntos de energía. La velocidad de mi entrenamiento meditativo se disparó y sentí que mis huesos se rompían. ¡Mierda! Otro gran avance. Los avances en la etapa de huesos de hierro son muy jodidos. Todo mi maldito esqueleto se vuelve tan jodidamente doloroso. Apenas reprimo mis gritos cada vez, pero esta vez fue realmente insoportable. Gemido. Apenas pude mantenerme firme pero estaba peor que antes. El proceso que debería tardar unos minutos casi está tardando más. La razón era clara. No se trataba de un solo avance, sino de dos avances. Y aquí viene el segundo, prepárense para el impacto. Gemido. Me dolía muchísimo, y encima de todo en la espalda. Estos golpes de dolor que rompen huesos son las partes en las que debo mantener enfocada mi meditación. Piense en ello como tribulaciones menores entre los niveles pequeños. Solo me pregunto qué tan malo será en niveles superiores. Me calmé y comencé a disminuir la velocidad de mi meditación para poder despertar. Mi visión era más clara que antes cuando abrí los ojos y mis sentidos se intensificaron. Me di cuenta de que saltar dos niveles de una vez es realmente increíble. Ahora estoy en el nivel 6, etapa de hueso de hierro, reino estructura del dragón. Puedo convocar Sixfire Wyrms desde mi alma, pero todavía no soy bueno manejándolos. Estaba en mi espacio privado en el Avencube y Alina estaba sentada al otro lado de la habitación meditando. Usé telepatía y hablé con ella. Mantén la calma, solo soy yo. Quiero que sigas concentrándote en la meditación y que no te distraigas con lo que suceda. Ella no puede responderme de todos los modos, así que supongo que no detener su entrenamiento es una aprobación. Tomé la llave esqueleto que flotaba frente a mí y me senté detrás de ella. Cuando puse la palma de mi mano en su espalda, comenzó a sentir sus puntos y canales de energía y cómo meditar. Te ayudaré ahora, así que no entres en pánico. Mientras le enviaba ese mensaje telepático, preparé la llave esqueleto y comenzó a enfocarla en sus puntos de energía. Hizo lo que esperaba y formó un ojo de cerradura en su cuerpo. Cuando lo coloqué en el ojo de la cerradura, se escuchó un clic. Seguí siguiendo los puntos de energía en el cuerpo de Alina. Ella tenía menos puntos de energía abiertos que yo, alrededor de 18 por su cuenta. Su entrenamiento meditativo tuvo que enfrentar una fuerte resistencia en el cuello de botella del reino a estructura del dragón. Estuve casi dos horas sentado detrás de ella y abriendo sus puntos de energía. Una vez que pudo usar todos sus 64 puntos de energía, una enorme energía salió disparada de ella y comenzó a avanzar hacia el reino a estructura del dragón. Su piel se enrojeció y su calor aumentó, la niebla la rodeó y el dolor apareció en su rostro. Estas son las señales. A ella también le iba bien. Me alejé de ella para recuperar la energía que usé para abrir todos sus puntos de energía y velar por ella. Pasó otra hora y parecía estar terminando, lo único que le quedaba era escupir sangre negra impura y estar ahí gemido. Y aquí viene. Alina escupió la sangre negra y siguió tosiendo. Conozca el sentimiento. Esto es increíble. Felicidades. Me senté a su lado para calmarla, su cuerpo estaba pasando por un golpe de calor después de romper el límite de la gente normal. Mientras se calmaba, me miró con los ojos muy abiertos. «Eres mi héroe». Y me abrazaron. «Bueno, de nada». Se tomó su tiempo para calmarse y luego me acosó con preguntas sobre lo que hice. Ella es una persona realmente curiosa. «¿No quieres saber qué más puede hacer esa llave? Solo haz algo absurdo, por favor. Venir. Tomé su mano y crucé la habitación donde guardamos nuestras cosas privadas. En cierto lugar encontramos lo que buscábamos. ¿El huevo?» Ella preguntó. «¿Qué más? Vamos a abrirlo». Simplemente puse la llave esquelética en el recipiente de malaquita que sellaba el huevo y se formó un ojo de cerradura. «¡Guau!» Alina quedó impresionada. Parecía que el sello necesitaba una cantidad considerable de poder, así que usé una gema del alma para apoyar el proceso y. Yriega. «¡Click!» Para ser una tecla, ¿tiene bastante efecto de sonido, no? De todos modos, la malaquita se abrió y se levantó el sello. Cuando Alina estaba a punto de celebrar, aparecieron grietas en el huevo. «¡Espera!» «¿Se está, se está rompiendo?» Ella empezó a entrar en pánico. «¡Está saliendo del cascarón, idiota!» «¡Cinco humanos y un gato en forma humanoide se reunieron alrededor de un huevo para verlo eclosionar!» El huevo, que era más grande que un huevo de avestruz, mostraba fuertes signos de vida. Alina estaba sentada y cantando una canción de vida de las enseñanzas druidas mientras calentaba el huevo con mágica. Cada uno de nosotros estaba revelando en voz alta nuestros pensamientos sobre lo que había en el huevo. «¡Mis pensamientos son una serpiente marina gigante!» «Lobo, ¿quieres apostar?» «Jon, te dije que no es un reptil, Wulfur. Aunque puede ser un Cliff Racer.» «Jorna, ¿un corredor de acantilados?» «Fueron azotados por las manos de un santo Dunmer.» «Nadie quiere que vuelvan a la vida nunca más, son pesadillas.» «Julio, no es nada de eso, es algo que pela.» «Jon, buena suposición, oh man.» «Nefertiti, lo único que quiero es que sea un dragón.» «Jon, sabes que es imposible. Los dragones no ponen huevos y no tienen nada que ver con el apareamiento.» «Julio, no es de extrañar que Alduin quiera destruir el mundo.» «Jon, bonita.» «Lobo, choca los puños, ¿puede ser un nuevo tipo de gato?» «Nefertiti, me gusta la idea.» «Jon, punto punto punto, el resto, o tal vez pueda ser un Fénix.» «Jon, ¿qué es eso?» «Lobo, un pájaro místico que no existe.» «Jorna, n barra t.» «No hay ninguna mención a los Fénix en los juegos hasta ahora, así que no puedo crearlos.» «Tom, oh, hola.» «Jon, ¿cuánto tardará en nacer el bebé, oh man?» «Nefertiti está saliendo, mira.» «Tan pronto como Wulfur dijo eso, la cáscara del huevo se abrió ligeramente y de la charla, salió un fuerte chillido de pajarito.» «Mira, es un pico.» «Es un pajarito.» «Dijo Julio.» «Todos a su alrededor se quedaron en silencio mientras observaban cómo eclosionaba el huevo.» «El pájaro que estaba dentro comenzó a romper el caparazón poco a poco.» «Una vez que pasaron unos minutos rompiendo una parte del huevo horizontalmente, comenzó a salir.» «El huevo se abrió muy lentamente y pudimos vislumbrar lo que había dentro.» «Lo que pudimos decir sobre el poluelo fue que su tamaño es el de un gato adulto, que es muy grande para un poluelo.» «Su cuerpo no tenía plumas y era tan rosado que en realidad era una criatura recién nacida.» «Todos estábamos haciendo aahue.» «Cuando lo vimos.» «Alina dejó de cantar y miró atentamente al pajarito.» «Empujó más la cáscara del huevo y por fin pudimos ver su apariencia.» «¿Q, qué es eso?.» «Exclamó Wulfur.» «Nunca he visto algo así en mi vida.» «Jule también parecía ignorar a la criatura.» «Alina parecía tener una idea, pero Jorna y yo supimos de inmediato cuál era.» «Tenía grandes ojos de color azul oscuro que se veían debajo de sus párpados de recién nacido y además su pico era de color oscuro.» «Algunas plumas que aún estaban húmedas, parecían blancas como la nieve pero en su cabeza había algunas plumas azules.» «Eso no es nada extraño ya que las rarezas ni siquiera han comenzado todavía.» «Primero, su tamaño, que era realmente grande pero eso ya lo hemos notado.» «En segundo lugar, tiene orejas, unas grandes que crecen en la parte superior de la cabeza, a diferencia de otras aves que las tienen en una posición más baja sin siquiera sobresalir de su cuerpo como esta ave.» «En tercer lugar, tenía una cola, larga y parecida a la de los animales.» «Por último, tenía cuatro extremidades y dos pequeñas alas en la espalda.» «Un grifo.» «Jorna y yo quedamos estupefactos de inmediato.» «No hay forma de que aparezca un grifo aquí, en Skirim.» «Los demás nos miraron esperando una explicación, pero estábamos demasiado ocupados dando vueltas a la situación.» «¿Un grifo?» «¿Debería ser una criatura originaria únicamente de las Islas Summerset?» «Preguntó Alina.» «Recuerdo que John mencionó algo sobre grifos en el pasado.» «Así que ese es uno.» «Wulfur miró al pajarito con curiosidad.» «¿Cómo puede esa criatura estar aquí?» «¿Y en manos de los velas sangrientas sobre todo?» «Me preguntaba.» «Eso no es todo, los huevos de grifo son imposibles de eclosionar en circunstancias normales.» «Jorna también preguntó.» «Bueno, tenemos un hijo favorito de Kine.» «Como Kine es la madre del hombre y la bestia, entonces es bastante normal.» «Ella le cantaba todos los días y seguía calentándolo con mágica.» «Yo dije.» «¡Oh, ya veo, pero cómo llegó esto a Skirim.» «Ella preguntó.» «No me preguntes.» «Tú eres quien creció entre los filemanes así que al menos deberías tener una idea.» «Yo dije.» «En absoluto.» «Lo único que sé es que algunas razas raras de grifos» «Todos desaparecieron después de la crisis de Oblivion.» «Fue una pérdida enorme para la fuerza militar del dominio.» «Ella dijo.» «El dominio.» «Ya veo, es por eso que los Talmor estaban impulsando el ataque a Hapetzfoyi» «y entregaron una lista de demandas a la Astenpire Company.» «Grabé algo.» «No me digas, los Talmor están buscando a ese bebé y grifo.» «Alina entró en pánico.» «Djorna y yo suspiramos.» «Incluso si lo son, no importa ahora.» «Nació contigo y no hay manera de que reconozca a nadie más como compañero que no sea la persona que le cantó.» «Dijo Bjorna.» «Todos miramos al bebé grifo y suspiramos.» «Grifos.» «Bueno, eso es inesperado.» «Los grifos, o grifos para algunos, son criaturas voladoras grandes y carnívoras con cuerpo de león y alas, garras y pico de ávila.» «Aparecen en la isla Summerset.» «La ciudad de Sunort tiene un grifo vivo como mascota.» «Los grifos blindados también son montados por los caballeros grifos de Welkinar en Cloudwest.» «No se sabe que los grifos busquen carne mortal, pero defenderán su territorio ferozmente.» «Estas criaturas normalmente no pueden ser domesticadas, pero eso no significa que no puedan ser domesticadas.» «Aunque por lo que leí es muy difícil.» «Primero, uno debe adquirir un huevo de grifo sin matar a la madre, buena suerte con eso, y debe incubarse con magia.» «Lo que hizo Alina, que fue cantarle al huevo y proporcionarle mágica desde que lo encontramos, fue la razón principal por la que eclosionó de inmediato.» «No hay otra forma de incubar el huevo de un grifo.» «Y después de eso, la que incubó el huevo, Alina en ese caso, debería ser la responsable de él a partir de ahora.» «Le brindaremos apoyo en materia de conocimientos como a su familia.» «Yo dije.» «¿Puedo decirte qué darle de comer, creo que John tiene mucho hígado de res, ¿verdad?.» «Dijo Bjorna.» «Sí, lo hago.» «Mi receta de hígado de res de Alejandría puede devolverle la vida a un dragón muerto.» «Puedes tener un poco de hígado de crudo para alimentar a la cosita.» «Lo aprobé.» «¿Entonces ustedes no están ayudando más que eso?.» «Alina preguntó mientras inclinaba la cabeza.» «Bjorna y yo parecíamos obviamente estar saliendo del apuro.» «¿Tú también leíste ese libro, prima?.» «Lo hice y no me voy a acercar a esa cosa.» «¿De qué se trata eso?.» «Preguntó Ulfur.» «¿Sabes por qué los grifos sólo crecen en Summerset?.» «No.» «No hay ninguna razón en particular, pero piensa en ello como una unión hecha por el universo.» «No hay gente más arrogante que un alto elfo de Summerset y no hay criatura más arrogante que un grifo.» «Una pareja perfecta, diría yo.» «Yo dije.» «Además, ten cuidado con las picaduras.» «Dijo Bjorna.» «Alina parecía no escucharnos mientras acariciaba al bebé Grifo con el dorso de su mano.» «Es un macho, así que no estoy seguro de cómo llamarlo.» «Alina dijo.» «Pensé que sería una hembra, así que prepararé algunos nombres.» «Puedes nombrarlo después de alimentarlo.» «Los filemanes que están protegidos por Auguardian hacen eso.» «¿Puedes pedirle ayuda al tío Eremont?» «Dijo Bjorna.» «Además, el maestro Nurelion y la maestra Faralda son los únicos altos elfos en los que confiamos, así que también podemos preguntarles.» «Dijo Julanar.» «Bueno, me alegra de que todo salga bien, pero terminemos las cosas aquí.» «Dije mientras comenzamos a ocuparnos con lo que tenemos.» «Alina tiene que cuidar al bebé Grifo, por lo que iba a estar ocupada mucho tiempo.» «También quiero abrir los 64 puntos de energía a Julanar, Wulfur y Bjorna e ir a preparar la cena.» «Lo creas o no, solo Wulfur y yo podemos cocinar por aquí.» «En cuanto al viaje que estamos realizando, Wulfur me dijo que nos detuvimos en algún lugar del bosque al oeste de Riften.» «Nuestro destino era la casa de mi antiguo maestro.» «Tan pronto como terminé todas las tareas que tenía, salí del cubo y comencé.» «A este ritmo, debería tenderle una emboscada al viejo bastardo antes de que despierte, o eso pensé.» «Silbido.» «Una flecha aterradora se disparó hacia mí con una espesa intención hostil.» «Todo el pelo de mi cuerpo se erizó y salté lejos del caballo Flammeatronach que estaba montando.» «La flecha alcanzó al Atronach y lo destruyó en un segundo.» «Maldición.» «Todo lo que puedo hacer es saltar detrás de una roca y sacar un arco.» «Este viejo tonto se despertó antes de lo que pensaba.» «Oye, viejo.» «No me dispares, maldita sea.» «Soy yo.» «Grité pero nadie respondió.» «Saqué un buen arco del cubo e hice una muesca en una flecha, traté de disparar desde la cobertura pero mi flecha fue alcanzada por otra flecha.» «Estos viejos huesos, es Hon.» «¿Homs?.» «Respondió una vieja voz.» «Soy yo, Hon Dare.» «El hijo de Nurina.» «¿Eh?» «Mierda, ¿puedes ni oírme?» «¿What?» «Este viejo ya ni siquiera puede oír.» «¿Cómo puedes disparar también?» «Estoy saliendo.» «Dije mientras levantaba las manos.» «Salí de mi refugio y avancé lentamente.» «Parecía haber muchas trampas alrededor del área pero puedo evitarlas todas.» «Después de todo, este hombre me enseñó sobre eso.» «Froki, vamos viejo.» «Soy yo Hon.» «Lo llamé pero no parecía responder.» «Un gigante.» «Lo oí preguntarse.» «¿En serio?» «¿Después de todo lo que hemos pasado?» «Ni siquiera puedes reconocer al joven más guapo de Nirm.» «Me hice mucho daño.» «Oh.» «Escuché esa idiotez en algún lugar antes.» «Estaba ese chico del que no recuerdo su nombre.» «La voz vino detrás de mí.» «Salté de inmediato y vi a un anciano caminando lentamente con un arco y algunas flechas.» «Echas en la mano mientras estaba camuflado por pastos y hojas.» «Soy yo.» «Soy ese niño que no recuerdas.» «Oh, Hon, espera.» «Volvió a colocar una flecha.» «¿Eres un gigante?» «No.» «¿Has comido o has sido comido por un gigante?» «No.» «HMMM, ¿quién eres tú otra vez?» «Soy Hon.» «Oh, claro.» «Me resulta familiar.» «¿Puedes siquiera verlo?» «Mal.» «Entonces, ¿cómo puedes apuntar así?» «Me irritó el viejo irracional.» «¿Para disparar no es necesario apuntar?» «¿Ustedes las ratas de la ciudad ni siquiera lo saben?» «¿Sabes qué?» «Ya ni siquiera voy a tomar nada de eso.» «Finalmente espeté.» «Jejeje.» «Sígueme, niño.» «Froki pasó junto a mí, mientras se reía.» «Este tipo es el anciano más irracional que el conocido.» «Froki Wettet-Blade, mi mentor de combate durante cinco años.» «¿Cómo te vas, Froki?» «¿Eh?» «¿Dije.» «¿Cómo va?» «¿Por qué estás gritando?» «¿Entonces puedes oírme?» «¿Eh?» «¡Aaaar!» «Jeje.» «Seguía Froki por el bosque.» «¿Hiciste lo que te dije que hicieras?» «Pregunto.» «Sí, cacé todas las bestias que mencionaste, subí los siete mil escalones, una bestia me reconoció como compañero y me arrastré juntos a la luna, de hecho, mauramos.» «Acarrear es para perros paganos.» «Enumeré las tareas que me recomendó Afroki hace unos tres años.» «¿Lo hiciste, eh?» «¿Y encontraste un gato?» «Fufú.» «Ni siquiera podrás imaginar lo linda y esponjosa que es.» «Me jacté.» «Suspiro.» «Mira tu tamaño y lo idiota que eres, ¿cómo llegaste a ser tan grande por el bien de Kine?» «Esa es toda la historia, ¿te importaría escuchar?» «Digas.» «Bueno, después de que dejé Riften, comencé a contarle mi historia al viejo Froki.» «Caminó por el bosque recogiendo setas y revisando las trampas que hacía.» «Hubo bastante cacería y parecía que estábamos de fiesta.» «Pasó una hora y llegamos a su choza en el bosque.» «Froki tiene un poco de influencia en mí, él es quien me inspiró a seguir mi fe en los gatos.» «Este chico tiene el mismo caso ya que también dedicó su vida a sus creencias.» «Es un fanático de Kine.» «Odia al panteón imperial que considera a Kine como Kinaret y se burla de ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.» «También odia la vida en las ciudades y vive enteramente en el bosque.» «Un cazador, un guerrero, un superviviente.» «Este hombre me enseñó muchas cosas desde que Nurina me lo presentó.» «Ella le salvó la vida una vez cuando se encontró con un aquel arre de brujas contra el que él estaba luchando y admiraba su forma de vida y su capacidad de luchar y aprovechar la naturaleza para su beneficio.» «Luego me arrojó hacia él y le dijo que me enseñará.» «No fue fácil aprender de una persona mayor como él, pero lo logré.» «Sin embargo, Wulfur tuvo dificultades con él.» «Entonces, después de todo lo que te he enseñado, no sólo llegaste a ser una rata de ciudad, sino que estás construyendo tu propia ciudad.» «Parece que te dispararé después de todo.» «Tsk, guarda eso antes de que te lastimes, viejo.» «Silbido silbido.» «Mami.» «Joder.» «El anciano sostuvo el arco al revés y disparó mientras me daba la espalda.» «Última oportunidad.» «Dí algo que quiero escuchar.» «Yo, sí.» «Obligué a la gente del imperio a aceptar el templo de Kine que construí en Winterhold.» «No les gustó, pero lo obligué de todos modos.» «Oh, lo hiciste.» «Esas son buenas noticias.» «Finalmente guardó el arco.» «¿La señora, cómo está?.» «Preguntó por Nurina.» «Enseñando y dando órdenes a la gente en Winterhold.» «Así que todos se mudaron allí.» «¿Qué hay de su amigo?.» «Froki preguntó por Wulfur.» «Él está conmigo.» «Yo dije.» «Punto punto punto.» «Entrecerró los ojos y miró a su alrededor.» «No hay nadie aquí.» «¿Crees que soy ese viejo?.» «Eres así de viejo.» «Sí, soy viejo pero todavía puedo escuchar el bosque.» «No hay nadie más que tú y yo.» «Hay tres cazadores de orcos a una milla de distancia al norte.» «Punto punto punto.» «Estaba sin palabras.» «Puede ver que hay tres cazadores de orcos a una milla de distancia.» «Pero no puede oírme.» «¿Ante quién se supone que debo quejarme ahora?» «Este anciano es druida pero no tan bueno como Alina.» «Todavía es astuto y tiene mucha más experiencia como cazador y superviviente.» «Aunque Wulfur está en el cubo y no hay manera de que Froakie pueda saberlo.» «Todavía quería probar esa pequeña victoria sobre él.» «Apunté con el anillo que tenía en la mano al centro del batido y saqué a Wulfur del cubo.» «Wulfur, que apareció de la nada y siguió mirando a izquierda y derecha, vio a Froakie y se quedó helado.» «Entonces, es mágico, te volviste bueno.» «Dijo Froakie y miró a Wulf.» «Hol, viejo Froakie, oye.» «Wulfur todavía estaba traumatizado por la última vez.» «Tsk.» «Froakie chasqueó la lengua y miró hacia los conejos que estaba desmantelando.» «Entonces, ¿qué les trae por aquí?» «Wulf y yo nos miramos y luego hablé.» «Estamos aquí para visitar.» «¿Y?.» «Forkie pareció leer nuestras mentes.» «Hay algunas cosas sobre las que queremos preguntarte.» «El resto salió del ring cuando supieron que habíamos llegado a nuestro destino.» «A diferencia de cómo nos conoció, Froakie fue súper amable con las chicas.» «Incluso le enseñó a Julia a disparar flechas hacia la espalda.» «Le rogué que me enseñara eso durante años pero él simplemente, maldita sea.» «Ya puedo decir el motivo.» «La habilidad y el talento de Julia como tirador me superaron con creces.» «No soy un mal arquero pero tampoco soy un genio.» «Lo extraño sucedió cuando Froakie vio a Alina.» «Se dirigió a ella como la civil de Kine de inmediato.» «Parecía que era miembro de los Guardianes de la Arboleda y conoció a Alina antes cuando fue reconocida como la hija favorita de Kine.» «Entonces, ¿alguno de ustedes está interesado en las pruebas sagradas de Kine?.» «Preguntó Froakie.» «Ya lo hice pero no recibí mi token.» «Yo dije.» «Fue parte de la iniciación a mi título, así que estoy bien.» «Dijo Alina.» «Wulfur, Djorna y Julia nunca antes habían experimentado estas pruebas.» «Recibirán su ficha.» «¿Ustedes tres, están interesados?.» «Preguntó Froakie.» «Siempre quise hacerlo.» «Dijo Jorna.» «Sí, hagámoslo.» «Wulf, que falló una vez en el pasado, decidió acompañarlo de todos modos.» «¿De qué se tratan estos juicios?.» «Preguntó Julanar.» «Pruebas de caza en nombre de Kine para demostrar tu habilidad como superviviente contra alguna bestia espiritual.» «No tienen nada de peligroso.» «Yo dije.» «¿Y la recompensa?» «Una bendita señal de Kine.» «Un poderoso artefacto que otorga buena salud y poder.» «También pacificará a las bestias si has pasado por la peregrinación a la garganta del mundo que ambos hicimos, es por eso que decidí retrasarla hasta ya terminé la peregrinación.» «Oh, ya veo. He realizado la peregrinación para obtener la poderosa ficha, ¿verdad?» «Correcto.» «Bien, estoy dentro.» «A diferencia del juego, las pruebas de Kine no requieren que uno deambule por Skirin para cazar algunas bestias espirituales, están por todos los bosques del Rift.» «Froki llevó a los tres a una hoguera donde inició el ritual y los envió a cazar.» «Alina y yo nos quedamos y conversamos con Froki sobre esto y aquello.» «Mi razón para venir aquí fue conseguir mi ficha y preguntarle a Froki sobre algunas estrategias para defender Winterhold.» «El hombre puede andar solo por el bosque como si aquí fuera el rey y ni una sola criatura se atreverá a cruzarse con él.» «Incluso los infames osos y troyes del Rift se ven amenazados por él.» «Me dijo cómo cubrir el sur y el oeste de Winterhold y sugirió algún tipo de árbol que pueda crecer en los páramos helados de Winterhold.» «Siempre quise tener una pequeña arboleda allí y hacer que Alina trajera algunos sprigans y la habitara para que algún día se convirtiera en un pequeño bosque, así que seguí el consejo de Froki.» «Al día siguiente, las tres personas en el juicio sagrado de Kine regresaron con la primera caza de las bestias.» «El espíritu lobo, Skever y Mudkrat fueron las primeras tres bestias.» «Los segundos tres fueron Sabercat, Mamot y Bear, que son demasiado difíciles y llevarían unos días.» «Afortunadamente, mis amigos son mucho más fuertes que yo cuando hice esa prueba por primera vez y lo lograrán, el espíritu Mamot es un dolor de cabeza aunque, afortunadamente, no puede hacer mucho daño como espíritu.» «Mientras los esperábamos, Alina y yo meditamos en el bosque durante días mientras cuidamos al bebé Grifo.» «Oh.» «Y finalmente le elegimos un nombre.» «Después de una larga lucha entre los nombres faraónicos, dracónicos y nórdicos, lo llamamos Loktur, que era una mezcla de todo lo que teníamos.» «Luk en el idioma dragón significa cielo y tur significa señor supremo.» «También tenía la misma rima que Luxor, que es una antigua ciudad egipcia.» «De todos modos, lo llamaremos Luxolud para abreviar.» «Una cosa más, el maldito pájaro se comió todo mi hígado de res.» «Casi lloré pero parecía que se hacía más fuerte así que todo para bien.» «Las pruebas de Kine tomaron otra semana hasta que nuestros tres divertidos lograron cazar a sus bestias y aceptaron la última tarea de cazar a un poderoso espíritu. «Nuestra estancia en casa de Froki se prolongó un poco y pasó una semana.» «Luk creció muy rápido de un pollito indefenso a un novato descarado, pero el poder de Alina como favorita de Kine trabajó en él y fue muy obediente con ella, y me odiaba mucho.» «También tenía muy buena relación con Nefertiti y se llevaban muy bien.» «Ella siempre actuaría como una hermana mayor y cuidaría de él.» «Él también fue muy obediente con ella.» «Sólo creo en los gatos, así que no me importa un estúpido grifo o algo así.» «Aún así, la pluma blanca que empezó a crecer en él era súper esponjosa.» «Unos días más tarde, Wolf, Jorna y Juli regresaron de la caza y le entregaron la prueba a Froki.» «Encendió su hoguera y realizó el ritual una vez más.» «Al final, nos entregaron cuatro tokens.» «Ficha de Greater Kine protege de las bestias.» «Otorga resistencia.» «Calma a los animales salvajes.» «Comunica con la naturaleza.» «Calma el clima.» «Fortifica el Tum.» «Es como el paquete premium de Kine, todo en uno.» «Aunque Kine me bendiga, esto también es tan bueno como la bendición.» «Las primeras tres habilidades que otorga son para las fichas comunes y las tres últimas son para las fichas mayores.» «Escuché que cada druida necesita una ficha mayor para iniciar la práctica, no es que me interese ni nada.» «Simplemente lo encuentro mucho mejor que el amuleto de Talos que siempre uso.» «Lo último que necesitábamos de Froki era que Alina supiera quién iniciar una prueba sagrada y conociera algunos secretos.» «Froki felizmente le brindó a Alina lo que sabe y se alegró mucho de saber que tenemos la intención de convertirlo en una prueba común en el templo de Kine.» «Creo que no puedo pagarle lo suficiente a este hombre, pero al menos sé cómo evitar que un desastre le caiga encima a su hijo que vive en Elgen.» «Nos despedimos del anciano y volvemos a la carretera.» «Próxima parada, Witteroon.» «Deus em kiteéكم,ってる, en el templo de Kine.» «No più a partir de ahí le rite ello le rite, en el templo de Kine.» « Sierra Hendalne.»